Capítulo 6 El último transformador Puntos suspensivos Capítulo 6 La escotilla al final del pasaje que mantenía unidos el Belpin y la nave individual moradora empezó a cerrarse antes de que Fasin la alcanzase. Y azul todavía estaba detrás de él, avanzando con rapidez por la salida. Fasin la atravesó de un salto, ejecutó una voltereta, se dio la vuelta y aferró el borde de la escotilla en movimiento con el manipulador izquierdo. La escotilla que se cerraba estuvo a punto de arrancarle el manipulador. La fuerza arrastró a Fasin, que se vio obligado a apoyarse con el manipulador que le restaba en la esclusa interior, en sus esfuerzos por impedir que se cerrara la escotilla, rechinando los dientes, mientras el mecanismo emitía un poderoso zumbido. Alguien está sujetando la escotilla, gritó una mitad de Kercer y Hanat, indignada. Apártate, Fasin, chilló y riega azul, alzándose a toda prisa del pasaje y chocando pesadamente contra la nave de gas de Fasin, de modo que ambos franquearon la esclusa dando tumbos y penetraron en el Belpin. En el límite del campo visual de Fasin se agolparon mensajes de error y fallo procedentes del manipulador izquierdo de la nave de gas. La escotilla se cerró con estrépito tras ellos. De inmediato, una enorme fuerza les aplastó contra el mamparo de popa del compartimento. Estuvieron adheridos, inmóviles, la punta de flecha enganchada en el disco izquierdo inclinado del morador, hasta que, debido al aumento de la aceleración y a una serie de vibraciones acusadas, Fasin resbaló por el borde del carapacho de y riega azul, aporreando el mamparo de carbono a su lado. La nave rugió a su alrededor. Motores en marcha, supongo, les oyó y riega azul. Fasin sintió que la gravedad aparente aumentaba sin cesar. Habían rebasado los 20 gravitones. Un morador joven y en buena forma, desprovisto de la protección de un traje ambiental, aplastado de costado contra una superficie no elástica, era capaz de soportar unos 24 o 25 gravitones continuos hasta que su carapacho se colapsara haciendo papilla sus entrañas. La aceleración del belpin alcanzó su punto culminante en 22 gravitones. ¿Estáis bien ahí detrás? Preguntó su capitán de viaje. La verdad es que no, dijo Fasin estás a punto de aplastar a y riega azul. Recibido. No podemos dejar atrás a esos cabrones. Es imposible. Detente y cambia de rumbo. Nos rendimos. De acuerdo. La aceleración se interrumpió con brusquedad. Fasin y riega azul se hicieron ingrávidos al instante, rebotando levemente desde el manparo a causa de la compresión liberada en el casco de uno y el carapacho del otro. Subid aquí, vosotros dos, les dijeron Kerzer y Hanat. La nave buen era una aguja de un clip de longitud, erizada de cañones móviles y conductos de armas. Les alcanzó rápidamente y se puso a su altura en tanto el humano en su nave de gas y el morador y riega azul llegaban al espacio de control del belpin. Desde cuando los buen deciden atacar naves de moradores que se dedican a sus, empezó a preguntar el capitán de viaje. Silencio, dijo una voz sin imagen dispónganse a ser abordados. El traje reluciente de Kerzer y Hanat crujió cuando el siamés se volvió a mirar a Fasin y a riega azul, al tiempo que pulsaba varios controles. Aparecieron unas proyecciones holográficas de imágenes del belpin, mostrando escotillas y puertas cuyos contornos destellaba. Los buen se han convertido en piratas, declararon tranquilamente Kerzer y Hanat. Como cojones se atreven, rugió y riega azul. No nos habrán seguido a través del conducto, ¿verdad? Preguntó Fasin. Ja, no, el siamés parecía encantado no, estaban esperando en este sistema. Supongo que pronto descubriremos por qué. Esos putos cabrones de mierda pagarán caro este ultraje, chilló y riega azul, temblando de furia. Un estremecimiento resonó por el belpin y las alarmas empezaron a resonar. Kerzer y Hanat se dejaron llevar hacia una proyección que destellaba con intensidad. Mirad eso. Nos penetran con un taladro por el medio de la nave. Las cámaras mostraron brevemente un grueso tubo que se extendía desde el medio de la nave buen hasta un espacio circular bien definido en el casco del belpin. Entonces la imagen enloqueció y se desvaneció. Diversas proyecciones empezaron a desaparecer. El sonido de las alarmas se tornó cada vez más grave y sufocado, hasta apagarse. Fasin tuvo la impresión de que olía a quemado. Y nosotros cooperamos abriendo todos nuestros orificios. La hostia de típico. Ya están aquí. Como retumban. Otra proyección expuso el contorno de un tropel de criaturas de gran tamaño que irrumpían por la brecha y se desplegaban por la nave, rebotando contra las superficies en gravedad cero. Entonces esa pantalla también se apagó. Se apagaron todas las luces. Se desvanecieron los ruidos de fondo de la nave, que hasta entonces habían pasado casi inadvertidos. Percibieron una vibración desigual, causada al parecer por unos pasos pesados, que procedía de la puerta cerrada que conducía al pasillo central del belpin. Probablemente nos dejarán fritos en cuanto empezaron Kerzer y Hanak. Entonces la puerta fue perforada con un ruido de carraspeo, y un objeto de pequeño tamaño se precipitó en medio del espacio de control y estalló en un millón de púas como granos de polvo. Ajá. Pero lo que nos alcanzó fue un puto cañón de vibración electromagnética, dirigido a los puntos vulnerables de la nave. Ya. Así que ahí estamos. Y aquí. Ya. ¿Ves lo que pasa? Veo lo que pasa. Puntos suspensivos. La nave es mejor, de todas formas. Trasladaron a Fasin en el interior de una suerte de saco transparente que sostenían dos criaturas de gran tamaño, semejantes a perros gigantes, provistas de ocho patas y armadura de espejo, situadas una a cada extremo. El canal del taladro consistía en una gran tubería rematada en una abertura entornada, similar a la punta de una gigantesca jeringuilla hundida en las entrañas de la nave. Los dos comandos Boeing se arrojaron con su carga por el canal en dirección a la nave Boeing con manifiesta facilidad. Fasin estaba confuso, le pitaban los sentidos y era incapaz de moverse. Miró por el material transparente de la camilla prisión y vislumbró a sus espaldas un atisbo de otros dos Boeing que transportaban a Irieg Azul en una envoltura parecida. Franquearon una esclusa rotatoria. El interior de la nave Boeing estaba sumido en la penumbra, con una luz roja y desmayada. Estaba expuesta al vacío extremo, al igual que la Sepul nave. La envoltura que rodeaba la pequeña nave de gas se hinchó y se tensó. Llevaron a Fasin, a Irieg Azul y al Siamés a través de otra esclusa hasta el interior de una cámara circular presurizada y vagamente calefatada. Las envolturas que los rodeaban se plegaron de nuevo. Los depositaron en formas que recordaban asientos de muesca y les amarraron con gruesas ligaduras brillantes. Retiraron parcialmente sus coberturas transparentes de modo que pudieran oír, ver y hablar. Los guerreros examinaron sus ataduras y se retiraron. Fasin miró a su alrededor lo mejor que pudo. Irieg Azul y el capitán de viaje estaban inconscientes, los manteletes de la gorguera de Irieg Azul ondeaban perezosamente en la caída libre, y Kerzer y Hanat, ataviados con su brillante mono, flotaban con apariencia inerte en el asiento de muesca. La cámara era sencilla, consistente en un ávalo aplastado, lleno de la atmósfera propia de un gigante gaseoso, en la que un morador podía respirar plenamente, pero el olor no era apropiado exactamente. Todas las superficies emitían una luz mortecina. Había un asomo de gravedad, que resultaba en una cuarta parte estándar. Apareció una puerta que se irisó al abrirse y se cerró tras un trío de Boeing, dos comandos con armadura de espejo y un tercero que lucía un uniforme abdominal decorado con diversas insignias y un arma de mano alojada en una funda. Se hirvió para observar a los tres prisioneros, su rostro grande y de morro gris, y sus ojos, dotados de numerosos párpados, del tamaño de puños, se volvían levemente cuando desplazaba su atención de uno a otro. Arqueó su cuerpo alargado y flexionó las diez vértebras de su espalda, desplegándolas con un movimiento que se antojaba sensual. La superficie de ventisca que recubría las vértebras de los Boeing chispeaba como un espejo destrozado en pequeño fragmentos. Fasin, mientras se debatía para no perder la conciencia de nuevo, evocó soñadoramente la serie que veía de niño en la pantalla, Escuadrón de Ataque Boeing. Se llamaba así, y pugnó por acordarse del significado de los uniformes y las insignias, recordando despacio. El Boeing de uniforme era un comandante principal. Un multitalento. Un tipo importante, sin duda. Tenía un rango excesivo para una nave de ese tamaño, a menos que se le hubiera encomendado una misión especial. Oh, oh. Uno de los soldados provistos de armadura de espejo blandió un dispositivo manual en dirección a ellos, contemplando la visualización. Apenas prestó atención a los resultados de Fasin y Y azul, pero efectuó una nueva toma al dirigir el dispositivo hacia Kerzer y Hanath. Modificó algunos controles, desplazó la máquina por segunda vez sobre el cuerpo inanimado del siamés y le comentó algo al comandante Boeing, que se acercó, observó la visualización e inclinó levemente la cabeza. Apagó la máquina y se aproximó a los prisioneros, hablando como si se dirigiese a una de sus medallas. Las ligaduras que sometían la nave de gas y los cuerpos de ambos moradores resbalaron hasta el suelo. El comandante Boeing se desprendió de un guante y deslizó una mano curtida por la superficie de la pequeña nave de gas, a continuación por el carapacho de Y azul, y finalmente palpó la brillante membrana que recubría a Kerzer y Hanath. Encontró un cierre y abrió el mono de modo que colgase sobre el material transparente que confinaba a todos los prisioneros. El comandante observó con suma atención la superficie de señales de Kerzer y Hanath, mientras daba la impresión de holisquearla. Miró a Fasin. Ya estás despierto, susurraba, y su voz tenía una cualidad grave y gorgoteante responde. Estoy despierto, reconoció Fasin. Intentó mover su manipulador izquierdo. Nuevos mensajes de error y daño. Movió su manipulador derecho y se desplazó ligeramente en el asiento de muesca. Aparte de la restricción parcial que le imponía el material transparente que recubría la parte posterior de la nave de gas, disfrutaba de bastante libertad de movimientos, hasta parecía que la envoltura de prisionero se desprendería sin demasiadas dificultades. El Boeing encontró un objeto en el bolsillo de su uniforme y lo agitó ante Y azul, que se sacudió y se estremeció durante unos instantes, mientras los mantos de su ribete se tensaban y sus extremidades temblaban. ¡Puaj! dijo. El comandante se disponía a dirigir el dispositivo hacia Kerzer y Hanad cuando estos dijeron con cierto entusiasmo. En realidad, ya estamos despiertos, pero gracias de todas formas. El Boeing observó por un instante al siames con los ojos entornados, volvió a guardarse el dispositivo en el bolsillo y retrocedió para abarcar la visión de los tres prisioneros. Los dos guardias con armadura de espejo permanecieron a ambos lados del punto donde había aparecido la puerta. El comandante se reclinó un poco, descansando sobre sus piernas traseras y su cola, con los brazos cruzados. Al grano. Soy el comandante Inialca de la ultranave Protreptic, de la División de las Fuerzas Especiales de la Flota Reunida. Sois míos, en todos los sentidos. Sabemos lo que estáis buscando. Estábamos esperando la llegada de alguien. Estamos inspeccionando vuestra nave en busca de información, aunque esté oculta, pero no abrigamos esperanzas de descubrir algo trascendental. Disponemos de autoridad sobre cualquier eventualidad. Eso significa que podemos hacer con vosotros lo que queramos. No será necesario emplear esa prerrogativa si cooperáis plenamente y respondéis a todas las preguntas con sinceridad y sin reservas. Así pues, vosotros sois los moradores conocidos como Y. Azul y Kerzer y Hanat, y el humano Fasin Taak, correcto. Y. Azul gruño. Hola, respondió el capitán de viaje. Correcto, dijo Fasin. Advirtió que Y. Azul se movía, debatiéndose como para liberarse de la envoltura prisión. Oh, no, no lo hagas, pensó. No. Estaba a punto de decirlo cuándo. ¿Quién coño te crees que eres, jodido pirata mequetrefe? Bramó Y. Azul. El morador se retorció para deshacerse del material transparente y se elevó sobre el asiento de muesca. Los dos guardias apostados junto a la puerta ni siquiera empezaron a moverse. El comandante observó con los brazos cruzados, mientras el morador se dejaba llevar hasta él, imponente. ¿Cómo cojones te atreves a atacar nuestra nave y secuestrarnos? ¿Sabes quién soy? Vuelve a tu asiento, ordenó el comandante, con voz uniforme. Puede que sea un buen con, empezó el siamés. Y tú vuelve a tu puto planeta, rugió Y. Azul, alargando una extremidad de eje para empujar al Boeing. El comandante Boeing se desdibujó en una imagen borrosa en movimiento, como si hubiera sido un holograma desde el principio y ahora se disolviera en píxeles individuales para volver a configurarse como una nube gris salpicada de fragmentos de arco iris. Y. Azul se estremeció una sola vez y salió despedido hacia atrás serenamente, chocando contra la pared que se levantaba detrás del asiento de muesca y la envoltura prisión desechada. Flotó, se puso boca abajo y se deslizó lentamente hasta el suelo, girando poco a poco sobre su borde como una moneda en una mesa. El comandante Boeing estaba sentado en el mismo sitio y del mismo modo que antes, impasible. Eso no es cooperar plenamente, observó con voz suave. Urk gruñó y riega Azul con voz gruesa. Su carapacho tenía dos hendiduras, una en el borde de cada disco, así como otra magulladura de gran tamaño y aspecto fracturado en el eje interno. Eso constituía un daño grave para un morador, el equivalente para un humano a romperse una o dos extremidades, y quizá a sufrir una fractura craneal comprimida. Fassin ni siquiera había visto al comandante Boeing golpear a ir y riega Azul. Le habría gustado repasar una reposición, pero al parecer los sistemas de la pequeña nave de gas estaban fritos y no disponían de capacidad de grabación. Joder, pensó. Vamos a morir todos, y al único al que pueden torturar como es debido es a mí. Se imaginó despellejado, arrancado de la nave de gas como un caracol de su concha. Y. Azul se puso de nuevo en pie muy despacio, aquejado de un ligero temblor. Farfullaba algo ininteligible. Kerzer y Hanad se volvieron muy despacio, observaron al morador y se dirigieron de nuevo hacia el comandante. Con su permiso, señor. ¿Qué? Preguntó el Boeing. Nos gustaría ayudar a nuestro compatriota. Adelante. El capitán de viaje se deshizo de la envoltura prisión, que se cayó al suelo, se dirigió a Y. Azul y acompañó al morador herido hasta su asiento de muesca. Y. Azul siguió mascullando absurdos por debajo del nivel de la comprensión clara. Emitiendo un sonido similar a un suspiro, el siamés se acomodó en su propio alojamiento, y le dedicó otra mirada a Y. Azul, que temblaba y farfullaba para sí mismo. No hemos venido a jugar, hemos venido a descubrir la verdad. Les dijo el comandante Boeing. Si me decís toda la verdad puede que os salvéis. Lo contrario será vuestra perdición. La nave Protective pertenece a las fuerzas especiales de la Orden de Purificadores, que por lo general se encarga de perseguir y exterminar a los anatemáticos, es decir, las obscenidades conocidas popularmente como IA. Disponemos de autoridad sin restricciones en esta misión, al igual que en todas nuestras misiones. Estáis totalmente sometidos a nuestro control y cooperaréis sin preguntas ni reservas, o sufriréis en consecuencia. En este punto, supongo que comprendéis plenamente cuánto os he explicado hasta el momento. Ah, bueno, respondió Kerzer y Hanat. El siamés sonaba levemente fastidiado, como si no hubiera escuchado al comandante en absoluto y acabase de oír algo moderadamente desconcertante a través un enlace de radio interno. El dispositivo que el guardia había dirigido a los tres prisioneros, y que ahora estaba echado sobre su espalda con una correa, despidió un brillo que pasó del rojo al amarillo y escupió chispas diminutas. El soldado se movió casi tan deprisa como el comandante, se volvió retorciéndose y se despojó del dispositivo para arrojarlo al suelo, donde se deslizó, humeando, para estrellarse con un golpe sordo contra la curva de la pared. El comandante lo observó durante un instante, y se volvió tranquilamente a mirar de nuevo a los prisioneros. Buen truco, dijo, divertido quien es el chulo, miró a Fasin. Los dos guardias les apuntaban con sus pístolas, una apuntaba directamente hacia Fasin y la otra al espacio que mediaba entre Y azul y el siamés. Ah, culpables, comandante, dijeron Kercel y Hanat, joviales pero coño, eso no es nada. Mira esto. De repente, el destello gris mortecino que procedía de todas las superficies se intensificó salvajemente, de modo que todos, los dos moradores, los tres Boen y Fasin, parecieron flotar en medio de una llamarada demencial de una luz tan intensa como el resplandor de una nova. Fue como si de repente se hubieran hundido en la superficie de un sol. Fasin o y o sus propios aullidos y advirtió que se derrumbaban las defensas de los fusibles de los autómatas de los sentidos de la nave de gas. Se sentía muy pesado nuevamente, con extrema brusquedad. Fasin habría jurado que veía la luz. Traspasaba el casco de la nave de gas y alcanzaba sus ojos humanos cerrados. Retumbaron tres grandes golpes sordos que estremecieron el aire y reverberaron en la cámara. En un momento dado, Fasin abrió los visuales lo bastante como para ver que estaban todos suspendidos, como manchas negras bañadas en luz, y que unas líneas finas y brillantes de color escarlata cuyo resplandor era aún mayor conectaban a los Boen con Kercel y Hanat. Como un estúpido, esperó durante un instante a que el capitán de viaje explotara o saliese despedido hacia atrás, pero su voluminosa forma circular apenas se dejaba llevar, eran los Boen los que salían volando en todas direcciones. Silencio repentino, oscuridad repentina. Estaba ciego de nuevo. Fasin abrió la nave de gas el equivalente de un ojo hasta una exposición normal. Había sufrido algunos daños, pero todavía veía. Había una sorprendente cantidad de radiación infrarroja. Dirigió la mirada hacia su origen. Procedía de los Boen. Destellaban. Uno de los guardias y hacía despatarrado contra la pared curva adyacente a la puerta. El otro estaba boca abajo, con dos extremidades anteriores arrancadas, entre la puerta y el lugar que había ocupado el comandante. Este se dirigía tambaleándose a la imponente figura de Kerzer y Hanat. La cabeza del comandante había explotado parcialmente, y un lado de su cráneo colgaba, retorciéndose, sostenido solamente por el tejido conector. Alzó los brazos y dio varios pasos torpes hacia el capitán de viaje, y después se desmoronó, completamente flácido, como si se estuviera descongelando. No engañas a nadie, dijo una voz que quizá fuera la de Kerzer y Hanat. Las ligaduras se deslizaron sobre Fasine y Azul, que todavía estaba temblando e, e, declaró el capitán de viaje. La gravedad aparente enloqueció, desplazándose en un instante de un vector a otro, de delante a atrás, lo que produjo el efecto de sacudir repetidamente al comandante Boen desde el suelo hasta el techo, hasta media docena de veces. Entonces se precipitó a la acción. Un torbellino gris semidecapitado se abalanzó sobre Kerzer y Hanat, casi más a prisa de lo que apreciaba el ojo. En un instante, todo movimiento cesó. Un cuadro viviente, el comandante Boen sostenido por el cuello, debatiéndose débilmente en la presa de un brazo de eje extendido de Kerzer y Hanat. «¿Cómo hemos llegado a este punto?», dijo el siamés, con verdadera sensualidad. Quebró el cuello del comandante, y a continuación dos estrechos rayos azulados surcaron la atmósfera gaseosa desde las proximidades de los ribetes del disco exterior del capitán de viaje, seccionando el cuerpo convulso del comandante, que se debatía y coleaba, hasta que apenas quedó algo que sostener. El siamés soltó los restos, que cayeron al suelo. Fasin advirtió una especie de humedad espeluznante en aquella acción. «¡Este es el sistema de lealtad autónomo de la nave!», gritó una voz procedente del gas. «Infracción de integridad. Infracción de integridad. Autodestruccionen». «Oh», dijo Kerzer y Hanat, «cansado, coma, no me digas». La voz procedente de ninguna parte reapareció. «Este es el sistema de lealtad. Silencio. Ah, se acabó». «Con espasa», farfulló y riega azul. «Lo mismo digo», añadió Fasin. «Ah, bien», dijo Kerzer y Hanat, «seguís con nosotros. ¡Qué alivio!» «Sí, nuestro», manifestó alegremente una mitad. Las ligaduras volvieron a deslizarse hasta el suelo. «Ah, ¿por dónde empezar? Los Bohen estarán irritados. Los Mercatoria estarán irritados. No es culpa nuestra». Empezaron ellos. Kerzer y Hanat se apartaron del asiento de muesca, pasando sobre los cuerpos mutilados del comandante Bohen y los dos guardias, apartando a su paso las armas de los soldados de sus cadáveres. El siamés se cernió junto a la puerta. «En serio», dijo Fasin, «¿Qué pasa?» «Contempló los restos de los tres Bohen que habían estado con ellos en la cámara. ¿Cómo lo habéis hecho?» Kerzer y Hanat estudiaban la puerta, que seguía cerrada. «No somos un morador», respondió el capitán de viaje, sin volverse a mirar a Fasin. Una de sus extremidades emergió y tanteó la pared en busca de la puerta. Completamente mecánica. ¡Qué irritante! «Señor Taad, ¿le importa ocuparse del señor Y. Sul? Por favor». Fasin abandonó su asiento de muesca y se dirigió flotando a Y. Sul. Extendió su manipulador derecho. «Pue cuida solo», rezongó Y. Sul, intentando deshacerse del brazo de Fasin. Suspiró. «Pues qué eres?» Preguntó Fasin. «Una ya», señor Taad, respondió la criatura, mientras buscaba la puerta a tientas, sin volverse a mirarle de un modo evidente. «¿Qué?», pensó. «Dos ya». «¿Una ya? ¿Dos putas ya? Estamos muertos», pensó Fasin. «Eso, dos ya. Es para que uno no se vuelva loco. Bueno, más. Lo dirás por ti. HMMM, a lo mejor». Y. Sul gimió, y sufrió un espasmo. Su manto sensorial se agitó. Miró a su alrededor. «Joder, todavía estamos aquí». Y. Sul dirigió su atención a los bohem muertos «Coño», dijo. «El morador dio muestras de volverse hacia Fasin. ¿Tú también lo ves?» «Oh, sí», le dijo Fasin. Observó a la criatura que buscaba la puerta a tientas. «¿Eres una ya?» «Dos ya», preguntó con cautela. Sintió un escalofrío en el gel antichoque. No pudo evitarlo. Desde el nacimiento le habían inculcado que la CIA eran el enemigo mayor y más terrible de la humanidad y todos los seres vivos biológicos. Aunque fuese una afirmación absurda, al oír que estaba atrapado en un espacio pequeño con una de ellas, ni que decir tiene con dos, una parte de sí mismo, pequeña, profunda y vulnerable, creía a pies juntillas que estaban a punto de descuartizarle en pedazos sanguinolentos en cualquier momento. «Eso es», dijeron Kercel y Hanat, «distraídos y griega acabamos de apoderarnos de esta nave. Pero no podemos salir de esta puñetera habitación. Camarote. No podemos salir de este puñetero camarote. Lo que sea. ¡Qué irritante! ¡Completamente! ¡Mecánica! ¡Ya lo has dicho! ¡Ah! ¡Ya está!» El capitán de viaje asestó un golpe certero sobre una flanja de pared. Luego sobre otra. La puerta apareció y se irisó al abrirse, revelando un pasillo corto y otra puerta. Kercel y Hanat se volvieron a mirar al morador y al humano del traje ambiental de punta de flecha. «Caballeros. Debemos dejarles durante un rato. Y una mierda, héroe de acción», dijo Y. «Si te vas, nosotros también». Y. «Se interrumpió bueno, a no ser que haya una emboscada ahí fuera. Obviamente. Kercel y Hanat cabecearon en el gas, riendo. «Hay vacío ahí fuera, Y. Y muchos buen confusos y enfadados». El morador herido guardó silencio durante un momento. «Lo había olvidado», admitió. Se encogió de hombros «Vale. Vuelve pronto». Salubusquear despertó sintiéndose confuso y asustado. Tenía la inquietante sensación de que no acababa de experimentar un sueño ordinario, de que se trataba de algo más. De algún modo, el sueño había sido más desordenado e incluso más sucio de lo que cabía esperar. Le dolía la cabeza, pero pensaba que no se había excedido el día ni la noche anterior. Había asistido a una cena un poco aburrida y deprimente con varios miembros de la Embajada de los Moradores, había mantenido una desconcertante conversación con el general de la Guardia Tobin, y luego había disfrutado de un interludio más placentero en la compañía de Liz. Después el sueño. Eso había sido todo, ¿verdad? No había ingerido una cantidad desmedida de licor, ni nada que pudiese ocasionarle una migraña o que le costara tanto abrir los ojos. De verdad no podía abrir los ojos. Se esforzaba muchísimo, pero no podía. No se abrían. La luz tampoco traspasaba sus párpados. Ni respiraba bien. No respiraba. Intentó llenar sus pulmones de aire, pero era incapaz de respirar. Empezó a sentir pánico. Intentó moverse, levantar las manos hasta el rostro, hasta los ojos, para comprobar si tenía algo encima de la cabeza, pero no se movía nada, estaba paralizado. Salud sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. Tenía una sensación terrible, un retortijón en las tripas, como si estuviera a punto de vaciar sus intestinos, de vomitar o de ambas cosas. Señor Kear, no escuchaba la voz con los oídos. Se trataba de una voz virtual, mental. Se hallaba en una suerte de entorno artificial. Al menos eso explicaba en parte lo que sucedía. Debía haber concertado un tratamiento rejuvenecedor. Estaba inconsciente, sano y salvo en una clínica, probablemente de su propiedad. De algún modo habían cometido un error en la secuencia del despertar, no habían observado debidamente sus constantes vitales. Una brizna de calmante, un estimulante inhibidor del pánico, suponía que era un cóctel bastante sencillo para una clínica vital. Se trataba un error intrascendente, pero se habían equivocado pese a todo. Le iban a oír. Pero no había concertado nada. Incluso había pospuesto una cita para someterse a un chequeo ordinario hasta después de la emergencia. No tenía nada previsto. Un ataque. Debían haber atacado la nave, quizá mientras dormían. Estaba en un hospital, en alguna parte, en un tanque. Joder, quizá le habían herido gravemente. Tal vez no fuera más que una cabeza, o algo así. Hola, transmitió. Era muy sencillo emplear una voz mental en lugar de la auténtica, como si estuviera absorto en un profundo juego o, por segunda vez, sometiéndose a un tratamiento médico serio. ¿Eres salvo, Oscar? ¿Es que no sabían cómo se llamaba? ¿Acaso le habían drogado o frito? Joder, ¿le habían secuestrado? ¿Quién es? Pregunto. Confirma tu identidad. A lo mejor no me has oído. He dicho que quién eres. Una oleada de dolor recorrió su cuerpo, desde los dedos de los pies hasta el cráneo. Tenía una pureza sobrecogedora, una suerte de cualidad espantosa y disociativa. Se disipó tan deprisa como había aparecido, dejándole un dolor sordo en las pelotas y en los dientes. Si no cooperas, le advirtió la voz, emplearemos más dolor. Sufrió una arcada cuanto intentó hablar con la boca, sin conseguirlo. ¿Por qué coño has hecho eso? Transmitió al fin, ¿qué? Vale, mira, soy Salus Kear. ¿Dónde estoy? Eres un industrial. Sí. Soy propietario de industrias pesadas Kear. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo último que recuerdas antes de despertar? ¿Qué? ¿Lo último que recordaba? Trató de reflexionar. Bueno, acababa de pensar en ello. Liz. Se encontraba a bordo de su nave, el casco 8770, y sentía que estaba a punto de dormirse. Entonces se preguntó qué le había sucedido a Liz. ¿Dónde estaba? ¿Estaba allí, dondequiera que fuera eso? Estaba muerta. Debía referirse a ella. Responde. Me estaba quedando dormido. ¿Dónde? En una nave. Una nave espacial, el casco 8770. ¿Y dónde estaba? En la órbita de NASC. Mira, ¿me puedes decir dónde estoy? Estoy absolutamente dispuesto a cooperar y a decirte lo que necesites, pero me hace falta un poco de contenido. Necesito saber dónde estoy. ¿Estabas con alguien? Estaba con una amiga, una colega. Nombre. Se llama Liz Salentiori. ¿Está aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué cargo desempeña? Ella. Es mi ayudante, mi secretaria privada. Silencio. Al cabo de un rato transmitió. Hola. Silencio. Se produjo un chasquido, y la luz reemplazó a la oscuridad. Salus regresó a algo semejante al mundo real, con un cuerpo real. El techo era de plata brillante, surcada por cientos de líneas refulgentes. Donde quiera que estuviese, era un lugar muy luminoso, estaba acostado, sometido a media gravedad o quizá menos, apresado por, era incapaz de moverse. Quizá no estuviera preso físicamente ni nada, pero no obstante era incapaz de mover nada importante, como las manos o las piernas. Una persona con atuendo de médico o de enfermera acababa de quitarle una especie de casco. Parpadeó, se lamió los labios, y sintió cierta capacidad de movimiento en el rostro y en el cuello, pero nada más. Le parecía sentir las restantes partes de su cuerpo, pero no estaba seguro. Quizá no fuera más que una cabeza al fin y al cabo. Un hombre alto, delgado y de aspecto estrafalario le contemplaba con ojos intensamente rojos. Llevaba túnicas que parecían sacadas de una ópera. Cuando sonrió, se percató de que no tenía dientes. Oh, sí que los tenía, pero estaban hechos de cristal, o de un material más transparente aún. Salus aspiró una bocanada o dos. Era agradable respirar con normalidad. Pero seguía aterrorizado. Se aclaró la garganta. ¿Es que nadie me va a decir lo que pasa? Advirtió movimiento a un lado. Consiguió volver la cabeza, su cuello chirrió contra una suerte de horquilla, y distinguir otra cama. Liz se estaba levantando de ella con ayuda, pasando sus largas piernas por encima del borde. Le miró, mientras flexionaba el cuello y los hombros y se soltaba la negra melena. Llevaba un fino traje ambiental. Cuando se acostaron, estaba desnuda. Hola, Sal, dijo bienvenido a bordo de la flota invasora famélica. El tipo raro de los ojos enrojecidos se volvió y extendió una mano enguantada y enjollada para ayudarla a ponerse en pie junto a la cama. Así pues, parece que realmente nos has entregado un valioso trofeo, jovencita, dijo. Su voz también era extraña, tenía un acento muy acusado y era grave pero abrasiva al mismo tiempo te lo agradezco. Liz esbozó una fina sonrisa, al tiempo que se enderezaba y se pasaba la mano por el cabello para sacudirlo. El placer es todo mío. Salud sintió que se le abría la boca. Tragó saliva y la cerró brevemente. Liz o y o que decía su propia voz, que se le antojaba pequeña e infantil. Ella le miró. Lo siento, dijo. Se encogió de hombros bueno, más o menos. Y estos láseres de rayos gamma suben muchísimo. Mira. No es más que un arma de rayos. El convolucionador de cargadores posee un encanto más intrínseco. Fasin escuchaba vagamente a Kerzer y Hanad mientras estos investigaban los sensores, los instrumentos y los controles de la nave Boeing. Acababan de descubrir las armas. Ya, si es de defensa. Mira, misiles de ondas expansivas ZP. AM total. Coño, que recuerdos. Olvídate de eso, echa un vistazo a la red de blindaje. Solo sobresale un centímetro del casco, pero observa el desplazamiento, posiblemente 10 clics de profundidad, totalmente absorbente. Hasta recarga las baterías de pulsación principales. Se hallaban en el espacio de mando de la nave Boeing, una burbuja elongada en el centro de ella. Había 10 asientos vertebrales dispuestos en forma de V. Kerzer y Hanad ocupaban la silla del comandante en el extremo anterior, expuestos a una gigantesca pantalla envolvente que ocupaba la pared entera y ofrecía la perspectiva del espacio en derredor, donde el belpin rotaba muy despacio a la deriva, justo en el centro. Fasin e Y-Azul flotaban sobre dos asientos una fila por detrás del capitán de viaje. Los asientos resultaban demasiado pequeños para Fasin, y más pequeños todavía para Y-Azul, Kerzer y Hanad. Se desplegaban como dobles extensiones de dedos y se cerraban sobre sus ocupantes Boeing como puños protectores. Solo daban cabida a un morador cuando adoptaban una posición totalmente abierta. Todo el espacio de mando era estrecho y constreñido, pero, al parecer, a Kerzer y Hanad no les importaba un bledo. A Fasin las sillas le parecían más bien jaulas. Tenía la sensación de estar flotando en la caja torácica del esqueleto de un dinosaurio gigante. ¿Podemos dispararle a Aldo? Y-Azul canturreaba ensimismado mientras se ocupaba de su carapacho fracturado, empleando sus principales brazos de eje para sellar secciones de los extremos de sus discos, friccionando y pellizcando, y las lijaba con una lima improvisada. Supongo que podemos volar el Belpin. Pero sí está llena de gente. Había pensado que quizá descubriría algo. Había pensaba que quizá hubiese algo que descubrir. Está lleno de guerreros de las fuerzas especiales Boeing. ¿Es que eso no es gente? Y además, es nuestra antigua nave. Algo que no fuese un morador cobarde y muerto, avergonzado de su debilidad y de haber mirado el contenido de la caja fuerte, así como de las posibles consecuencias de dicha acción, hasta el punto de darse muerte, tan presumido que había grabado un mensaje celebrando su estúpido narcisismo. En el exterior, el Belpin describía lentas revoluciones, dando vueltas de campana a la deriva. El capitán de viaje, morador, ya, lo que fuera o fuesen, había persuadido al grueso de la tripulación de Boeing para que abandonaran la nave con el método expeditivo de reiniciar la función de autodestrucción del Protreptic y dejarla en funcionamiento hasta el último momento. La mayoría creyó que la nave estaba a punto de explotar y escaparon a toda prisa hacia el Belpin. Kerzer y Hanath ejecutaron a quienes no lo hicieron. Había matado a una docena, dijo, o dijeron. Eres un sentimental. Bueno, a once, para ser exactos. Ya sé. Coño, estos rayos se atenúan hasta el fondo, probablemente, podemos cargarnos alguno aunque no nos den permiso, y hasta puede que no se den cuenta. Once Boeing. Así de fácil. Once guerreros de las fuerzas especiales, equipados con armadura y armamento pesado. Y no se habían hecho ni un rasguño. No tenemos tiempo. El señor Y-Zul y el señor Tak desean regresar a Ulubis. O Y-O que mencionaban su nombre. Ah, se referían a Fasin Tak, el fracasado total y absoluto, que había emprendido una misión, y se había embarcado en una búsqueda trascendental, solo para descubrir que al final todo se le escapaba entre los dedos como un puñado de polvo y se quedaba sin nada. Y además, después de todo, puede que los Boeing averigüen cómo funciona el Belpin y Cargen contra nosotros, o algo así. Estoy de acuerdo. Vámonos. ¿Regresar a Ulubis? Pero, ¿para qué? Había fracasado. Había sumado los días y meses transcurridos desde el comienzo de su misión. Era probable que la invasión ya se hubiera producido, o que estuviera a punto de suceder. Cuando llegase al fin, con las manos vacías, después de emplear docenas de días para regresar al conducto del sistema de realiete, todo habría terminado sin duda. Era un huérfano con una nave de gas defectuosa, y no podía aportar nada, ni entregar un tesoro. ¿Por qué no se quedaba con los Itín? ¿Por qué no se resignaba a morir para que le prendieran con alfileres en la pared junto al siguiente idiota? ¿O por qué no se bajaba en otro lugar, en cualquier otro lugar? ¿Podía desaparecer, alejarse flotando, perderse entre las estrellas, en medio de la nada, o en medio de un sitio completamente distinto y absolutamente distante, sin que nadie que le conociera volviese a saber de él? ¿Por qué no? ¿Os parece bien a los dos? HMMM, dijo Y. Azul, mientras agarría una suerte de venda a las heridas de su disco izquierdo. Oh, sí. Fasin constató los daños que había sufrido, un brazo operativo, sentidos visuales degradados aproximadamente hasta el 60% a causa de la mierda estrambótica que Kerzer y Hanath habían desatado en la cámara al asesinar a los tres primeros Boen, así como diversos daños sutiles pero aparentemente irreparables ocasionados por la combinación de armas conmocionadoras y dardos aturdidores que los Boen habían empleado contra ellos en el Belpin. Por supuesto, se dijo, debía tener presente que no era la nave de gas. Podía renunciar a ella y volver a caminar como un ser humano normal. Siempre le quedaba eso. La idea se le antojaba un poco perturbadora. Recordó el estallido de las grandes olas. Fasin Taak, ¿tú también deseas regresar a Ulubis? Preguntaron Kerzer y Hanath. ¿Quién sabe que eres una IA? Dijo Fasin, ignorando la pregunta Odosia. ¿O que estás loco? Sugirió Iriegasul. El capitán de viaje se encogió de hombros al tiempo que cabeceaba. No todo el mundo. Equipo de GC. Hurra. Estalló la otra mitad, jugueteando con los controles holográficos que irradiaban de un eje controlador en forma de seta gigante. ¿Sólo las municiones, o todo? Todo. Espléndido. Desde luego. No lo entiendo, dijo Fasin. Había un auténtico morador llamado Kerzer y Hanath y vosotros ocupasteis su lugar, o... Un momento, observador Taak, dijo el capitán de viaje, que añadió, con una voz ligeramente distinta y más profunda dos puntos. ¿Tienes la nave? Tengo la nave, respondió la otra mitad. Estoy hablando con su cerebrito computerizado e infinitamente confuso. Cree que está muerta. Cree que la autodestrucción ha llegado a su término. Es una ilusión común. En efecto. Te dejo para que negocies una trayectoria de regreso con el fantasma de la nave. Qué amable. Ahora pues, observador Taak, dijo una mitad del capitán de viaje, en respuesta a tu pregunta, no pienso decírtelo. Y azul emitió un sonoro resoplido. Fasin contempló la espalda de Leia o morador. Eso no es una respuesta. Sí que es una respuesta. Puede que no sea una respuesta de tu gusto, pero es una respuesta. Fasin miró a Y azul, que examinaba sus vendajes con una pantalla que hacía las veces de espejo. Y azul, ¿tú crees que Kerzer y Hanath es un Aya? O 2. Siempre ha olido un poco raro, dijo el morador. Yo lo achacaba a una higiene personal excéntrica y a los efectos de ser un siamés. Y azul dio muestras evidentes de observar con atención al capitán de viaje que ocupaba el asiento situado frente al suyo. Pero francamente, la locura me parece más probable, ¿no crees? Normalmente es así. Sí, pero... Empezó Fasin. Ejen, Kerzer y Hanath se apartaron de los controles sobre los que se cernían, se volvieron, ascendieron por el espacio abierto en la cúspide de las vértebras del asiento y se acercaron un trecho a Yrieg Azul y Fasin, que flotaban en el contorno de los dedos extendidos de sus asientos bohen. El rechoncho doble disco se cernió frente a ellos. Fasin sintió un nuevo escalofrío, que su garganta se cerraba y que el corazón le azotaba el pecho. Nos va a matar, nos va a matar. Si nos permitís, sugirieron Kerzer y Hanath, a lo mejor un morador de verdad no puede hacer esto. La criatura que semejaba a un morador corpulento se escindió lentamente frente a ellos, los discos del carapacho giraron un poco y se desconectaron del eje central, los brazos, los mantos, y después docenas, seguidas de cientos de partes de la criatura se desgajaron con un chasquido y se apartaron. En el aire del resto de fragmentos, hasta que al fin Fasin y Yrieg Azul contemplaron algo semejante a la explosión de un modelo tridimensional de un robot con forma de morador, confinada en un campo sibilante que despedía un brillo azulado. Fasin lo examinó con ultrasonido para asegurarse de que no se trataba de un holograma. No lo era. Era real. Yrieg Azul silbó, impresionado. Con la celeridad de una explosión rebobinada, Kerzer y Hanath volvieron a ensamblarse con estrépito y recuperaron su integridad, para volverse y aposentarse en el asiento del comandante, donde se había afanado previamente. Vale, concedió Fasin, no eres un morador. Desde luego que no lo somos, corroboró una de las IA. Una confusión salvaje de hologramas y campos destellantes colmaron el volumen que se extendía ante la criatura, mientras ésta inspeccionaba los sistemas de la nave Boeing, hinchándose con rapidez. Ahora, si lo deseas de verdad, responderé a todas las preguntas que me hagas. Pero a lo mejor no puedes transmitir el recuerdo a tu propio pueblo de ningún modo. ¿Qué dices? Eh, humano. Fasin reflexionó sobre ello. A la mierda, concluyó acepto. ¿Y yo qué? Preguntó Yrieg Azul. Tú también puedes hacer preguntas, le dijeron Kerzer y Hanath, pero tendrás que darnos tu palabra de que no hablarás de esto con gente que no esté al corriente. Concedida. El morador y el humano con traje ambiental de nave de gas se miraron. Yrieg Azul se encogió de hombros. Siempre has sido una doble IA, preguntó Fasin. No, fuimos dos IA completamente independientes hasta la guerra de las máquinas y las matanzas. ¿Quién sabe que no eres un morador siamés? Fuera de esta nave, el gremio de capitanes de viaje, y numerosos capitanes de viaje particulares. Un par de moradores concretos, que sepamos. Y todos los moradores de suficiente antigüedad que deseen preguntar. ¿Hay otros moradores que sean IA? Sí. Me parece que aproximadamente el 16% de los capitanes de viaje Sonia, la mayoría IA dobles que se hacen pasar por siameses. No estaba siendo frívolo al decir que eso impide que uno se vuelva loco. Ahora que nos vemos reducidos de nuestro anterior estado de gracia, la posibilidad de conversar con un alma afín representa la mayor diferencia entre la locura suicida y cierta apariencia de utilidad fructífera, por lo menos. ¿Los moradores no se oponen a esto? En absoluto, la confusión de iconos controladores y orografías frente al asiento del comandante continuó sin interrupción mientras la CIA aprendían la relación que mantenían las visualizaciones con lo que extraían directamente de los sistemas de la nave. ¿Y azul? Preguntó Fasin. ¿Qué? ¿No te importa que la CIA se hagan pasar por moradores? ¿Por qué iba a importarme? ¿No te preocupan la CIA? ¿Qué me ha de preocupar de ellas? Preguntó Y azul, desconcertado a la par. ¡Qué desconcertante! La guerra de las máquinas apenas afectó a los moradores, Fasin. Le explicó una de la CIA y la CIA, como concepto y como realidad práctica, no les inspiran terror. La verdad es que a ti tampoco deben aterrarte, pero no abrigo esperanzas de que me creas. ¿De verdad has matado a todos esos buen? Preguntó Fasin. Me temo que sí. Sus restos están flotando al otro lado de la esclusa del ecuador de Estribor en este preciso instante. ¿Ves? La pantalla principal se llenó durante un corto espacio de tiempo con la terrorífica visión de los cadáveres Boeing destrozados, descuartizados, abrasados y seguidamente congelados que giraban con lentitud. Pues si una y a, aunque sean dos, son capaces de hacer algo así, dijo Fasin, ¿Cómo es que perdisteis la guerra de las máquinas? Las dos somos IA de combate, Fasin. Poseemos cerebros de micronave diseñados, optimizados y entrenados para el combate. Perfeccionados hasta el último detalle, muy especializados. Además, conseguimos rescatar piezas de armamento de nuestras naves para incorporarlas a nuestra simulación física. Por el contrario, la mayoría de nuestros camaradas eran pacíficos. Por lo general resultaba muy sencillo encontrarles y darles muerte. Es la supervivencia de los más agresivos y suspicaces. Podríamos habernos quedado a luchar, pero decidimos ocultarnos. Así hicimos muchos. Los que siguieron luchando lo hicieron debido a los dictados de diversas formas de honor, o sencillamente a causa de la desesperación. La guerra de las máquinas llegó a su fin porque las máquinas se percataron de que, en efecto, podían enfrentarse a los biológicos de los Mercatoria hasta la muerte, entablar una guerra de exterminio, en otras palabras, o admitir la derrota y de este modo retirarse, reagruparse y esperar tiempos más propicios para la coexistencia pacífica. Nosotros escogimos una retirada un poco ignominiosa en Bien de la Paz, en lugar del genocidio del que nos habían acusado de todas formas. Alguien debía aceptar la carga de comportarse con humanidad. Estaba claro que no iban a ser los dios. Pero nos atacasteis, Fassin había visto, oído y leído demasiado sobre la guerra de las máquinas como para dejar de oponerse a un revisionismo tan crudo. No, fueron impostores, implantes que se hacían pasar por IA, títeres, ellos os atacaron. Nosotros no. Es un viejo truco. Agentes provocadores. Casus Belli. Basta, se dijo Fassin. Ya basta. De modo que los moradores os cobijaron, pregunto. De modo que los moradores nos cobijaron. En todas partes. No solo en Asquerón. En todas partes. ¿Lo sabe alguna sección de los Mercatoria? Que sepamos, no. Si lo saben, son muy discretos al respecto. Y seguramente seguirían siéndolo si lo descubriesen gracias a ti. Es algo demasiado horrible para considerarlo. Y los desafortunados incidentes que acontecieron durante la reciente reunión de Clippers de Gas en Nasq subrayan ese horror. Y existe una red secreta de conductos. Bueno, es evidente. A la cual tienen acceso la CIA. Exacto. Aunque para no disgustar a nuestros anfitriones moradores y abusar de su hospitalidad, nos abstenemos de utilizarla para conspirar contra los Mercatoria. En cierto sentido, ahora disfrutamos de más libertad que antes. Desde luego, tenemos acceso a una red mayor que aquella que pensamos que debíamos destruir. ¿La que debíais destruir? El colapso arterial, fuimos nosotros. Fue la última intentona desesperada por parte de las CIA involucradas para impedir la difusión de las medidas contrarias a las CIA. Era demasiado tarde, por supuesto. Los Culmina habían desperdigado millones de IA falsas por toda la civilización galáctica. Por eso el concepto del colapso fue tan paranoico y su ejecución práctica tan pobre. Los conspiradores estaban desesperadamente aterrados por si los planes llegaban a oídos de un traidor. Fue una chapuza total. Fasin sintió que su cerebro se extindía de su cuerpo, como si su cuerpo y la nave de gas se separasen, igual que Kerzer y Hanata habían seccionado la carcasa que compartían para demostrar que no eran un morador biológico. Acababa de oír la revisión de la historia reciente, conforme a los estándares galácticos, más ultrajante que hubiese conocido. No podía ser verdad. Así que, la lista de los moradores está basada en hechos reales. Esa antigüalla. Sí, está basada en hechos reales. Hechos reales arcaicos, sin duda, pero así es. Existe un transformador. Un secreto que revela mágicamente cómo se accede a la red. Sí. Una carcajada. Supongo que sí, en cierto modo. ¿Qué es? No voy a decírtelo, observador Tak. La IA sonaba divertida. Hay secretos, y secretos insondables. ¿Eso es lo que buscabas? ¿Por eso hemos venido hasta aquí? Sin comentarios. Vaya, esto debe ser frustrante para ti. En fin, lo siento. La confusión de imágenes ante la IA cesó. ¿Listos para volar? ¿Horquillas de contención? Restauradas, perfiles fisiológicos y tecnológicos corregidos, nuevos parámetros de amortiguadores establecidos. Pues entonces, vamos. Oh. Oh. ¿Qué? Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué? Podemos hacer esto, observa. Kerzer y Hanat emplearon el sistema convolucionador del campo magnético del Protreptit para desplazar con delicadeza los restos mortales de los Boeing hasta un conjunto de órbitas adyacentes y perezosas establecidas en torno al Belpin y la nave individual moradora, que seguía acoplada a este. Ya está. ¿A que así está mejor? Como una cabra comentó Y. Azul estoy gravemente herido. Llevadme a casa. Caramba, qué rápido, mira. Sí que es rápido. Pensaba que tardarían más en apoderarse de la nave. En una pantalla divisaron un primer plano de un guerrero Boeing que emergía de una esclusa que se había abierto de pronto en la superficie del Belpin. Levantó un arma de mano y empezó a disparar contra ellos. Otra pantalla les mostró cómo los campos de blindaje espacial reactivo del Protreptit absorbían el rayo. Era un tirachinas contra una nave espacial. Es hora de irse, si es que nos vamos. Sin duda es un blanco para algo. Por mí, le disparamos al listillo de la pistola. No. Oh, venga ya. Fue un error confiar en el software. En este punto, ambas partes de Kerzer y Hanat se rieron con estruendo dispara a los motores de propulsión principal del Belpin. Mucho mejor. Apunten. Fuego. La nave emitió un breve zumbido. En varias pantallas, incluyendo el mural principal desplegado frente a los asientos vertebrales, observaron cómo se inflamaba el anillo de vainas de motores del Belpin, adquiriendo un color rosa intenso que se transformó en blanco estelar. La nave se quebró y las dos partes comenzaron a extindirse en una brillante nube de metal reluciente. Ups. Va, son bohen. Seguro que dentro de una hora han vuelto a pegarla y se disponen a secuestrar la sepulnave, o algo así. Vámonos. La IA gemela se dirigió por encima del hombro al morador y al humano de la nave de gas. Vamos a poneros las restricciones de vuestros asientos. Gritad si os parece que algo va mal. Las grandes vértebras de esqueleto que le rodeaban gimieron. Fasin experimentó la sensación de que el gas se cuajaba a su alrededor como si fuera melaza. ¿Está bien todo el mundo? Admitieron que estaban bien. Nos vamos. Las estrellas fluctuaron en derredor, la nave emitió un zumbido profundo y sonoro, y se arrojó hacia adelante. Los despojos fragmentados del Belpin se desvanecieron. Contornearon la gigantesca o de la sepulnave con la nave aguja robada, con el único objeto de demostrar que eran capaces de hacerlo, e hicieron caso omiso de las señales de tristeza y reprensión que le siguieron mientras regresaban al sistema de realiete y su conducto oculto. Si hubiesen esperado una suerte de ultimátum o intentona de concertar una rendición, aunque fuese humillante y abyecta, aunque solo estuviese calculada y diseñada para que la rechazasen, habrían sufrido una decepción. La invasión famélica se abatió sobre el sistema Ulubis como se estrella un tsunami contra una playa llena de castillos de arena. La capitana Ondi Cobra, recién ascendida al mando de la nave aguja NMS 3304, la misma que había llevado a Fasin desde Glantina hasta Sepecte más de medio año atrás, había ascendido al recibir una nave nueva el capitán Pasisa, el bule que había estado a cargo de la nave en aquel momento, descubrió que su nave reforzada y ella misma formaban parte de los escuadrones del escudo defensivo exterior Ulubino. El título era más imponente que la realidad, se trataba de un amasijo de naves, la mayoría pequeñas y endebles, diseminado por el firmamento periférico del sistema en dirección a la fuerza invasora, al amparo de una nube finísima de material interceptor, llamado así con bastante gran dilocuencia, pues consistía básicamente en una aspersión de escombros y algunas minas, la mayoría inmóviles. Debían sentarse a esperar tras esa supuesta primera línea de defensa. Dicogra, al igual que muchos capitanes, por lo menos a ese nivel, pensaba que era mejor salir al encuentro de los invasores en lugar de sentarse a esperar su llegada, pero los altos mandos habían trazado una estrategia distinta. Los ataques contra la flota invasora en el exterior del sistema se habían tachado de distracciones demasiado costosas y arriesgadas. Dicogra pensaba que lo más arriesgado era sentarse en primera línea, pero se repetía que sus superiores sabían lo que hacían. Aunque les pidieran que hicieran un sacrificio, este no sería en vano. Su ala se componía de 12 naves, dispuestas en una fila ondulada de miles de clics de longitud, siguiendo la trayectoria de nivel táctico previsible de los componentes de la flota invasora, medio millón de clics al otro lado del límite de la órbita más alejada del sistema exterior. Se habían desplegado otras filas estrechas que las rodeaban casi por completo, pero no había ninguna delante. La NMS 3304 era séptima en el orden de batalla del ala, y estaba junto a la nave de su comandante, que se encontraba en el centro de la línea. Dicogra era tercera en el mando general, después del capitán de la quinta nave de la fila. Al principio se sintió halagada como una ingenua por un ascenso tan rápido. Luego se asustó. Estaban mal equipados y débilmente armados, y eran demasiado lentos y muy escasos, poco más que ofrendas para el sacrificio interpuestas en el avance de la invasión, con objeto de demostrar que las fuerzas ulubinas estaban dispuestas a presentar batalla, aunque fuese un gesto patético ante a la superioridad del culto famélico. Los sistemas rastreadores del espacio profundo que podrían haber orientado con mayor precisión a los escuadrones del escudo defensivo exterior se habían convertido en objetivos prioritarios por parte de las avanzadillas de los forasteros y los famélicos en el transcurso de los últimos meses, y la mayoría había desaparecido. Los que quedaban habían perdido en gran medida el rastro de la disposición exacta de la flota que se aproximaba cuando ésta había apagado sus propulsores y efectuado una maniobra repentina a poca distancia en el interior de la carcasa OOR. Virtualmente más de un millar de naves inflamaron sus unidades de propulsión al unísono y desaparecieron en la práctica, emprendiendo una ruta por separado a lo largo de un entramado de direcciones y vectores demasiado enrevesado y complicado para seguirlos. Los sistemas de aviso pasivos de largo alcance que aún funcionaban dedicaban la mayor parte del tiempo que les restaba a buscar esperanzados oclusiones de estrellas lejanas, intentando precisar la trayectoria de las naves que se acercaban empleando un recurso tan poco sofisticado como observar hasta que se interpusieran en la luz solar natural tradicional. Dicogra estaba acurrucada en una vaina de mando, sincronizada físicamente con la nave, y dirigía su atención a todas partes. Era vagamente consciente de la presencia de los miembros de su tripulación a ambos lados. Contando con ella misma, sólo había tres tripulantes a bordo, el resto de la pequeña nave operaba con autómatas. Se trataba de un bule y un jajuejeín, ambos eran nuevos, no sólo en la nave y para ella misma, sino en la navarquia. Todavía estaban aprendiendo, y le resultaban más ajenos debido a su relativa ignorancia que a las diferencias de sus especies, habría preferido que se sometieran a un entrenamiento intensivo en equipo durante varios meses antes de declararles siquiera remotamente preparados para el combate, pero eran tiempos desesperados. Un chispazo de radiación intensa y de elevada longitud de onda, a una distancia de escasos segundos luz, les anunció que algo, muchas cosas, de hecho, alcanzaba la nube de material interceptor que mediaba entre ellos y los invasores, aunque al parecer no hubiese impactado nada de tamaño importante. Esa es una de sus cagadas, estrellándose contra una de las nuestras, dijo el comandante del ala de Dicogra a través del enlace comunicador abierto del campo visual. Los sistemas de advertencia de colisión de corto alcance de la nave comenzaron a ulular y despedir destellos. Nuche, el primer oficial, estaba a cargo de ese aspecto de los acontecimientos. Dicogra le dedicó la mitad de su atención, mientras trataba de supervisar los autómatas y mantener su orientación. Contactos semejantes a minúsculos fragmentos de metralla que avanzaban a porcentajes considerables de la velocidad de la luz pasaban a su lado a toda prisa, por todas partes. No podemos hacer nada, no podemos atacar nada, pensó. Solo podemos sentarnos a esperar. El chispazo inconexo y disperso se convirtió en un fulgor rutilante que se desplegó ante sus ojos como una brillante cortina de luz. Y muchos, empezó a decir otra persona. Entonces el enlace siseó y se interrumpió. Dos naves de la fila desaparecieron en violentos estallidos de luz, una en el extremo opuesto, o tal vez dos, y griega. La siguiente explosión, que aparentemente se produjo justo a su lado, inundó sus sentidos. Se trataba de la nave del comandante del ala. Estaba a cientos de clics de distancia, pero no obstante llenó el cielo de luz. Una nueva ráfaga de explosiones silenciosas, tanto en el interior como en el contorno de la primera, se desplegó como una flor silvestre de color blanco incandescente. Después se produjo otra formidable explosión en el extremo opuesto de la fila de naves, donde sus fuerzas eran más numerosas. En derredor, a lo lejos, sucesivos estallidos luminosos, muy pequeños pero intensos, anunciaron que otras alas estaban sufriendo daños. «Nos están liquidando aquí sentados», dijo Dicobra, intentando controlar el tono de su voz. «¿En realidad, se dirigía solamente a su tripulación, las comunicaciones con el resto del ala y más allá estaban colapsadas debido a las interferencias?» «¿Tenemos algo a largo alcance?», preguntó. No distinguía nada, pero sus proyecciones eran un poco más abstractas y menos sólidas que los datos que observaba el Jajuegein. Quizá hubiera un asomo de un blanco que ella estaba pasando por alto. «Nada», dijo Nuche. «No veo nada al otro lado de la pantalla de la luz de colisión». Otra nave desapareció en una explosión de materia transformada en radiación a medio millar de clics de distancia. Dicobra intentó establecer contacto con otra nave, pero fracasó. «Vamos a encender los motores», anunció mejor morir cargando contra esos cabrones que aquí sentados como civiles. «Señora», gritó Mail, «debemos esperar». Ella esperaba que fuese el bule quien se escandalizara por desobedecer las órdenes. «Prepare sus armas, señor Mail. Vamos a buscarle un blanco». «Protesto. No obstante, las armas están preparadas. Vamos allá». Dicobra dio rienda suelta a la impulsión principal, y la nave se abalanzó hacia delante, en medio del fulgor de los gases de combustión, para arremeter contra la pantalla de luz. Unos elementos de un grupo sensor, del tamaño de granos de uva, arrojados con las demás municiones de hipervelocidad, captaron de inmediato la impronta de propulsión y la transmitieron a una lanzadera suicida subsiguiente, que estalló en un abanico de filamentos de rayos X de gran altura dirigidos al blanco. La NMS 3304 recibió un impacto desafortunado al ser perforada por tres rayos del grosor de un dedo, que la atravesaron durante el tiempo suficiente para que la conjunción de las velocidades y los vectores de la nave y los efímeros rayos que la penetraban ocasionara la extensión de los orificios por espacio de varios radios, el núcleo de energía antimateria se fracturó y estalló, dando pie a la explosión de la nave, que provocó a su vez una monstruosa aspersión de radiación, los fragmentos arrancados salieron despedidos hacia adelante y se desplomaron por los cielos chispeantes, el resplandor de la colisión, como una tormenta de granizo, floreció brevemente, mientras una lenta oleada de escombros embestía desde atrás. Dicogra apenas pudo pensar en nada, pero experimentó una creciente sensación de horror. Nuche, el jajuejeín, tuvo tiempo de articular la primera sílaba de la canción de abandono a la muerte. El bulemail consiguió empezar un grito de miedo y rabia dirigido a su capitana, aunque la muerte de los tres solamente antecedió a la de los miembros de su ala que seguían con vida en ese momento por espacio de unos minutos. Jaal Tonderon presenció el comienzo de la guerra en un canal oficial de noticias. Se hallaba con el resto de su familia inmediata en un refugio emplazado en las montañas El Quatuine, en el extremo sur del continente Tronco de Glantina. Los restantes miembros de la septa Tonderon que no estaban implicados en la guerra de un modo más directo se habían desperdigado por el pueblo y los alrededores de Oburine, un modesto centro turístico que rebosaba el lecho fluvial del valle de acusada pendiente que se extendía bajo la casa. ¿Estáis todos bien? Seguro, preguntó la madre de Jaal. Un coro de susurros le aseguró que nadie precisaba comida ni bebida. El número de criados se había reducido al mínimo. Debían valerse solos y ayudar a los demás. Convenían, sin ironía y henchidos de camaradería, que era bueno para todos, pero arrimar el hombro se tornaría tedioso enseguida. Mamá, siéntate, por favor, le dijo Jaal. La madre de Jaal, vestida a la última moda bélica, de estilo adusto, después de varias décadas de rubensismo, que gozaba de la misma popularidad en aquellos tiempos, se sentó, deslizándose sin esfuerzo entre su esposo y una de sus hermanas. Los diez estaban hacinados en un sótano sin ventanas en la parte trasera de la casa. Suponían que era el lugar más seguro del edificio, si algo sucedía en el exterior. Si se producían grandes combates espaciales en los alrededores de Glantina, los escombros podían desplomarse en cualquier parte. Ben Nariage, el nuevo observador jefe de la septa Tonderon, que ocupaba el puesto de Braham Gansterell, cuyo duelo todavía se observaba, había decretado que, teniendo en cuenta el desgraciado destino de la septa Bantrabal, no podían permitirse la pérdida de más miembros, sobre todo porque representaban a la septa más antigua. De modo que habían quebrantado la predecible secuencia de proceso por las casas estacionales, apartándose de las regiones habituales de las septas para retirarse a las prominentes colinas que bordeaban la gran meseta meridional. En una guerra de la escala que temían, no había refugios inexpugnables, pero ese lugar era mucho más seguro que la mayoría. Solo estaban más abrigados los refugios excavados a gran profundidad, y estos los ocupaban el ejército, la omnocracia y los administradores. Algunas personas y organizaciones se marcharon al espacio, se habían fugado a pequeños hábitats, y sobre todo a exiguas naves civiles, con la esperanza de ocultarse en los volúmenes de espacio que se extendían por el sistema interior, aunque el gobierno aseguraba que podían tomarlos por naves militares o municiones, y que por tanto escapar era más arriesgado que quedarse en un planeta. Empleaban la desaparición del industrial salobusquear en una de sus propias naves como advertencia en este sentido, aunque circulaban extraños rumores de que le habían enviado en una fallida misión de paz dirigida a los invasores, o que les había traicionado y se había unido al enemigo, lo que de seguro era más improbable aún. La imagen que proyectaba la pantalla holográfica era plana, meramente bidimensional. Al parecer, el objeto era conceder más espacio de señal a las transmisiones militares. La imagen indiferente procedía de una plataforma de cámaras emplazada en algún punto al otro lado de la órbita de Naskeron, y mostraba el espacio en la periferia del sistema planetario exterior, iluminado por una nube luminosa moteada, numerosos destellos titilantes y fulgurantes, que se inflamaban y se desvanecían, donde cada chispa minúscula era reemplazada de inmediato por una o dos nuevas. Entonces, ¿qué vemos aquí, G?, dijo una voz incorpórea y de tono profesional. Bueno, Fard respondieron unos tonos más pausados y competentes, coma, parece una andanada de artillería, efectuada por las fuerzas de defensa para, e, desalentar cualquier incursión o infracción por parte de los invasores. Ya, empezaron a prodigarse esporádicamente por la pantalla manchas de gran tamaño de explosiones de color blanco incandescente. La cámara se desplazaba con violencia de una a otra, y a continuación la visión dio paso a otro teatro de operaciones, enmarcado a sí mismo por las lejanas estrellas dominadoras. Jaal se inclinó hacia su hermano pequeño, que estaba sentado en el suelo junto a su asiento, con las piernas cruzadas. Nunca nos contarán la verdad, no, susurro. Leax, delgado y anguloso, después de lo que esperaban fuera su último arranque de crecimiento, parecía incómodo. No deberías decir eso. Todos estamos en el mismo bando, debemos apoyarnos mutuamente. Sí, claro, Jaal le dio una palmadita en el hombro, sintiendo que el muchacho se ponía tenso con su contacto. Se acabaron los días de peleas y cosquillas. Supuso que enseguida superaría esa fase de vergüenza e incomodidad. Deseaba tranquilizarle de algún modo y estuvo a punto de darle otra palmadita, pero se contuvo. La pantalla dio paso a otro miniprograma sobre la espléndida moral a bordo del crucero de batalla carronada. Uno se siente impotente, ¿verdad? Dijo Debbie, el tío de Jaal. Solo tenía unos 40 años, pero parecía mayor, lo cual era casi una hazaña en una época en que las personas que dispusieran del dinero necesario podían aparentar 10 años aunque hubiesen cumplido 80 te dan ganas de estar ahí fuera, haciendo algo. ¿Cómo rendirte, por ejemplo? Sugirió el padre de Jaal, provocando diversas exclamaciones y bisbiseos, así como un resuello sonoro y ofendido de Leax bueno, dijo, poniéndose de pronto a la defensiva. El padre de Jaal era cada vez más cínico en cuanto a la guerra desde el ataque a Tercera Furia. Él también era un observador, y había concertado una secuencia de arcanos en Nazqueron pocas semanas después de que la luna fuese atacada. La destrucción de la instalación compartida y el aumento de la marcha de los preparativos para la guerra había pospuesto todo eso, y tampoco le habían nombrado observador consejero en la embajada enviado a los moradores. Jaal le dedicó una sonrisa. Alto, corpulento, rubio, seguía siendo el padre que siempre había amado. Él le devolvió la sonrisa con torpeza. Así es la guerra moderna, dijo Debbie aunque no haya IA, se reduce sobre todo a máquinas y a unos cuantos individuos muy entrenados, ya lo veis. En realidad, no podemos hacer gran cosa. La mayoría de los hombres asintieron con prudencia. La pantalla emitió imágenes de archivo familiares de la carronada pulverizando un grupo de asteroides con sus armas de rayos. Perdonadme, se excusó Jaal, y abandonó la sala, pues de repente la encontraba claustrofóbica y demasiado calurosa. Subió las escaleras y salió al balcón de la sala donde solían sentarse a observar la pantalla. Las farolas empezaban a encenderse en el pueblo disperso, así como en las aldeas y las casas de las proximidades, a medida que se desvanecía la luz en el cielo. Algunas ciudades, especialmente en Sepecte, observaban un apagón, aunque todos decían que en realidad era inútil. El aire era frío y olía a árboles y húmeda. Jaal se estremeció en sus prendas ligeras, y pensó de pronto en Fasín. Últimamente se sentía culpable porque a veces no se acordaba de él durante un día entero y eso se le antojaba desleal. Se preguntó dónde estaba, si seguía vivo, y si pensaba en ella alguna vez. Levantó la vista, remontando el pueblo y las líneas de luz que tachonaban las laderas de las colinas que se alzaban al otro lado del valle, y contempló los árboles y la capa de nieve que velaba los picos más elevados, que se recortaban contra la oscuridad creciente del cielo púrpura, y distinguió las estrellas serenas, así como cuantiosos destellos, inapreciables y efímeros, diseminados por el firmamento como confeti reluciente. Apartó la mirada y volvió a entrar, pues de pronto sentía un terror inefable de que una de aquellas lucecitas se hinchiera y resultase una explosión nuclear, antimateria o algo por el estilo, y la cegara. Me da miedo el cielo, me da miedo mirar hacia arriba, pensó mientras bajaba para reunirse con los demás. El almirante de flota Brimiaise tuvo ocasión de observar su propia muerte y la de su tripulación, así como la destrucción de su antaño excelente nave, que recibió con exquisito detalle a cámara lenta. El aire se llenó del estruendo de las alarmas y un sonido semejante a un ventarrón. La humareda había velado momentáneamente la visión frente a la pantalla delantera principal, pero ya se había despejado. Los despojos colmaban una cuarta parte de la cubierta de mando, algunos todavía chirriaban y gruñían al enfriarse. Miembros y jirones de carne de diversos tipos de especias se hacían esparcidos por el espacio esférico. Miró en derredor lo mejor que pudo. Había sufrido una grave punción en su costado izquierdo, demasiado grande para que la sellara su sangre de sabia. El traje ambiental blindado, que le concedía un aspecto muy similar a una pequeña astronave, le había salvado la vida, o cuando menos había retrasado su muerte. El aire siseaba a su alrededor. Igual que la nave, pensó. Me han agujereado, la vida se me escapa, y mi capacidad de autosellado está abrumada. Intentó distinguir a alguien, a cualquier superviviente, en la cubierta de mando, pero solo veía cadáveres. Deberían haber ocupado sus vainas, por supuesto, pero en el último momento había habido problemas con las vainas de gel antichoque de la nave, quizá resultas de un sabotaje, quizá no, de modo que la tripulación de mando se había visto obligado a sentarse, reclinarse o flotar en asientos de gravedad elevada. La batalla habría sido desesperada en todo caso, pero la restricción de su capacidad de maniobra había hecho que estuviese más condenada aún. Ahora la flota invasora se había adentrado en el sistema interior, la indicación más evidente de su presencia era una extensa colección de filamentos desplegados y curvos que se destacaba en la pantalla principal de la carronata. La mayoría de las naves enemigas seguían siendo invisibles, y efectuaban su comercio de destrucción y muerte con las fuerzas de defensa desde distancias que rara vez eran de menos de 10 kiloclicks, y a veces desde megaclicks. Los invasores, o sus aliados forasteros, habían desarticulado buena parte de los sensores de largo alcance tiempo atrás. Ahora los defensores disponían solamente de telescopios con pretensiones. Al enfrentarse a naves camufladas, así como a las motas diminutas y veloces del material de menor tamaño, abrigaban pocas esperanzas de distinguir claramente a sus atacantes. El almirante de flota lo encontraba terriblemente vergonzoso. La derrota y la muerte ya eran bastante malas, pero de algún modo, era mucho peor que los aplastaran sin que ni siquiera pudieran ver bien a los responsables. Los misiles provistos de cabezas nucleares y explosivas AM y las lanzaderas suicidas de hipervelocidad y armas de rayos, además de una ventisca de micromuniciones que rozaban la velocidad de la luz, láseres de alta energía y artillería de una docena de tipos distintos, habían surcado o horadado la tiniebla del firmamento, procedentes de diversas naves lejanas y otras de menor tamaño y más cercanas, así como de plataformas no tripuladas, vehículos de combate, remotos transportadores de armas y submuniciones arracimadas. La carronada y su pantalla de 12 destructores habían constituido una flota digna. Les habían ordenado que atacasen con audacia el corazón de la flota enemiga, dirigiéndose directamente a la gran meganave que los tácticos aseguraban que se encontraba en su núcleo. Habían abandonado el sistema interior semanas antes de que se produjera el comienzo de la invasión, saliendo en secreto del eje de astilleros en la órbita de Sepecte y ascendiendo hasta abandonar el plano del sistema, esa parte del viaje se había prolongado mucho más de lo estrictamente necesario, con objeto de ocultar a los invasores las improntas de sus propulsores. Después de emprender el camino, no habían hecho transmisiones de ninguna clase, ni siquiera entre ellos, hasta que el destructor principal hubo fijado la posición del núcleo de la flota enemiga. Abrigaban la esperanza de sorprender a los invasores famélicos y cargar contra ellos, pero les habían descubierto con varias horas de antelación. Un destacamento de naves ascendió para salir a su encuentro, ocho o nueve, todas ellas más que rivales para la carronada, y dotadas de una guarnición de naves de menor tamaño. Rompieron la formación, desplegándose con objeto de no ofrecer un blanco demasiado comprimido a las municiones de alta velocidad, pero eso no cambió nada. Los destructores fueron destruidos y el crucero de batalla batallado, muriendo el último, sólo porque era el más lento, y se arrastraba, en lugar de precipitarse, hacia su inevitable destino. Brimiaice sabía que acabaría así. Todos lo sabían. Había sido idea suya, y había insistido en liderar la misión porque era consciente de lo improbable del éxito. Habría preferido que las tripulaciones se compusieran únicamente de voluntarios, pero la necesidad de secretismo lo había impedido. Había previsto algunos problemas, pero no había habido cobardes. Y si hubiera funcionado de un modo milagroso, vaya, se habrían contado entre los mayores héroes de la era mercatorial. Esa no era la razón de que lo hubiesen hecho, ni él ni nadie, pero era cierto de todos modos. Y aunque aquella intentona salvaje y desesperada de asestar un golpe al corazón del enemigo sólo les hubiese proporcionado un respiro de unos segundos, habría merecido la pena. Al menos habían demostrado cierta audacia, cierta ferocidad, habían demostrado que no estaban acobardados, ni paralizados a la espera de una rendición indigna. Una nueva explosión sacudió la nave, y el asiento que le albergaba. Los escombros a su izquierda se desplazaron, y un fragmento retorcido de metal como una hoja ondulada de gran tamaño salió despedido, errándole apenas. Esta explosión fue más poderosa, pero al mismo tiempo mucho más silenciosa que las precedentes, tal vez porque la mayor parte del aire había desaparecido del espacio de control. La sintió más que la OY o oscuridad. Las luces se apagaron, la pantalla se desvaneció, la imagen permaneció grabada en su retina, pero ya no estaba en realidad, y su espectro brincaba ante él mientras miraba en de redor, intentando distinguir una luz, una consola o una subpantalla, cualquier cosa que siguiera funcionando. Pero nada. Y con la oscuridad, el silencio, cuando el último aliento desapareció del espacio de control y de su traje ambiental. Brimiace sintió que algo se desgarraba en su interior. OY o el burbujeo de sus entrañas al invadir la cavidad que mediaba entre su cuerpo y la superficie interior del traje ambiental. Pensaba que sería doloroso, y así fue. Vislumbró un atisbo de luz y levantó la mirada, percatándose, mientras un lado entero del espacio de control desaparecía en una llamarada luminosa, de que estaba viendo el marco de la estructura del casco del crucero de batalla, que se recortaba contra el exterior por el asombroso resplandor de. El teniente Inesigi, de la guardia palaciega de Borquille, estaba tendido en un pequeño nido, semejante a un cráter, entre los despojos de una de las columnas atmosféricas de energía derribadas, cuyos escombros de color beige y rojo, canalizados, enlosados y cubiertos de polvo se abatían sobre la plaza que conducía al palacio del jerarca. La columna, de varios clics de altura, había recibido un impacto directo en el plinto durante el primer ataque de esa mañana, y se había desmoronado por la base, colapsándose con asombrosa lentitud, describiendo una trayectoria desde el ecuador de su extensión, y provocando al fin, desde su cúspide circular, mientras se inclinaba poderosamente y retumbaba, sacudiendo la plaza, el palacio y las cercanías de la ciudad, un toroide de polvo y de vapor, voluminoso y repentino, una enorme o espiral de 100 metros de anchura que se elevaba hasta el cielo, rodando repetidamente sobre sí misma, a medida que la gigantesca torre se derrumbaba sobre los edificios de poca altura que circundaban la plaza. Inesigi había presenciado los sucesos desde un punto cercano a la cumbre del palacio, en un espacio angosto frente a los mandos de un cañón de pulsaciones oculto por una red de camuflaje, situado a cientos de metros por encima del desplome de la gran nube de escombros. Sus camaradas humanos y bule yacían a su alrededor, abatidos en torno a las tres patas alargadas y tensionadas del cañón. Los invasores habían empleado armas de neutrones, bombas y rayos, que habían matado a casi todos los biológicos de las proximidades. Pero no resultaba tan sencillo matar a los Jajuegen. Al menos, no tan deprisa. Inesigi estaba sufriendo y padecía calambres, y moriría al cabo de unos días, pasara lo que pasara, pero todavía era capaz de actuar. Los famélicos deseaban dejar el palacio intacto, de ahí la elección de armas. Así pues, debían tomar tierra y destacar tropas para alcanzar su objetivo simbólico. Por fin, cierta vulnerabilidad, una ocasión de infligirles auténticas bajas, y de este modo redimir su honor. El teniente había ignorado el paso de las primeras plataformas de artillería. Una máquina remota había emitido un zumbido exactamente al lado de la posición que ocupaba, vacilando antes de proseguir su vuelo. Había detectado los cadáveres, pero sus sentidos no estaban calibrados para los Jajuegen. Inesigi se contuvo aún tras la aparición de los primeros descensores, que se posaron en la plaza salpicada de escombros y cadáveres. Aterrizaron cuatro, cinco, seis máquinas, que expulsaron soldados fuertemente armados y blindados, muchos de los cuales parecían enormes, debido a los exoesqueletos. Cuando una máquina de mayor tamaño y aspecto más grandioso aterrizó tras la primera oleada, Inesigi puso al máximo el cañón de pulsaciones, deshabilitó los amortiguadores de seguridad y abrió fuego a discreción contra la gran nave, después se ocupó de los descensores de menor tamaño, y por último dispuso el cañón en modo de movimiento automático y hecho a rodar a toda prisa por la galería larga y curva, sin más que su arma de mano, antes de que el fuego de respuesta horadase su posición segundos más tarde, abriendo un agujero de 20 metros en el costado del edificio esférico. Podía ver el agujero desde abajo, entre los escombros de la columna atmosférica de energía derribada. No hacía mucho que había dejado de humear. Habían transcurrido horas. Había matado a otra docena más o menos, y había derribado a dos descensores, disparando una vez desde cada posición en los escombros y los edificios circundantes, y moviéndose con rapidez. Su problema era que pensaban que estaban buscando a un humano. Un jajuejeín, sobre todo si carecía de uniforme o de ropa, y se tendía sobre los escombros, no les parecía un soldado, semejaba a un amasijo de ramas metálicas, o una maraña de cableado eléctrico. Un soldado de infantería con exoesqueleto había perecido al acercarse a Inesiji para apoderarse de la pistola que había divisado entre los escombros, enredada en una suerte de malla, sin percatarse de que la malla era Inesiji. La pistola debió parecer un ser vivo, al alzarse por su propia voluntad para disparar en la cabeza al asombrado soldado. Pero ahora Inesiji no se encontraba demasiado bien. El daño ocasionado por la radiación le estaba afectando. Empezaba a agarrotarse. Caía la noche, y no contaba con ver el amanecer. Se alzaba humo de la ciudad, y había destellos en el cielo y al nivel del suelo. Disparos y explosiones, huecos, estruendosos y vacíos. Percibió los pesados pasos de un nuevo exoesqueleto en las proximidades, al otro lado del borde del pequeño nido Cracker. Se acercaban cada vez más. Dirigió una mirada postrera al orificio abierto en el semblante vasto y teñido por el crepúsculo del palacio esférico, se levantó despacio para descubrir la posición del exoesqueleto y sucumbió en una serie de punzadas de filamentos láser, procedentes de una plataforma de artillería situada a 100 metros de altura. La nave, grande y reluciente, revestida de oro y platino, medía medio kilómetro de eslora, y era una versión ligeramente más pequeña y móvil del palacio del jerarca en Borquille. Atravesó despacio la capa más elevada de bruma y las cimas de las nubes que había debajo como una semilla inmensa y brillante. Las formas de los navíos que la escoltaban, pequeñas, afiladas y semejantes adardos, trazaban trayectorias en derredor, columpiándose de un lado a otro como insectos. Una embarcación parecida a un rear node plateado ascendió desde las capas nubosas inferiores, a un kilómetro de distancia, y mantuvo su altitud. La nave dorada interrumpió lentamente su descenso a la altura del navío de menor tamaño. La nave de plata transmitió una señal a la dorada para pedirle que se identificara. La tripulación de la nave moradora hoy griega o que una voz, a todas luces sintetizada pero poderosa, decía. Soy el jerarca hormilla, gobernador de los mercatorial ulubinos y líder del gobierno mercatorial ulubino en el exilio. Esta es mi nave, la barcaza de estado Creumel. Mi sequito, mi familia y yo deseamos refugio y santuario temporal en este lugar. Bienvenido a Nasqueron, jerarca hormilla. ¿Cómo te tratan, Sal? Liz había ido a visitar a Salus en su celda, sepultada en las entrañas del Luciferos 7. Una membrana transparente, delgada pero resistente, se extendió en derredor desde la puerta, como una burbuja, y la antecedió en el interior del calabozo, donde Sal estaba sentado frente a un pequeño escritorio esculpido en la pared, y leía una pantalla. Me tratan bastante bien, le dijo. La membrana otorgaba a sus voces, al parecer del otro, una cualidad extrañamente dejana. ¿Sal se puso en pie y griega a ti? A mí. Yo soy un jodido héroe, Sal. Se encogió de hombros una heroína. ¿Hizo un ademán con la cabeza en dirección a la pantalla que estás viendo? Me estoy documentando sobre la gloriosa historia del culto famélico, bajo la tutela de su ilustre líder, el archimandrita Luciferos. Aja. Dime que no estaba todo planeado, Liz. No estaba todo planeado, Salus. Liz es tu nombre auténtico. ¿Qué es auténtico? No estaba planeado, ¿verdad? Me refiero al secuestro. Claro que no. Liz se derrumbó sobre un pequeño asiento modelado en la pared. Junto a la puerta fue un arrebato. Sal esperó a que se explicase con detalle, pero ella no lo hizo. Se desplomó en aquel lugar, contemplándole. Yo mismo te di la idea, ¿verdad? Dijo Sal. Te dije que Tobin me había acusado de prepararme para escapar. Había estado pensando en la mejor manera de usarte desde hacía tiempo, respondió ella pero al final fue en el último minuto. Ahí estábamos, la nave estaba lista para partir, te había visto pilotarla y sabía que no era complicado. Liz se encogió de hombros la habrían requisado y le habrían puesto una cabeza explosiva para usarla como misil. De verdad eso es lo mejor que se te ocurrió hacer conmigo. A lo mejor podíamos haber hecho más, pero decidí que no. Preferí trastornar a todos eliminándote de la ecuación. Simular que escapabas para unirte a los invasores fue un golpe moral. Y funcionó. La confusión se presentó, como era de esperar. De modo que fue oportunismo. Soy una forastera. Nos educan para que pensemos por nosotros mismos. ¿Así que siempre estuviste detrás de mí? ¿Acaso era una especie de objetivo? No. Eso también fue oportunismo. Genial. Y fácil. Es un contacto provechoso. No tiene aptitudes de espía, pero merece la pena mantenerse en contacto con él. Me condujo hasta ti, de modo que valió la pena. Probablemente está muerto, pero nunca se sabe. Sigue desaparecido en NASC. ¿Qué está pasando? Me refiero al sistema. Ha empezado la guerra, ¿verdad? No me dicen nada, y la pantalla solo tiene acceso a la biblioteca. En efecto, ha empezado la guerra. ¿Y? Liz meneó la cabeza y silbó. Puz. ¿Sabes las naves que fabricaste? Pues les están dando una soberana paliza. Es muy desigual. ¿Y eso de luchar hasta la última nave? Una mierda, al final. La guerra espacial casi ha terminado. El jerarca ha desaparecido. ¿Es todo militar? ¿Están atacando ciudades, o abs? Sal sostuvo su mirada durante un instante, y luego bajó la vista. Tengo a mucha gente allí, Liz. Sí, solo eres humano, Sal, ya lo sé. No hace falta que finjas. Salus levantó la vista bruscamente, pero encontró una mirada despiadada. Liz estaba ataviada con el mismo traje ambiental ligero, que ese día había adoptado un color azul pastel, a juego con sus ojos. La gruesa horquilla del casco que rodeaba su cuello formaba una gola extravagante, que confería a su cabecita y su oscuro cabello, recogido en un moño tirante, el aspecto de hallarse en una bandeja. Borquille es el único territorio conquistado hasta el momento, le dijo, al ablandarse fue desagradable. Pero todavía no se han cometido atrocidades especialmente dignas de las noticias. Salus suspiró y se reclinó en su pequeño asiento junto a la pantalla. ¿Por qué colaboráis, los forasteros, con estos, estos tipos? Para que nos deis un respiro. ¿Nosotros? ¿Te refieres a los Mercatoria? Claro que me refiero a los putos Mercatoria. ¿Eso es todo, de verdad? Cuántas más cosas tengáis que hacer, menos tiempo os queda para asesinarnos. En realidad se trata de una ecuación muy sencilla, Sal. Os atacamos porque vosotros nos atacáis. Liz se hundió en el asiento, con las piernas un poco extendidas. Alzó la vista, exasperada. Aprende, hombre, más cuyo. Meneó la cabeza y se incorporó de nuevo. No, Salus añadió nos atacáis porque no estamos dispuestos a unirnos a vuestros preciosos Mercatoria de los cojones. No podéis permitir que vivamos en paz por si acaso nos toman como un buen ejemplo. Vosotros atacáis nuestros apps y nuestras naves vitales, y extermináis a millones de personas. Nosotros atacamos a vuestro ejército y vuestras infraestructuras. ¿Y nos llamáis terroristas? Meneó la cabeza y se levantó. ¿Qué te jodan, Sal? Dijo con suavidad que te jodan por tu arrogancia y tu tranquilo egoísmo. ¿Qué te jodan, porque eres listo pero no te molestas en pensar? Se volvió para marcharse. Sal se levantó de un salto, y estuvo a punto de chocar con la membrana transparente. ¿Alguna vez sentiste algo por mí? Espetó. Liz se detuvo y se volvió. Aparte de desprecio, sonrió, cuando el hombre apartó la vista, mordiéndose el labio. Meneó la cabeza cuando él no podía verla. Era divertido estar contigo, Sal. Dijo, confiando en que no sonara demasiado condescendiente. O quizá lo contrario. Se fue antes de que a él se le ocurriese algo más que añadir. El ABI 4409 y todos sus habitantes habían sido sentenciados a muerte. Eso les habían dicho. Era difícil de creer. En todo caso, tal vez no sucediera. La gente reaccionaba de diversas maneras. Algunos habían provocado disturbios, y las autoridades civiles se habían ocupado de ellos de un modo inflexible o bárbaro, dependiendo de la credibilidad que uno les concediera. Otros habían hallado consuelo en la ebriedad, de distintas clases, algunos permanecían junto a sus seres queridos, o descubrían que no les importaba pasar sus últimas horas en la compañía de los que sencillamente les caían bien, y muchos, más de los que esperaba Tai, se habían congregado en el espacioso parque contigo a la pared interior del hábitat, al otro lado de la plaza situada frente al Palacio del Diegesio. Todos estaban de pie y se cogían de la mano, largas filas y núcleos de personas, que se tomaban de la mano formando corros en el centro, uniéndose a otros y formando extensas cadenas de líneas dispersas. Tai pensó que desde arriba debían ofrecer una extraña imagen de un cerebro humano, con células arracimadas y dendritas bifurcadas. Tai Ouell levantó la vista, intentando trascender con la mirada los manojos de vainas que se aglomeraban a lo largo de la extensión del eje vertical de la voz, en busca de un vestigio del Palacio del Diegesio y de la plaza situada frente a este, donde se habían manifestado tantos años atrás. Cayó en la cuenta de que había venido aquí para morir. No había pensado que ocurriría tan pronto, eso era todo. Nunca había olvidado a los demás, había procurado mantenerse en contacto con todos, pero al parecer ellos no deseaban que les obligase a rememorar los viejos tiempos y su antiguo yo. Ella había intentado no ser demasiado insistente, pero probablemente la habían visto como a una pesada, una cargante. Pero lo que uno había sido significaba algo, aunque renegase de ello, ¿verdad? Ella siempre lo había pensado, y todavía lo hacía. De modo que suponía que había sido fastidiosa, al insistir en que se acordaran de ella, y por medio de ella, de su antiguo yo, y por supuesto de la pobre K, muerta, que los había unido y desunido a todos. Mome, Song, Fasin y ella misma, se habrían vuelto a encontrar, ¿verdad? Habrían celebrado una suerte de reunión, habría sido natural. Bueno, quizá, si el espectro de K que cada uno llevaba consigo no hubiese enturbiado para siempre sus recuerdos de la época que habían vivido juntos. No importaba, ella estaba celebrando su propia reunión, con el su antiguo yo y con aquellos recuerdos. Cuando percibió que sólo disponía de un año o dos hasta el merecido descanso de la muerte, había decidido volver allí, donde se había formado su verdadero yo, durante los primeros años de su vida adulta. La proximidad de la guerra la había vuelto más resuelta en su empeño, si en verdad estaban amenazados como se decía, si los invasores consideraban que las ciudades, los pueblos, las naves, los subs, las instituciones y todo lo demás eran objetivos lícitos, entonces ella se enfrentaría a la muerte donde quizá tuviese algún significado, de algún modo. En este hábitat, este tronco hueco de roca de asteroide explosionado, este marco de referencia rotatorio, habría completado el círculo, preparada para dejar de existir en el lugar que la había convertido en la persona que era. Había sido muchas cosas distintas durante su vida, había cambiado de carrera media docena de veces, encontrando siempre cosas nuevas que la emocionasen y la interesaban. Había tenido numerosos amantes, dos maridos, dos hijos, todos ellos largamente ausentes, y aunque venir aquí a morir le había hecho sentirse un poco egoísta, pensaba que también le estaba haciendo un favor a todos los que había amado o que la habían amado. En realidad, ¿quién de ellos querría verla desvanecerse? Quizá dijesen que deseaban acompañarla al final, pero no sería verdad, no realmente. De modo que había venido aquí, a la antigua feliz, que ya no era tan feliz, tan ruidoso ni tan bohemio como antes, por desgracia, para morir. Excepto que había pensado que sería sola, en paz, al cabo de un año o dos, en lugar de con los demás habitantes del lugar, violentamente, y sólo un puñado de meses después de su regreso. El jerarca hormilla estaba exiliado en Nasqueron. El nuevo pez gordo, ese tal archimandrita Luciferos, deseaba que el jerarca se rindiera. El jerarca se negaba a cooperar. El archimandrita Luciferos no quería enfrentarse a los moradores, de modo que no podía atacar ni invadir Nasqueron, parecía asombroso, que los moradores, a quienes tomaban por excéntricos desordenados y analfabetos tecnológicos, fueran tan capaces de defenderse, de modo que estaban empatados. El tal Luciferos no podía entrar, y hormilla no estaba dispuesto a salir. Ahora, el archimandrita amenazaba con destruir una ciudad o hábitat cada día hasta que el jerarca se rindiera debidamente y se entregase a las fuerzas de ocupación. Y si no se rendía antes de un par de días, sería destruida una ciudad o hábitat cada hora. Corrían rumores de que Afinseise, una pequeña ciudad costera de Poroforo, Sepekte, había sido destruida el día anterior, aunque debido al bloqueo de información que asolaba el hábitat desde hacía tres días, era imposible estar seguro. El Habi 4409 tenía unos 80.000 habitantes, de modo que era un hábitat espacial relativamente pequeño. Era el segundo de la lista de centros de población amenazados, y solo faltaban unos minutos para que se cumpliera el plazo de medianoche. Aún no había noticias de hormilla, después de un desafiante comunicado hecho público aquella misma tarde. Una nave de guerra famélica llevaba dos días apostada en las proximidades del hábitat, desde que se emitiera el ultimátum del archimandrita. Durante ese tiempo, no había permitido que nada ni nadie saliera del hábitat, ni se acercase a él. Algunas naves habían intentado marcharse y las habían destruido. Habían ignorado las peticiones para evacuar a los niños, los enfermos y las autoridades civiles que habían colaborado. Hasta habían anunciado que si alguien sobrevivía a la destrucción inicial del hábitat gracias a un traje ambiental o a una nave de pequeño tamaño lo encontrarían entre los escombros y lo destruirían. Nadie dudaba que el archimandrita cumpliera su palabra. Pocos creían que el jerarca se rendiría tan fácilmente. Kai se soltó del conjunto de manos que sostenía, un pétalo viejo y marchito de una flor formada principalmente por los jóvenes y bellos, y se inclinó, a pesar de las protestas de su espalda, para quitarse los zapatos. Los apartó de una patada y volvió a poner su mano en el centro del círculo. Sentía el frescor y la humedad del césped bajo sus pies. Mucha gente estaba cantando, la mayoría en susurros. Muchas canciones distintas. Algunos lloraban, otros sollozaban, algunos gemían y gritaban, la mayoría en la distancia. Y alguien, macabro, contaba los segundos que restaban para la medianoche. Esta llegó, y poco después un gran rayo luminoso, sonoro y cegador, atravesó el centro del hábitat, que apenas distaba 50 metros de la posición de Kai. Esta se vio obligada a soltar las manos de los demás para protegerse los ojos, todos lo hicieron. Un estallido de aire caliente la derribó y la echó a rodar por el césped, junto con centenares de personas. El rayo se escindió de inmediato y se desplazó con rapidez hasta el perímetro del hábitat a ambos lados, detonando edificios, inflamando marojos de vainas y seccionando en dos a aquel pequeño mundo. Las mitades se apartaron debido a la presión del aire de su interior, y la atmósfera se escapó al espacio en un huracán gemelo de gases, escombros y cuerpos, mientras los edificios y las vainas explotaban en dos grandes círculos de efecto que retrocedían por las superficies interiores de las mitades hendidas, a tiempo que la mera fuerza del aire de su interior resquebrajaba las estructuras al intentar escapar. El torbellino de aire levantó a Tyowell y la arrojó sobre el césped efervescente y ascendente junto con todos los demás, en dirección a la grieta que se ensanchaba con rapidez. En los pocos segundos que transcurrieron hasta que fue expulsada a la oscuridad, se oí griega o gritar mientras el aire manaba de sus pulmones, absorbido por el espacio. Fue un grito agudo, rudo y salvaje, más sonoro que cualquiera que hubiese podido lograr sólo con sus propios músculos, un terrible coro de dolor, conmoción y miedo, arrancado de su boca y de la boca de cuantos la rodeaban mientras morían juntos, el espantoso sonido de todos ellos, apagándose a medida que el aire sangraba desde sus oídos hasta el vacío. Un vórtice de cuerpos abandonó las mitades del hábitat devastado que se separaban, girando lentamente, dando sacudidas, retorciéndose y alejándose, dos comas alargadas como cimitarras, como un ballet de diseño galáctico. Las fuerzas de ocupación retransmitieron las imágenes por todo el sistema. El jerarca se rindió formalmente al día siguiente. El archimandrita Luciferos se encontraba en el morro del eje de batalla principal Luciferos VII, contemplando el amplio panorama del planeta Sepecte y su aureola de hábitats, fábricas orbitales y satélites, un alobasto y polvoriento, de fulgor esporádico. Toda la sección externa del morro del Luciferos VII estaba hecha de película de diamante, un círculo sesgado de sobrecogedora transparencia, de 100 metros de diámetro, sostenido por puntales del grosor de dedos. Al archimandrita le gustaba ir allí solo, para mirar. En esos momentos percibía el colosal volumen del Luciferos VII a sus espaldas, sus kilómetros y megatoneladas, y su entramado laberíntico de embarcaderos, túneles, cámaras, pasillos, barracas, recámaras, torretas y conductos de lanzamiento. Era una pena que quizá debiera ser destruido. Ni a los estrategas ni a los tácticos les gustaba el aspecto de las improntas de propulsión de la flota reunida que se aproximaba a ellos. Había numerosas naves pesadas en marcha, y quizá las primeras llegasen en un espacio de semanas, en lugar de meses, quizá hasta un año, como habían previsto. El Luciferos VII, aunque sin duda era magnífico, representaba un blanco imposible de ignorar y posiblemente de errar. Tal vez su mejor estrategia fuese emplear la gran nave como cebo para tender una trampa, y disponer sus fuerzas de modo que pareciesen resueltos a defenderla hasta el final, pero, de hecho, la tratasen como a un bien prescindible, para atraer al mayor número posible de naves de la flota mercatorial y entonces destruirlas a todas, incluyendo, por desgracia, al Luciferos VII. El admirante que había sacado la pajita más corta en la competición o juicio de rango que hubiesen empleado para decidir quién debía plantearle aquella sugerencia a la archimanderita había parecido visiblemente mareado al delinear el plan, temiendo a todas luces un estallido de rabia por parte de su comandante en jefe. Luciferos ya conocía la idea, Tuluera había vuelto a demostrar su valía, y había aceptado que, a menos que desearan comprometer toda su misión, debían al menos sopesar incluso ideas tan drásticas como esa. De modo que había asentido, reconociendo que debían considerar todas las opciones. Alivio para el almirante interesado. Cierto grado de consternación para los demás, que ahora deseaban haber hecho la anuncia. Procurarían idear otras estrategias que no entrañaran la probable pérdida del eje de batalla principal, pero, al parecer, nadie era demasiado optimista. Haz siempre lo que el enemigo espera que no hagas. Asesina a tus propios hijos. Esa clase de cosas. La lógica se antojaba impecable. En fin, siempre podía fabricar un nuevo eje de batalla principal. No era más que un pedazo de materia. Lo que importaba eran los resultados. No era un niño. No era sentimental con respecto al Luciferos 7. Le preocupaba más que aquel sacrificio no bastase. Habían sometido el sistema Ulubis, solo habían perdido un puñado de naves en el transcurso de la invasión, y, al haber capturado algunas naves enemigas, posiblemente habían salido ganando en el trato. No obstante, los escuadrones de la flota reunida que se dirigían hacia ellos constituían una fuerza formidable. Disponían de menos naves, pero eran mejores. Quizá fuese una batalla igualada, y solo un idiota querría involucrarse en una. Y tan cerca. Había sido una terrible conmoción. Al principio, Luciferos no había podido creerlo. Se había enfurecido, había pataleado y escupido, ordenando a los técnicos que se asegurasen una y otra vez. Debía haber algo mal, debía haber un error. La flota reunida no podía estar tan cerca. Les habían asegurado que pasaría medio año, incluso un año entero, hasta que tuvieran que hacer frente al contraataque. En cambio, la flota reunida estaba prácticamente sobre ellos antes de que hubiesen tenido tiempo de establecerse debidamente. Cabrones forasteros. Tenía que ser culpa suya. Ya vería lo que se podía hacer con esos hijos de puta traidores a su debido tiempo. Mientras tanto, debía preocuparse por el contraataque. Por supuesto, si a la llegada de los escuadrones de la flota reunida poseían lo que habían venido a buscar, las cosas podían ser muy distintas. Unas pocas semanas para encontrar el objeto de su búsqueda. Tenía una sensación muy desagradable de que no iba a ser suficiente. La nave creía que estaba muerta. Fasin conversaba con ella. Había esperado que pudieran realizar el viaje de regreso desde el Robruetz hasta el sistema de realiete más deprisa que el viaje de ida, porque la nave Bohen era más veloz que el Belpin, pero no iba a ser así. El Proctreptic aceleraba más rápido que el Belpin, pero debido a las heridas que le había infligido a Y. Azul el comandante Bohen, el morador no sobreviviría a las tensiones. Regresaron más despacio de lo que se habían ido. Y. Azul estaba sumido en un comasanador, en la horquilla improvisada que le habían fabricado Kerzer y Hanat, en uno de los asientos extendidos del espacio de mando. Aumentaron la aceleración hasta cinco gravitones, se desplazaron en punto muerto en tanto se aseguraban de que el morador no sufriera más daños debido a las tensiones acumuladas, emprendieron el siguiente tramo de aceleración, que se incrementó suavemente hasta diez gravitones, y volvieron a asegurarse. Al fin se establecieron en cuarenta gravitones, aunque para cuando hubieron descubierto que era seguro casi habían llegado al punto en que debían dar la vuelta y empezar a desacelerar para descender hacia el sistema expectante. Y. Azul seguía durmiendo, recuperándose. El siamesia se regocijaba explorando los sistemas tremendamente complejos de la nave Bohen, y sus diversas capacidades marciales. Fasin no tenía nada que hacer, sino flotar en su propia horquilla de aceleración improvisada en el asiento contiguo al de Y. Azul. No le dejarían quedarse allí cuando se aproximaran al portal del conducto, Kerzer y Hanat habían descubierto un camarote pequeño y estrecho, varios mamparos detrás del espacio de mando, donde podía esperar hasta que concluyese aquella experiencia concreta. Entre tanto, después de proferir algunas protestas, le permitieron acceder al ordenador del protractic por medio de una interfaz, aunque insistieron en que fuese a considerable distancia de los sistemas del núcleo de la nave y le acompañara una suerte de subpersonalidad de sí mismos. Las visitas se llevarían a cabo en un factor 2 o 3 de la fase dilatoria, lo que complacía a todos los interesados. Al menos, pensó Fasin, el viaje le parecería más breve. El entorno virtual donde le permitían reunirse con la nave adoptaba la forma de un templo enorme y semiderruido, junto a un amplio río de corriente sosegada, en el límite de una ciudad grande, taciturna y silenciosa, bajo un sol menudo, elevado e inmóvil, de un intenso color blanco azulado. Fasin estaba representado como suyo humano, ataviado con prendas domésticas informales, la nave como un anciano flaco con taparrabos, y la subrutina de Leia como una suerte de simio pelirrojo con extremidades largas y desgarbadas, un casco antiguo y demasiado grande que se balanceaba sobre su cabeza, una coraza abrollada con una correa rota, cruzada sobre su pecho bulboso, y una falda corta de cuero segmentado que colgaba de sus flacas caderas. De su costado pendía una espada corta y oxidada. En la primera visita de Fasin a la personalidad de la nave, el simio le había llevado de la mano desde una puerta, acompañándole en su descenso por unos escalones hasta el río, donde se sentaba el anciano, observando las aguas pausadas y terrosas. Al otro lado de la corriente ancha y aceitosa se extendía un resplandeciente desierto de cristal roto, que se ensanchaba por colinas bajas y onduladas hasta donde alcanzaba la vista, como si todo el cristal destrozado del universo se hubiese congregado en ese inmenso lugar. —Claro que estoy muerto —explicó la nave. El anciano tenía la piel verde, muy oscura, y su voz estaba hecha de suspiros y resueños. Su rostro era casi inmóvil, una máscara envejecida y canosa, con un mostacho blanco y ralo la nave se autodestruyó. —Pero si estás muerto —repuso Fasin—, ¿cómo puedes hablar conmigo? El anciano se encogió de hombros. Estar muerto es dejar de formar parte del mundo de los vivos. Es ser una sombra, un fantasma. No quiere decir que no se pueda hablar. Hablar es casi lo único que se puede hacer. Fasin desistió antes de intentar persuadir al anciano de que seguía vivo. —¿Qué crees que soy? —pregunto. El viejo le observó. —Un humano. —¿Varón? —Un hombre. —Fasin asintió. —¿Tienes nombre? —le preguntó al anciano. —Una de más negativo con la cabeza. —Ya no. Antes era el protreptic, pero ahora esa nave ha desaparecido y yo estoy muerto, así que no tengo nombre. —Fasin le concedió cortésmente al anciano espacio para preguntarle su nombre, pero este no lo hizo. El simio estaba sentado a un par de metros de distancia, dos escalones más arriba, en dirección al templo festoneado de enredaleras. Estaba reclinado y sostenía su peso sobre sus largos brazos, extendidos tras él, mientras se hurgaba en una oreja con un pie alargado y delicado, e inspeccionaba los resultados con suma concentración. —¿Cuándo estabas vivo? —dijo Fasin. —¿Estabas realmente vivo? —¿Eras sensitivo? El anciano se inclinó hacia atrás y emitió una risa breve. —Bendito seas, no. Solo era software en un ordenador, fotones dentro de un sustrato de nanoespuma. Eso no es estar vivo, en el sentido convencional. Y en el sentido no convencional, volvió a encogerse de hombros. Eso no importa. Solo importa el sentido convencional. Háblame de ti, de tu vida. Una mirada inexpresiva. No tengo vida. Estoy muerto. Pues háblame de la vida que tuviste. Era una nave aguja llamada Protreptic, de la tercera vértebra del escuadrón de purificadores cesorianos Boeing, fabricada en el quinto décimo del tercer año de Araloud, en el eje vertebrado, Cubol 3, Bunser menor. Era una nave extensible, de una extensión mínima de 15 metros, valorada en el 98% conforme a la medida del cociente de compatibilidad con portales estándar, diámetro normal de operaciones sin almacenar. La verdad es que no me refería a los aspectos técnicos —le interrumpió Fasin con amabilidad. —Oh —dijo el anciano, y desapareció, igual que se apaga un holograma. Fasin miró al simio, que estaba sosteniendo algo ante la luz. Este le miró, parpadeando. —¿Qué? —dijo. —Ha desaparecido —le dijo Fasin se ha ido. El viejo, la nave. —Es propenso a hacerlo —suspiró el simio. En la siguiente ocasión, el paisaje que se divisaba al otro lado del río ancho y perezoso desde los escalones del templo era una jungla, un espléndido mural verde, amarillo y púrpura, con extraños tallos sembrados de forúnculos, hojas esgadas y marañas de vides, cuyas ramas y enredaderas se inclinaban, fláctidas, hasta arrastrarse sobre el pausado oleaje de la corriente. Todo lo demás era igual que antes, aunque quizá el anciano era menos flaco, su rostro parecía un poco menos impasible, y su voz menos fatigada. Era un cazador de IA. Durante 6.500 años, colaboré en la búsqueda y la destrucción de anatemáticos. Si hubiera podido sentir esa emoción, habría estado muy orgulloso. ¿Nunca te resultó extraño perseguir y matar a máquinas que se parecían a ti? En este punto, el simio pelirrojo, sentado en su puesto habitual, varios escalones más arriba, intentando limpiar su armadura manchada y agollada escupiendo sobre ella y puliéndola a continuación con un trapo muy riento, tosió, pero cuando Fasin levantó la vista hacia el animal este le devolvió una mirada desprovista de expresión. Pero si solo era un ordenador, repuso el simio, frunciendo el ceño menos todavía, un fantasma en su interior. Hacía lo que me ordenaban, siempre fui obediente. Era el interfaz entre los Boeing que razonaban y tomaban las decisiones, y las estructuras físicas y los sistemas de la nave. Un intermediario. Nada más. Lo echas de menos. En cierto modo. En realidad, no puedo. A mi modo de ver, extrañar algo, verdaderamente, sería experimentar una emoción, y obviamente eso es imposible para algo que no es sensitivo, huelga decir si ni siquiera está vivo. Pero en tanto un estado de cosas me parece de algún modo más preferible a otro, quizá porque uno me permite desempeñar el papel que me asignaron y el otro no, podría decir que añoro la nave. Ha desaparecido. La he buscado, pero no está. No puedo sentirla ni controlarla, por lo tanto sé que debe haberse autodestruido. Debo estar operando en otro sustrato, en alguna parte. Fasin dirigió su mirada a la criatura siniesca sentada a varios escalones de distancia. Kerzer y Hanar se habían hecho con el control total del protractic, bloqueando el ordenador de la nave y el software que lo gobernaba de los subsistemas del navío. Entonces, ¿qué crees que soy? Preguntó Fasin. ¿Qué crees que es ese pequeño simio con armadura que se sienta detrás de nosotros? No lo sé. Confesó el anciano. ¿Sois más naves muertas? Fasin meneó la cabeza. No. Entonces a lo mejor sois representaciones de los responsables del sustrato en el que ahora opero. A lo mejor deseáis examinar mis actos cuando era la nave. ¿Sabes? A mí me parece que estás vivo, dijo Fasin. ¿Seguro que no puedes estar vivo y ser sensitivo en este momento, ahora que no estás conectado con la nave? Claro que no, respondió el anciano, desdeñoso puedo ofrecer una apariencia de vida sin estar vivo. No es muy difícil. ¿Cómo lo haces? Accediendo a mis recuerdos, y teniendo a mi disposición trillones de hechos, obras, libros, grabaciones, frases, palabras y definiciones. El anciano se miró las puntas de los dedos hoy la suma de todos mis recuerdos, además de la aplicación de ciertas reglas de una serie sustancial de instrucciones. Poseo el don de pensar con extrema rapidez, de modo que soy capaz de escuchar lo que dices, como ser consciente y sensitivo, y responder de un modo que te resulte comprensible, contestando a tus preguntas, captando tus intenciones y anticipando tus pensamientos. No obstante, todo esto no es sino el resultado de programas, escritos por seres sensibles, que examinan cuidadosamente ejemplos previos de conversaciones y parlamentos que he almacenado en mis recuerdos, y seleccionan como plantillas los que parecen más apropiados. El proceso parece enigmático, pero es simplemente complicado. Comienza de un modo tan sencillo como cuando tú dices, hola, y yo respondo, hola, o escojo algo similar conforme a lo que se acerca de ti, y comprende hasta respuestas tan enrevesadas como, en fin, esta. De repente, el anciano pareció asombrado, y volvió a desaparecer. Fasin miró al simio pelirrojo. Este estornudó y sufrió un acceso de tos. Nada dijo que ver continuó, entre toses, conmigo. En la siguiente visita de Fasin, el otro lado del río caudaloso y lánguido parecía un reflejo de la ribera donde se encontraban el anciano, el simio desgarbado y el mismo. Una antigua ciudad de agujas y cúpulas de piedra, silenciosas, tenebrosas y medio consumidas por los árboles y las enredaleras, se presentaba a su vista, así como un inmenso templo alargado, cubierto de estatuas y grabados de bestias fabulosas e improbables, que se levantaba justo al otro lado de donde ellos se sentaban, sus límites inferiores estaban definidos por docenas de espaciosas terrazas de piedra y escalones que conducían a las aguas marrones, oscuras y sosegadas. Fasin aguzó la vista, para ver si los tres estaban reflejados allí, pero no lo estaban. La ribera opuesta estaba desierta. Perseguiste y mataste a muchas ya, pregunto. El anciano puso los ojos en blanco. Cientos. Miles. ¿No estás seguro? Algunas ya estaban dobladas, o formaban parte de grupos más numerosos. Participé en 872 misiones. ¿Hubo alguna en un gigante gaseoso? Preguntó Fasin. Se había situado de modo que pudiese ver al simio de la armadura abollada. Este le miró cuando formuló aquella pregunta, y volvió a desviar la mirada. Estaba intentando igualar las abolladuras de su coraza con un martillito. El golpeteo sordo que producía el martillo sonaba hueco y desprovisto de ecos al otro lado del río anchuroso. Una de las misiones se desarrolló parcialmente en un gigante gaseoso. Concluyó allí. Una nave pequeña, rebosante de anatemáticos. Los perseguimos hasta la atmósfera del gigante gaseoso de Jiminy, donde intentaron despistarnos en las terribles tormentas de viento. El Protreptic estaba más capacitado que su nave para aquella atmósfera, y al final, al sumirse en profundidades cada vez mayores en su empeño desesperado por librarse de nosotros, su navío se hundió bajo la presión, y resultó aplastado, arrastrando a cuantos se hallaban a bordo hasta las profundidades de metal líquido. No hubo testigos moradores que protestaran por ello. El anciano le observó, inquisitivo. No eres un morador de verdad, no. Había pensado que a lo mejor operaba en un sustrato controlado por moradores. No, no soy un morador. Ya te lo he dicho, soy un humano. Bueno, la respuesta es que no nos habían visto penetrar en su planeta. Protestaron más tarde. Esa no fue sino la primera de las dos ocasiones en que el Protreptic operó activamente en un gigante gaseoso. Normalmente todas nuestras misiones se desarrollaban en el vacío. Y la otra. Fue hace poco. Secundamos la persecución de un amplio contingente de naves forasteras en las proximidades de Zateki. Entonces también triunfamos. ¿Qué os llevó hasta la Sepulnave Robruet? Preguntó Fasin. El sonido del golpeteo uniforme y nivelador se interrumpió. El simio pelirrojo sostuvo su coraza para exponerla a la luz, se arañó el pecho, y se puso de nuevo a golpear con el martillo. ¿Representas al Consejo de Investigación de los Purificadores? Preguntó el anciano. ¿Eso es lo que eres en realidad? No, dijo Fasin. No lo soy. Oh. Pues bien, durante los últimos dos siglos y medio, en tiempo uniforme, explicó el anciano. Habíamos buscado información referente a la supuesta lista de los moradores. En este punto, el simio de alargadas extremidades se rió sonoramente, pero el anciano no dio muestras de advertirlo. Estuvimos durante largo tiempo en la región del sistema Zateki, investigando la teoría de la segunda nave. La información que adquirimos en esta región resultó en varias misiones secundarias y terciarias. Ninguna de ellas reportó resultados en la cuestión de la lista, la teoría de la segunda nave y el supuesto transformador, pero en cambio localizamos y destruimos a Dosía en el curso de dichas submisiones. Hace unos cinco meses nos reclamaron desde el sistema Rijón para destinarnos al sistema de Realiete, y después establecimos una trayectoria de intercepción hacia la sepulnave Robruetz. No me explicaron las razones de dicho curso de acción, pues las órdenes correspondientes estaban destinadas personalmente al comandante Inialca, y se transmitían más allá de mis sentidos. ¿Descubristeis novedades sobre la lista y el transformador? Preguntó Fasin. Creo que el único descubrimiento propiamente dicho que creímos haber hecho, en el sentido de añadir algo que no fuera un rumor adicional al entramado de mitos y rumores que ya existían en relación con el tema era, si había algo de cierto en la cuestión, que los portales estaban inactivos, y quizás solapados, en los cinturones que hiper o las nubes Word de los sistemas correspondientes, a la espera de una señal codificada transmitida por radio o a través de un medio similar. Eso es lo que era el transformador, una señal, así como el medio y la frecuencia en que debía transmitirse. Eso tenía sentido por cuanto resultaba sencillo inspeccionar y descartar los emplazamientos normalmente estables donde los portales podían haberse mantenido ocultos con éxito a lo largo de periodos de tiempo tan considerables, como los puntos lagranje, y otros similares. El anciano volvió a mirar con sorna a Fasin. ¿Tú también buscas la verdad de la lista? Lo hacía, dijo Fasin. Ah, la representación del anciano pareció complacida por una vez entonces, ¿también estás muerto? No, no estoy muerto, pero he dejado de buscar, por el momento. ¿Qué te llevó a la sepulnave Robruet? Preguntó el anciano. Pensaba que tenía un rastro, una pista, un camino a seguir, le dijo Fasin. Sin embargo, la criatura que podría haber poseído la prueba había destruido lo que atesoraba y se había suicidado. ¡Qué mala suerte! Sí, mucha. El anciano alzó la vista hacia el cielo despejado de color azul broncíneo. Fasin siguió su mirada, y mientras lo hacía, el anciano desapareció. Había algo. Fasin estaba sentado en la nave de gas, aplastado contra el diván improvisado del espacio de mando de la nave Boeing debido a la aceleración continuada, observando el panorama casi estático y más bien aburrido desplegado frente a ellos en la pantalla principal, y supo que estaba pasando algo por alto. Algo le inquietaba, algo le molestaba, algo se le insinuaba en los momentos de distracción o cuando soñaba, y se alejaba, escurridizo, antes de que pudiese atraparlo. No dormía mucho, solamente un par de horas al día en total, pero cuando lo hacía normalmente soñaba, como si su subconsciente se viese obligado a hacinar todas sus ensoñaciones en la reducida cantidad de espacio disponible. En una ocasión se encontraba de pie en un arroyuelo, en algún lugar de los jardines de una gran casa que no alcanzaba a ver, con los pantalones arremangados, intentando atrapar peces con las manos desnudas. Los peces eran sus sueños, aunque Fasin era vagamente consciente en ese momento de que la situación era un sueño en sí misma. Cuando intentaba atrapar a los peces, presencias pequeñas y sinuosas que se precipitaban como alargadas lágrimas de mercurio en torno a sus pies, éstos desaparecían dando coletazos. Cuando levantó la vista, el arroyo atravesaba un imponente anfiteatro, y una multitud le observaba atentamente. En el punto de transición del trayecto, cuando el protractic cesó de acelerar, se detuvo, realizó un giro de 180 grados y dirigió sus motores a su destino para dar comienzo a la desaceleración, Kerzer y Hanat emplearon algún tiempo en asegurarse de que Y.A.S.U. siguiera recuperándose satisfactoriamente. Mientras tanto, Fasin exploró un poco más la nave Boeing, flotando por los angostos tubos de acceso circulares con la nave de gas de punta de flecha, inspeccionando los alojamientos de la tripulación, así como las despensas y las salas. Unas cámaras teledirigidas seguían todos sus movimientos, el minucioso sistema de vigilancia interno de la nave propiciaba que Kerzer y Hanat le dedicasen la atención que juzgasen apropiada. Descubrió lo que tomó por el camarote del comandante, a un par de mamparos tras el espacio de mando. Para ser obviamente un espacio personal, tenía las dimensiones más generosas que hubiese visto. Parecía desnudo y alienígena. Había una versión ligeramente más confortable de uno de los asientos de horquilla dotados de vértebras que ya se había acostumbrado a ver por toda la nave, así como representaciones de coberturas en ciertas paredes, y lo que tal vez fuesen diseños de alfombras en el suelo. Solo había diseños, pintados o proyectados por alguna tecnología de película fina, Fasin no estaba seguro. Del mismo modo, no había ornamentos, sino hologramas de ornamentos. Había oído que así eran la mayoría de naves de guerra, con objeto de disminuir el peso y las posibilidades de que los muebles salieran despedidos durante las maniobras bruscas, teniendo la apariencia de las cosas en lugar de su presencia física. Flotó frente a un diseño de alfombra que parecía un fragmento de texto, cubierto de un entramado de glifos pequeños y enrevesados, pero no pudo hallar constancia alguna de semejante lenguaje en los recuerdos de la nave de gas. Se preguntó qué decía. Grabó la imagen. Probablemente Kerzer y Hanat la borrarían cuando atravesaran el portal, pero no importaba. En su siguiente reunión con la nave, al otro lado del río había un muro enorme, tenebroso y escarpado, de color azabache, que se alzaba de las aguas, cuya cima estaba coronada por almenas y torretas provistas de cañones. Otros cañones descollaban de los puertos de artillería distribuidos en filas escalonadas por toda la sección elevada de la fabulosa muralla, que así remedaba el costado de una antigua nave marítima, si bien la mayor y la de extensión más absurda de la historia, cuyo extraordinario casco se perdía en la distancia. Los cañones no eran estáticos sino que obedecían a una secuencia de movimiento, en oleadas que recordaban casi a una locomoción, de modo que los cañones expuestos se parecían extrañamente a remos ineficaces en un trirreme de diseño rematadamente malo, o a un cien pies imposible panza arriba. El simio pelirrojo tomó asiento en las inmediaciones como de costumbre. Tenía un escudo nuevo, redondo y sumamente pulido. Se sentaba mirándolo y sacudiendo motas imaginarias de su superficie. En ocasiones lo sostenía para ver sus centelleos a la luz, y en otras para mirarse en él. Un texto preguntó el hombre de edad avanzada en una proyección en el suelo? No, lo lamento, no recuerdo nada de eso, no lo conservo. Si la nave existiese aún, si todavía tuviese acceso, parecía triste. Fasin observó al simio pelirrojo, pero este desvió la mirada y comenzó a silbar, o cuando menos lo intentó. A lo mejor hay un modo de transmitirte una imagen que tengo, dijo Fasin. ¿Tienes una imagen? ¿Has estado en la nave? El hombre parecía sorprendido. Fasin se vio obligado a ascender de nuevo los escalones y franquear la puerta para regresar a la realidad y disponer las cosas, pero al cabo de varias idas y venidas consiguió mostrarle la imagen que había obtenido. El simio de largas extremidades levantó el escudo y la imagen se reflejó en él. Ah, eso, dijo el hombre. Se acarició la corta barba gris. Eso es algo que encontró el comandante hace mucho tiempo, cuando estaba al mando de una nave más pequeña. Una traducción al antiguo sagrado de algo que, según creo, indica el final de una abominación, una ya. ¿Qué dice? Preguntó Fasin. Dice, nací en una luna acuática. Algunos decían que era un planeta, sobre todo sus habitantes, pero como apenas medía un poco más de 200 kilómetros de diámetro, luna parece un término más adecuado. La luna estaba compuesta enteramente de agua, es decir, era un globo que no sólo carecía de tierra, sino también de roca, era una esfera sin núcleo sólido, sólo agua en estado líquido, hasta el mismísimo centro del globo. Si hubiera sido mucho mayor, la luna habría tenido un núcleo de hielo, pues el agua, aunque se supone incompresible, no es enteramente así, y cuando se somete a presiones extremas se transforma y se convierte en hielo. Si estáis acostumbrados a vivir en un planeta donde el hielo flota sobre la superficie del agua, esto os parecerá extraño y quizá erróneo, pero no obstante así es. Esta luna no tenía el tamaño necesario para que se formara un núcleo de hielo, y por lo tanto, si uno era lo bastante robusto y disponía de protección adecuada contra la presión del agua, podía abrirse paso a través del creciente peso del agua y descender hasta el mismísimo centro de la luna. Donde sucedía algo extraño. Pues allí, en el mismísimo centro de este globo acuático, parecía que no había gravedad. Sin duda había una presión colosal que te oprimía por doquier, pero en la práctica uno era ingrávido, en el exterior de un planeta, ya sea una luna u otro cuerpo, tanto si es acuático como si no, uno siempre se siente atraído hacia su centro, cuando se encuentra en el centro, uno experimenta un empuje equivalente en todas direcciones, y a decir verdad la presión que se agolpaba en torno a uno, por la misma razón, no era tanta como cabía esperar, teniendo en cuenta la masa de agua que formaba la luna. Esto era, por supuesto. Y en ese punto se interrumpe. Fassin reflexionó. ¿De dónde procede? Uno de los anatemáticos que persiguió y ejecutó el comandante Inialca lo empleó como una especie de mantra de eliminación de memoria, para borrar todo rastro de lo que albergaba la suya. Más tarde se descubrió que esa IA era una de las que asimismo buscaban el supuesto transformador. La persecución despertó el interés del comandante por la materia. Encargó la traducción del mantra de eliminación de la memoria y lo conservó, en parte como una especie de talismán, pero creo que también pensaba que el fragmento específico que la IA decidió sobreescribir en sus recuerdos podría tener un significado útil si lograba descifrarlo, pues aseguraba que las IA eran notorias por ser demasiado astutas si se partían en dos, y que a causa de su arrogancia en ocasiones desvelaban información importante. Esa fue otra razón para preservarlo y tenerlo siempre delante. En su sueño, Fassin estaba con Salusquear en un balcón abierto a una caldera volcánica, llena de lava hirviente al rojo vivo. Tenemos que poner a prueba de gas un montón de cosas para... Sal hizo una pausa, se aclaró la garganta y agitó una mano coño. Continuó, convirtiéndose en un morador, pero de algún modo con rostro humano y sin aumentar de tamaño. Echó a flotar sobre las olas de lava coma idioteces, pequeño Fassin. Le entregué el original de la bestia a un amigo y colega de la ciudad de Dieraliete. Un amigo y colega. Fassin se miró las manos, para asegurarse de que seguía siendo el mismo. Cuando alzó la vista, Salus había desaparecido, y había templos a ambos lados del río donde se hallaba, en los que desembocaban empinados tramos de escaleras, tan altos como los muros de una prisión. El original de qué se oí griega o preguntar. La ribera opuesta presentaba una ciudad de tiempos inmemoriales, repleta de edificios de media altura, humo, trenes eléctricos y carreteras con diversos carriles llenas de camiones y coches atronadores. Tuvieron que alzar un poco la voz para hacerse oír por encima del ruido. Les llegaba un aroma ardiente, dulce y aceitoso flotando sobre el río. El mono rojo se hurgaba en la reluciente dentadura con una gigantesca espada. Otra imagen, dijo el hombre. Parecía esbelto y saludable, aunque ya no fuese joven. Su barba era sobre todo gris déjame verla. Como esta vez sabía lo que debía hacer, Fassin le mostró la imagen de la pequeña lámina estampada que representaba un cielo amarillo y unas nubes marrones. Está claro que el color está mal, le explicó al hombre no he podido evitar reparar en ello. Oh sí, pero ahí hay una imagen. La veo. Lo sé, pero qué. Y algo de álgebra, cifrado en el código base. En ese punto, se abatió la espada larga y curva del simio, que atravesó al hombre, hendiéndole desde el cuello hasta la cadera. Sus restos descendieron los escalones hasta el río, chorreando sangre, y se perdieron, escurridizos y plateados. Fassin miró al gran simio. Oye, dijo coma, que solo estaba. ¿Quién es el listo? Siseo el simio, mientras recuperaba la terrible y reluciente espada. Fassin se despertó temblando. Se hallaba en el interior de una taud, acababa de golpearse la cabeza contra la tapa. Intentó parpadear, pero no lo consiguió porque tenía algo en los ojos, que los rodeaba, que le rodeaba por entero, que le llenaba la boca, la nariz y el ano. Gel antichoque, fluido branquial, la nave de gas. Cálmate, coño, se dijo. Desde cuando eres un observador. El protreptic, la antigua nave Boeing que se dirigía a Naskeron, Ulubis a través del sistema de Realiete, bajo el mando de la ella gemela confesó a Kercer y Hanat, piratas especialistas en eliminar Boeing en combate cuerpo a cuerpo. De nuevo estaban sometidos a una aceleración moderada, con rumbo al sistema y su conducto escondido. Los detalles del sueño empezaban a escaparsele, como peces despidiéndose sinuosamente a través del agua. Y no obstante sentía que había comprendido algo. ¿Qué era? Estaba confuso. Algo sobre esa luz, ¿y acaso aparecía también a Terence? La casa de sal, solo que era un volcán, y el entorno virtual donde se reunía con la nave, quedaba a... En el gel antichoque, sumergido, rodeado, Fasin sintió que se le desencajaban los ojos, le picaba la piel y sentía escalofríos. Le dio un vuelco el corazón, que latía de forma irregular en su pecho. Podía hacerlo el mismo. Podía esperar hasta que regresaran a Nasky Ulubis, y llevárselo a alguien, si encontraba a Valsair podía preguntárselo a él, aunque dudaba que pudiera encontrarle, pero eso no bastaba. Tenía que saberlo. Había confinado la lámina estampada en la memoria de la nave de gas. Tendido en el gel antichoque, en el interior de la pequeña punta de flecha, proyectó la fotografía y ésta apareció ante su vista, flotando. La imagen del cielo azul y las nubes blancas le resultaba extraña, en parte ajena y errada, pero en parte familiar al mismo tiempo, pues evocaba una sensación que mediaba entre la nostalgia y la morriña. Amplió la imagen hasta que se convirtió en un compendio de bloques de color. Examinó la imagen en busca de otras más pequeñas, sin encontrar nada, y procedió a ejecutar diversas rutinas que contenía la biomente de la nave de gas para descubrir patrones en datos aleatorios. Había grabado la imagen con suficiente detalle para descubrir algo oculto en ella. Sería posible encontrar la información oculta, si estaba allí, sin otro código. Deseó acceder al original, que estaba almacenado en un diminuto compartimento en el exterior de la nave de gas, pero no podía, mientras estuviera sometido a una fuerza tan considerable. De todos modos, Kerzer y Hannah podían encontrar sospechoso que observara la lámina estampada con demasiada atención. Porque ahí era donde podía hallarse la respuesta, donde podía, si acaso, quizá, tal vez, haber estado desde el principio. Le entregué el original del archivo a un amigo y colega coleccionista de Deilte, una ciudad de la región polar meridional, en una caja fuerte, eso, o algo muy parecido, era lo que le había dicho Valsair. Fassin había grabado la conversación palabra por palabra en la memoria de la nave de gas, pero la había borrado a bordo del ISAUT. No importaba, tenía una memoria bastante buena para los detalles. No se había percatado en ese momento de la implicación de la observación de Valsair, poco después, las naves mercatoriales trataron de irrumpir en la flota de la tormenta, y las cosas se pusieron un poco emocionantes, pero eso significaba que probablemente había una copia. Valsair era un erudito puntilloso en cuanto al uso de la palabra y la terminología de las ediciones y la precedencia. No se habría referido al original de una cosa a menos que fuese necesario distinguirlo de una copia. De modo que había una copia. Había una copia de seguridad, y el viejo morador había encontrado divertido que Fassin la llevara consigo todo el tiempo. Bueno, era una teoría bastante plausible. Fassin pensó que era propio de Valsair hacer una cosa así, pero se había equivocado con el morador anteriormente. En ocasiones, los moradores se tornaban obstinados y predecibles, debido a la edad que podían alcanzar, pero a veces también se volvían más retorcidos. Se durmió, mientras Antel proseguía la ejecución de las rutinas, y soñó con arroyos de números, con álgebra líquido, cargado de ecuaciones y significados que empezaban a adquirir sentido y entonces, en el preciso instante en que intentaba estudiarlos y comprenderlos, se deshacían y se alejaban, escurridizos, perdiéndose en el caos. Le despertó un suave repique. Estaba en la nave de gas, a bordo de la nave buenrobada. La desaceleración parecía más suave, como si se aproximaran a su objetivo. Seleccionó una vista exterior y divisó Antel un sol de color rojo anaranjado. La mole con forma de morador que ocupaba el asiento delantero se retorció levemente. Fasin, dijeron Carcer y Hanat. MMM, respondió él. Tenemos que meterte en una celda un rato, ¿vale? Sí. Lo comprendo. En cuanto lleguemos a un gravitón estándar. Escucho y obedezco, dijo, procurando afectar despreocupación. Cuando regresó al espacio matemático de la nave de gas, Fasin obtuvo un resultado. En efecto, había datos ocultos en la representación del cielo azul parcialmente nublado de la lámina estampada. Había estado allí todo el tiempo. Había tenido consigo la respuesta, si era tal cosa, desde el principio. Parecía álgebra alienígena. Intentó comprenderlo. No significaba nada. Podía significar todo. El archimandrita Luciferos experimentó una desagradable sensación de tensión en el estómago. La reconocía. Era la sensación que tenía cuando podía haber pospuesto algo demasiado, o haberse equivocado de algún modo. Era la sensación de participar en un juego y caer en la cuenta de que había cometido un terrible error un par de turnos o movimientos antes, el deseo de retroceder para deshacer lo que había hecho, rectificar la equivocación y enmendar el error. De niño, cuando jugaba con otros chicos y cometía un error, a veces le bastaba con decir, mira, antes no quería hacer eso, quería hacer esto, y había descubierto que aunque las reglas del juego prohibieran semejante comportamiento, uno podía salirse con la suya con asombrosa frecuencia. Al principio pensaba que se debía a que era un personaje más poderoso que su adversario, hasta que se percató de que los muchachos con quienes funcionaba esa suerte de táctica solían ser hijos de personas mucho menos poderosas que su padre. Más adelante, él también había adquirido poder, y había descubierto que hacer trampas todavía era una táctica factible. Más tarde aún, había descubierto que no precisaba hacer trampas. Podía cometer una metedura de pata atroz sin sufrir las consecuencias porque su oponente, si adivinaba lo que le convenía en el contexto mayor de la vida más allá del juego, nunca se atrevía a aprovecharse de su error. Era una especie de invencibilidad. Las máquinas eran distintas, normalmente no te permitían efectuar movimientos ilegales ni rectificar errores previos. Así que debías reiniciarlas y retroceder hasta la posición guardada, o a un momento en que pudieras deshacer el error. Pero esto no era un juego, y si lo era, Luciferos no sabía cómo se cambiaban las reglas, se barrían las fichas del tablero, ni se presionaba la secuencia a borrar todo. Quizá el fin del juego fuese la muerte, y se despertase en la realidad trascendente que la verdad siempre había mantenido que existía. Eso era reconfortante hasta cierto punto, pues ni siquiera entonces deseaba despertar tras haber fracasado. El tiempo era un problema. El tiempo y los putos moradores. El Luciferos 7 se columpiaba majestuoso en la órbita del planetán Askeron. Lo observaba desde su nueva nave insignia, la embarcación de combate principal de flota Rapaz, una supernave de batalla en todo menos el nombre, según estaba dispuesto a admitir. Tiempo insuficiente. ¿Cómo había llegado a ese punto? Si no se hubiera retrasado tanto antes de empezar, si no se hubiera detenido durante el trayecto, o quizá si no hubiera insistido en la disciplina dispositiva de la flota entera, y, no obstante, había entrado en acción mucho más deprisa que cualquier organización democrática o basada en comités, y le habría enojado dejar bastiones intactos a lo largo de su línea de avance y, y regresar. Además, la disciplina era importante, era importante mantenerse todos juntos. Simbolizaba lealtad, denotaba disciplina militar y personal. De modo que, en realidad, no había tenido elección. Habían llegado lo antes posible. Los putos forasteros deberían haberle advertido que los escuadrones de la flota reunida se acercaban más deprisa de lo previsto. Era todo cosa suya. Hasta podía tratarse de una conspiración en su contra. Habían participado en los ataques sobre Ulubis cuando les había convenido, pero nunca se habían comportado con tanta decisión como podían y debían. Jodidos moralistas lastimeros y cobardes. Objetivos militares. De ese modo preservaban sus preciosos escrúpulos de los cojones y le dejaban el trabajo sucio a él. Si hubieran sido tan enérgicos y despiadados como Luciferos, quizá las cosas habrían sido distintas. En cambio, le habían brindado apoyo suficiente para traerle hasta este lugar, y ahora que estaba donde ellos deseaban desde el principio, le abandonaban. Luciferos se lamentaba por haber accedido a la marcha de la mujer, Lys. Había entregado a Salusquear, el industrial, a su pueblo, en gran medida para observar su reacción. ¿Le creerían cuando dijera que le habían secuestrado? ¿O no? El resultado estaba en el aire, la guardia se lo había llevado para interrogarle. La mujer que le había secuestrado, y que había solicitado devolverle personalmente al descubrir que ese era el propósito de la archimandrita, se había esfumado antes incluso de haber cumplido su misión, probablemente para volver con sus amigos forasteros. Había cometido una estupidez al desprenderse de semejante recurso potencial, pero en aquel momento tenía muchas cosas en que pensar, y todavía no estaba claro el alcance completo de la traición de los forasteros. ¿Dónde estaban sus naves? ¿Dónde estaban sus tropas invasoras, y sus fuerzas de ocupación? Permanecían en la periferia, sin adentrarse en el sistema, demasiado asustados para comprometerse. Habían manifestado su horror y su decepción ante la destrucción de la ciudad y el hábitat, así como ante la reacción de sus tropas frente a ciertos elementos de resistencia. A la mierda. Esto era una puta guerra. ¿Cómo cojones creían que se ganaba? Las bajas habían sido tan escasas que casi resultaban decepcionantes, Luciferos no recordaba una campaña de invasión a gran escala que hubiese acabado con tan pocas víctimas. Habían arribado en un número tan abrumador que las únicas prerrogativas que le restaban al otro bando eran una muerte infructuosa, la rendición o la huida. También habían tenido una medida de suerte, y suponía que la información facilitada por los forasteros referente a los preparativos militares y las disposiciones de la flota había supuesto una pequeña diferencia. Pero, en pocas palabras, la victoria se debía a los grandes cañones, al elevado número de estos, y las sobrecogedoras batallas espaciales que esperaban no se habían materializado. De modo que el sistema era suyo, aunque el único territorio que hubiese hallado personalmente fuese una pequeña mansión en medio de la jungla, al hacer una breve aparición para aceptar la rendición formal del jerarca. Habría preferido el valor simbólico del gran palacio esférico de Borquille, aunque estuviese deteriorado, pero el personal de seguridad estimaba que corrían peligro de que hubiese una bomba nuclear bien escondida, o algo igualmente desagradable, de modo que se habían decidido por una casa en medio de la nada. El jerarca y su séquito estaban retenidos a bordo del Luciferos 7. Que le matara la flota reunida, si así debía ser. Los forasteros habían notificado escaramuzas con destacamentos del ejército mercatorial un lubino que en su huida se había topado con sus efectivos. Pero hasta en ese punto le llegaban rumores de que permitían rendirse a las naves fugitivas de la navarquía, o incluso aceptar una suerte de internamiento neutral, sin perjuicio de su tripulación y su armamento, en lugar de destruirlas o capturarlas. De modo que Luciferos estaba otra vez solo, abandonado por sus traicioneros aliados. Le habían atraído con engaños hasta este lugar, habían hecho que eliminase parte de la amenaza contra ellos, y ahora sin duda esperaban que se enfrentase a los escuadrones de la flota reunida a su llegada, haciendo el trabajo que ellos eran demasiado cobardes para realizar. Pues bien, los estrategas y tácticos estaban considerando seriamente moderar sus pérdidas y dirigirse de nuevo a casa. Para algunos sería una ignominia, pero si era lo mejor, no había nada que hacer. La primera vez que hoy griega o ese nuevo y mortificante concepto, Luciferos consiguió nuevamente mantener la serenidad. No era estúpido, veía la situación por sí mismo. Haz lo que menos espere el enemigo, lo que menos desee que hagas. Podían, en este punto no era más que una posibilidad, emprender el camino de regreso a la relativa seguridad de Epifanía 5, en los confines de las regiones desiertas del espacio que habían tardado tantos años en atravesar. Sería una desgracia, pero no obstante quizá fuera lo mejor que podían hacer. Tendrían que dejar atrás un gran número de naves, y ciertamente abandonar el Luciferos 7, pues constituía un blanco demasiado lento y tentador, pero podían hacerlo. Dejarían atrás efectivos suficientes para obligar a la flota reunida a entablar batalla en el interior del sistema y apostar allí varias embarcaciones, solo se llevarían las naves más veloces para obtener ventaja sobre ellos, con la esperanza de alejar al grueso de los restantes escuadrones de la flota reunida, los que serían susceptibles de perseguirles, enviando en una dirección distinta al Luciferos 7, escoltado por una pequeña guarnición de naves menores. Era horrible plantearse algo así, escapar tan poco tiempo después de su llegada, después de haber conseguido una victoria completa. Pero quizá fuese mejor que quedarse a combatir, cuando el devenir de la batalla resultante estaba tan delicadamente equilibrado. O, por supuesto, quizá encontrasen lo que en verdad habían venido a buscar. La clave de la lista de los moradores, el transformador, la fórmula mágica. Si Luciferos se apoderaba de ello, obtendría una moneda de cambio de valor casi infinito. Eso le decían sus consejeros, en todo caso, y mejor que hubieran dado en el blanco en ese punto, si deseaban conservar el pellejo. Literalmente. Desollaría vivos a esos cabrones si le habían llevado hasta tan lejos para nada. Entretanto, disponía de una última ocasión, una postrera oportunidad para hallar el objeto de su búsqueda. Era demasiado apremiante y desesperada, pero, como todos los grandes líderes, el archimandrita sabía que daba lo mejor de sí mismo cuando estaba sometido a presión, cuando los pronósticos estaban en su contra y la victoria era incierta. Por supuesto, eso no le sucedía con demasiada frecuencia porque no lo permitía, siempre era mejor ganar sin esfuerzo, pero en el pasado había obtenido algunas victorias ajustadas y se había enfrentado a situaciones de presión, resultando vencedor, no lo había olvidado, y estaba seguro de que no había perdido su toque. Sabía que triunfaría. Siempre lo hacía. La victoria era la única opción concebible. Podía hacerlo. Solo debía ser resuelto y decidido. Ese era su punto fuerte. De este modo casi era mejor, con tan poco tiempo, y una sola oportunidad, era evidente que debía adoptar una actitud de todo o nada, de todo vale. No había tiempo para plantearse otras técnicas más razonables. Olvida la calma y la discreción, a la mierda la diplomacia, abandona toda idea de ser razonable, esperando que los demás lo sean a cambio. Sencillamente, hazlo de una puta vez. El archimandrita se había preparado lo mejor posible. Los tácticos creían que los primeros componentes de la flota reunida se echarían sobre ellos, rozando la velocidad de la luz, en menos de una docena de días, y que el resto no les andaba a la zaga. Se acabó la espera. Ahora o nunca. Se hallaba en el vientre de la gran nave. El semblante de Nazqueron, horrendo, vertiginoso y alucinógeno, se desplegaba bajo sus pies, visible a través de la película de diamante. El archimandrita se había arriesgado a subir a bordo del Lucifero 7 con este fin. Si se producía un ataque, era improbable, pues distaba mucho del grueso de los escuadrones de la flota reunida, pero no era imposible, casi con toda seguridad se abatiría sobre ellos desde arriba, y en ese caso la considerable masa del navío debía protegerlos. El rapaz aguardaba en las inmediaciones, bajo el casco principal, conectado por medio de un corto pasaje. Luciferos podía dejar su imponente asiento, atravesar la cámara, embarcar y esfumarse en cuestión de un minuto. Para mayor seguridad, llevaba un traje ambiental de emergencia bajo las túnicas formales, una presencia sufocante pero tranquilizadora. El cuello del casco estaba oculto por su cobuya, que, al igual que el resto de su atuendo externo, estaba hecha de superficie de ventisca bronceada de buen. Acurrucada contra el rapaz, después de que la hubieran registrado en profundidad, en busca de micrófonos y bombas, estaba la nave que había empleado Liss para traerle a Salubuskear. Los técnicos estaban muy impresionados. Pensaban que podía dejar atrás a cualquier nave del otro bando. Luciferos habría estado más impresionado si hubiese podido dejar atrás a cualquier misil o rayo del otro bando. Estaban allí para celebrar una conferencia, una reunión con el propósito manifiesto de discutir cómo el nuevo régimen que gobernaba el resto del sistema Ulubis podía servir de enlace con los moradores. Estaba presente el jerarca Hormilla, así como el resto de los altos mandos mercatoriales supervivientes. En realidad, no había habido tiempo de emprender una seria reforma de la estructura de poder mercatorial, y cuando descubrió que, como habían señalado los forasteros, la mayoría de los ciudadanos súbditos de los mercatoriales profesaban aversión y resentimiento, aunque no los odiasen activamente, Luciferos había preservado el grueso de las autoridades civiles. Los principales jugadores le habían jurado lealtad, con las excepciones del almirante de flota Brimiaice, que había muerto en combate, la coronel Sonjomion de la Ocula, que había desaparecido y probablemente se encontraba a bordo de una de las naves huidas, y el clérigo reinante Boriel de los Cesoria, que había preferido la muerte antes que lo que parecía considerar el deshonor de retratarse de sus votos religiosos. Idiota. Luciferos le había disparado personalmente. Había consultado a varios individuos implicados en la embajada a los moradores, establecida pocos meses antes de la invasión, acerca de las expectativas que debía hacerse de los globos. La mayoría de los miembros de la embajada habían muerto al negarse a capitular el comandante de la nave donde se hallaban, pero algunos habían sobrevivido. No obstante, no le inspiraban mucha confianza. También estaban presentes tres comandantes, la mitad de la cúpula de oficiales de Luciferos. El resto estaban ocupados en otros lugares, manteniendo una presencia armada donde era necesaria y disponiéndose para el velocísimo pase que habían previsto por parte de las avanzadillas de la flota reunida. No había forasteros, por supuesto. Todavía estaban conmocionados por su desaprensivo comportamiento en la cuestión de la ciudadela y el hábitat atestado de artistas, bichos raros y bienhechores. Debía explicarles que sólo había escogido aquella ciudad, como se llamara, había olvidado su nombre, porque estaba situada en la costa y cobijada por montañas, de modo que pudiese llevar de nuevo a cabo su truco de escultor. Con suerte, eso volvería a horrorizarles. Los, delegados, representantes. Lo que cojones fueran, del bando morador componían un grupo repelente. A pesar de su aspecto corpulento e imponente, sobre todo con sus enormes trajes ambientales, semejantes a ruedas, cuando se trataba con moradores era necesario hacer frente al problema aparentemente irresoluble de encontrar a alguien revestido de autoridad suficiente para hablar en nombre de todo el planeta. Luciferos había aprendido en los arbores de su carrera que era mejor soslayar a los moradores. Si no les molestabas, ellos tampoco lo hacían. Habría preferido no mezclarse con los puñeteros globos si hubiera podido evitarlo. Pero no podía, de modo que se estaba esforzando. Había tres moradores presentes. Supuestamente tenían la misma antigüedad, y estaban solos, sin ayudas de campo, secretarios ni subalternos de ninguna clase, de haberse tratado de cualquier otra especie, eso habría indicado que no eran gente seria, pero con los moradores no significaba nada de particular. Se trataba de Feuris, una suerte de erudito político que hablaba en nombre de la gran banda ecuatorial de color marrón rojizo que divisaban bajo ellos, Ching Shion, el actual gran jefe de un consorcio que representaba a todos sus clubes, así como a otras organizaciones voluntarias, sonaba insultante, pero supuestamente sus clubes daban cabida a su ejército, de reputada eficacia, y Peripule, el administrador municipal de su mayor ciudad, aunque no se trataba de una ciudad capital en el sentido convencional, y al parecer tal nombramiento se consideraba una imposición, en lugar de un honor o una ocasión para disfrutar del poder. Todos poseían títulos rimbombantes que en realidad carecían de significado. Solo revelaban la edad de los moradores. El archimandrita habría preferido a individuos de antigüedad más notoria, si existía tal cosa en la sociedad de los moradores, en un número más alto, pero debía conformarse con lo que estaba a su alcance, sobre todo, teniendo en cuenta las restricciones de tiempo. No obstante, había otros moradores a bordo del Luciferos 7, más de 300. Habían recibido a dos cargamentos enteros de adolescentes y jóvenes adultos que realizaban una larga visita, como parte de algo parecido a una excursión escolar para mayores. Al parecer, se trataba de un club de entusiastas de las naves alienígenas. Luciferos nunca lo habría permitido en circunstancias normales. Luciferos estaba convencido de que los moradores no le prestaban toda su atención. Sus expertos observadores de alienígenas le habían indicado que la mayor parte de la población de Naskeron era indiferente a la pequeña guerra que acababa de librarse, así como a la presencia de la flota invasora. De hecho, la mayoría ignoraba lo sucedido y era improbable que les importase. Los peculiares servicios informativos del planeta estaban repletos de informes referentes a un evento llamado Guerra Formal que se celebraba entre dos de las bandas atmosféricas. Al parecer, se trataba de una forma de deporte extremo que se disputaba en una escala inmensa, en lugar de lo que Luciferos consideraba una verdadera guerra. Estaban jugando. Pues ya vería qué podía hacer para que le dedicaran la atención que se merecía. Suspendido sobre aquel grandioso panorama, se habría dicho que los asistentes estaban a punto de caer. En el entramado de pórticos desplegados sobre ellos acechaba la guardia personal de Luciferos, con exoesqueletos y garras acolchadas, velando con precisión serena y sigilosa. Vayamos al grano, dijo Luciferos, cuando algunas inconsecuencias sin sentido se prolongaron demasiado. Queremos al observador Fasintak, anunció a los moradores para ser más precisos, queremos cierta información que creemos que está buscando. ¿Qué información? preguntó Chin Xion. El jefe de los clubs estaba resultando el más voluble de los tres moradores hasta el momento. Su enorme traje ambiental descansaba sostenido en una hamaca tendida sobre la suave oquedad de la superficie, mientras la luz viliosa que reflejaba el planeta despedía un brillo desmayado al atravesar la película de diamante. Su traje ambiental era de color gris, con galones de rosa chillón. No podemos divulgar eso, respondió Luciferos. ¿Por qué no? inquirió el erudito, Feuris. El color de su traje ambiental era de una especie de blanco sucio. No puedo decírselo, le atajó Luciferos, alzando una mano enguantada y enjollada y griega por favor, no pregunte por qué. Sencillamente acéptelo. Los moradores guardaron silencio. Probablemente se estaban haciendo señales. Los técnicos de Luciferos se lo habían advertido, y habían procurado diseñar las hamacas de tal forma que las criaturas no pudieran comunicarse entre ellos. Pero en cuanto los moradores descubrieron las disposiciones de los asientos protestaron ruidosamente y empezaron a tirar, empujar e intentar desplazarlos, hasta empezaron a colocarlos de modo que estuvieran en posiciones relativas más de su gusto. Luciferos rachinó sus dientes de diamante, indicó a los técnicos que les ayudasen, y esperó hasta que los moradores se hubieron declarado satisfechos. Al fin se hallaban todos sentados en un gran círculo, los moradores, el jerarca y su puñado de consejeros formaban la mayor parte de una mitad de la circunferencia, y los humanos y los demás, incluyendo a la archimandrita, componían la otra mitad. No sabemos dónde se encuentra el observador Fasintaak, dijo Chinchion. La última noticia es que se dirigía a una ciudad de la región polar septentrional llamada Eponia. Pero no era más que un rumor. Eponia intervino el tercer morador, Peripule. Su traje ambiental era de un marrón intenso y reluciente, con volantes que parecían algas y oído que le vieron en Deilte. Deilte, dijo Chinchion, desdeñoso en esta época del año. Es un alienígena, a punto Peripule no sabe nada de estilo. Bueno, en primer lugar, empezó Chinchion, tiene un protector, y. Caballeros, interrumpió Luciferos. Los tres moradores retrocedieron, como ultrajados. El archimandrita Luciferos es un hombre ocupado, tronó el jerarca hormilla. Es mejor discutir las cuestiones relativas a la popularidad estacional de las ciudades de Nascron entre sesiones, no durante ellas. Pequeño morador repuso Chinchion, como favor a vuestra última tanda de amos, a pesar de la probable y moderadamente hilarante breverá de su precedencia, estamos intentando establecer el paradero de ese tal Tab. Él. Luciferos dejó de escuchar. Se volvió hacia Tulwer, que estaba sentado justo detrás, a su lado. Le miró a los ojos. Tulwer sostuvo su mirada. Luciferos advirtió que tragaba saliva. Pero no apartó la vista. Tulwer nunca había osado hacer eso anteriormente. Luciferos se inclinó levemente hacia él y susurró. Los tiempos desesperados exigen soluciones desesperadas, Tulwer. El otro bajó la mirada, y a continuación asintió y empezó a pulsar señales en su guante. El archimandrita se volvió de nuevo hacia adelante. Resonó un ruido sordo y distante, seguido de otro un segundo más tarde, y después otro, como el tic-tac de un gran reloj. Luciferos escuchó las razones de los peregales urubinos, dos ancianos llamados Slipein y Emoerte, que intentaban persuadir a los moradores para que cooperasen. Los moradores daban sinceras muestras de no comprender siquiera el significado de esa palabra. Por el rabillo del ojo, el archimandrita distinguió una línea de motitas que flotaban hacia un lado, recortándose con precisión contra las mugrientas nubes marrones y amarillas del planeta, mientras se dirigían a sus cimas, miles de kilómetros más abajo. Créanos cuando decimos que hablamos en serio, aseguraba el comandante Vinstei, comandante a cargo de las fuerzas terrestres, dirigiéndose a los tres moradores. Estoy seguro de ello, dijo Xinxion, con ligereza pero eso no cambia el hecho de que quizás seamos totalmente incapaces de ayudaros. El comandante Vinstei empezó a hablar de nuevo, pero Luciferos le interrumpió. Caballeros, susurró, y Vinstei guardó silencio, permítanme que dirija su atención al panorama de ahí al lado. Agitó una mano encollada hacia la línea irregular de motas que se desplazaba con lentitud sobre el rostro del planeta, distorsionado por el gas. Todos miraron en aquella dirección. Los moradores se retorcieron levemente en sus asientos. Los asistentes que gozaban de una visión especialmente buena ya estaban reaccionando. Luciferos les oy griega o mascullar y jadear, profiriendo las expresiones habituales de conmoción. Hablamos en serio, sentenció Luciferos, dirigiéndose a los moradores, y se puso en pie y en ese ruido inclinó la cabeza, como a la escucha. El sonido apagado del tic-tac continuó, sereno, implacable. Se trata de una rampa para lanzar bombas, que dispara una por segundo. Pero en este caso está disparando personas, en lugar de cabezas explosivas. Estamos arrojando al espacio a seres humanos desprotegidos en dirección a su planeta, a razón de más de 3.000 por hora. Hombres, mujeres y niños, adultos jóvenes y viejos, de todas las esferas sociales, que en su mayor parte capturamos en naves rendidas y hábitats damnificados. Tenemos más de 20.000 a bordo. Seguiremos lanzándolos a este ritmo hasta que hagamos progresos. Esperó la reacción de los tres moradores, pero estos se limitaron a contemplar la visión ahora. Prosiguió coma. Alguno de los presentes cree que se ha acordado de algo útil. Observó a las personas y los alienígenas que miraban fijamente a la línea de puntos negros mientras ésta se distanciaba pausadamente de la gran nave. Algunos se volvieron hacia él, y apartaron la mirada cuando encontraron la suya, procurando disimular su odio, su miedo y su horror. Era extraño que reaccionasen con semejante intensidad ante un suceso desagradable que se producía frente a ellos, pero estuvieran dispuestos a ignorar atrocidades mucho más temibles que se cometían en otros lugares. Luciferos asintió en dirección a Tuluer, y se encendió una pantalla de gran tamaño en un lado de la cámara para documentar el proceso. Enfocaba a las personas, humanos de todas clases, como había dicho, que cargaban en recámaras enormes y circulares. La mayoría se resistía, pero estaban constreñidos por una estrecha envoltura semejante a un saco de dormir elástico que les cubría todo el cuerpo, excepto la cara, impidiéndoles hacer otra cosa que retorcerse como gusanos, escupir e intentar morder a los soldados pertrechados con exoesqueletos mientras éstos los introducían en las recámaras de los lanzadores. La superficie de la inmensa bodega estaba cubierta de cuerpos convulsos, debatiéndose. El sonido aumentó de volumen, y los presentes en la cámara de conferencias oyeron los gritos, los llantos, los chillidos y las súplicas de los humanos. Archimandrita, chilló el jerarca debo protestar por esto. Yo no. Silencio, bramó el archimandrita. Miró a los demás todos vosotros. Ni una puta palabra. Durante un rato el único sonido fueron los golpes repetidos y amortiguados del lanzador. La escena cambió a la boca de un lanzador situado en el exterior de la nave, que arrojaba personas al espacio, con suma delicadeza, para tratarse de un cañón. Su envoltura se desprendía cuando los expulsaban, y retrocedía con brusquedad hasta sus tobillos, de modo que pudieran retorcerse a su entera satisfacción, convulsos y espasmódicos, al enfrentarse desnudos al vacío, mientras se asfixiaban. Algunos intentaban contener el aliento y se hinchaban, a punto de estallar. Les manaba sangre de los oídos, los ojos, la boca y el ano. Las cámaras les seguían. En general, el movimiento se prolongaba un par de minutos y luego cesaba. Entonces adoptaban una pose congelada, algunos se acurrucaban en posición fetal, otros extendían los brazos y las piernas, y rotaban lentamente, como parte de una cinta transportadora invisible, dirigiéndose a las distantes cimas de las nubes. ¿Por qué haces esto, exactamente? Preguntó el morador Feuris al archimandrita. Parecía simplemente confundido. ¿Para qué os concentréis? Respondió Luciferos con frialdad. O y o que alguien vomitaba en la cámara. La mayoría de los presentes evitaban su mirada. Los pórticos estaban atestados de guardias inmóviles que apuntaban a los asistentes. Pues yo estaba perfectamente concentrado, repuso Feuris, con algo parecido a un suspiro. Seguimos sin poder ayudarte. Entregadme al observador Fasintag, ordenó Luciferos, advirtiendo que empezaba a brotarle un poco de sudor, que, en la frente. Le puso fin de inmediato. No tenemos a ese dichoso tag, argulló el administrador municipal Peripule, razonable. Pues decidme dónde está, exigió Luciferos. Lo sentimos, dijo Chinchion, no podemos ayudarte. Decídmelo de una puta vez, rugió Luciferos. ¿Cómo podemos? Empezó Feuris. Entonces Chinchion le interrumpió. Quizá podamos preguntar a los que aseguran haber visto al observador Taak por última vez dónde creen que pueda estar. Se decía que algunos miembros de la embajada le estaban buscando, señaló Feuris a lo mejor descubrieron algo. Creía que todos habían muerto cuando destruyeron las naves de la embajada, dijo Chinchion. ¿No fue así? Mira, sugirió Peripule, cabal porque no lo consultamos con la almohada, eh. Luciferos señaló con rabia a la línea de cuerpos que se dirigía lentamente al planeta. Es que no lo entendéis, gilipollas. No pienso parar hasta obtener lo que deseo. Los tres moradores se volvieron al unísono para observar. Un mmm musito Peripule, pensativo. Espero que tengas bastante gente. Luciferos apretó los puños. Se sentía a punto de explotar, como si fuera uno de los integrantes de la pequeña cadena de montaje de la muerte que se deslizaba por la curva ventana diamantina. Se esforzó por conservar la gélida serenidad de su voz cuando dijo. Hay 300 jóvenes moradores a bordo de esta nave. ¿Y si los usamos a ellos? Para hacer prácticas de tiro. ¿Qué os parece? Me parece que se van a enfadar, respondió Chinchion, y se rió. No estás intentando amenazarnos en serio, ¿verdad? Preguntó Feuris. Haría bien en señalar, señor Luciferos. Observó Chinchion, con algo que casi parecía humor, que algunos de los clubs que represento tienen inclinaciones militares. Hacen gala de un entusiasmo maravilloso, por supuesto, y me enorgullece personificarles, como es natural, pero a veces, no sé, puede que debido al aburrimiento, manifiestan ciertas tendencias que casi podría decirse que rayan en lo que uno espera de tipos con mentalidad de disparar primero. Ah, usted ya me entiende. Luciferos clavó la mirada en aquel globo cretino. El sonido acompasado de los golpes continuaba. La línea de formas minúsculas y oscuras seguía desplazándose por el rostro lívido y torturado del gigante gaseoso. Se volvió a Tuluer. Pasad a zafarrancho de combate total, dijo apagad la pantalla. La inmensa faz de Naskeron desapareció al adoptar la burbuja de diamante un color negro obsidiana. La amplia cámara se oscureció aún más, y dio la impresión de encoger. El ruido sordo aumentó de volumen. Vamos a tomaros como rehenes a los tres, anunció Luciferos a los moradores, al igual que a los jóvenes de vuestra especie que actualmente se encuentran a bordo de esta nave. Si intentan rescataros o asaltar esta nave, o cualquiera de mis naves o posesiones, seréis ejecutados. Si al cabo de seis horas estándar no obtengo resultados de probada utilidad sobre el observador Fasintac o lo que estaba buscando, empiezo a ejecutaros de todas formas, empezando por vosotros tres. ¿Entendido? De verdad, señor Luciferos, dijo Feuris, esta no es forma de moderar una conferencia. Debo admitir que estoy de acuerdo, combino Chinchion. Silencio, ordenó Luciferos. También he apostado un gran número de naves armadas con cabezas explosivas antimateria de varias toneladas reales alrededor de este gigante gaseoso. Destructores de planetas. Si no pasa nada cuando estéis todos muertos, empiezo a detonarlas en vuestra preciosa atmósfera de los cojones. A su debido tiempo informaré de lo que pasa a las autoridades del enorme pedo podrido que llamáis planeta, el archimandrita miró a los guardias inclinados sobre los pórticos Llevaoslos. Sacadlos de esos trajes ambientales. Cortando, si es necesario. Una docena de figuras tenebrosas y gigantescas, como armaduras antiguas con grandes joyas oscuras engastadas, descendieron sobre ellos, posándose en la negra película de diamante sobre sus voluminosas piernas, con las garras extendidas. Cada uno de los tres moradores con traje ambiental se vio rodeado por cuatro de ellas. Bien, caballeros, declaró el morador llamado Peripule, pesaroso, dirigiéndose a los otros dos, supongo que no tenemos derecho a decir que no estábamos prevenidos. Un instante después, tres bastidores luminosos circulares de color violeta destellaron en el interior de la lobrega sala, una en torno a cada morador, haciendo retroceder a los guardias equipados con exoesqueletos a los que derribaron físicamente, y alzaron y arrojaron contra las paredes a las personas desprotegidas que se hallaban más lejos. La onda de choque alcanzó el elevado asiento de luciferos una fracción de segundo después de desplegarse el escudo de seguridad, de modo que el archimandrita presenció el caos resultante a través de un telón de roca fundida de diamante semiplateado. El estallido sacudió el asiento y a su ocupante, para reflejarse y reverberar en las distantes paredes. Los tres cilindros de color violeta se disiparon, dejando tres enormes agujeros perfectamente circulares en la negra película diamantina del suelo, por donde penetraba la luz enfermiza y de color marrón amarillento de las cimas de las nubes de Nazquerón. El aire de las alas se escapaba por las aberturas en un remolino ululante. En el exterior se produjeron destellos de luz blanca. Dos de los guardias pertrechados con exoesqueletos rodaron por el suelo, manoteando en busca de asidero, antes de ser absorbidos por los agujeros. Luciferos observaba impasible. Los presentes, la mayoría inconscientes y gravemente heridos, empezaron a deslizarse desde los confines de la cámara donde los habían depositado las explosiones triples hasta los tres brillantes agujeros. Una tercera figura ataviada con exoesqueleto estaba siendo atraída hacia el agujero más próximo y el vórtice tumultuoso que se formaba sobre él, arañando la superficie lisa de diamante con sus manos gigantescas y haciendo aspavientos frenéticos. Entonces, los sistemas de la nave reaccionaron al fin ante lo que sucedía y una forma oscura destelló sobre las tres punciones en la piel del navío, sellando la luz del exterior y preservando lo que quedaba de la atmósfera. Volvió a imponerse una calma relativa. El ruido incesante de los golpes continuaba. Un sonido torrencial indicó que se estaba bombeando aire de repuesto en la cámara. Los guardias se incorporaron, miraron en derredor, y se apresuraron a formar un escudo protector alrededor de la archimandrita. Otras formas negras se arrojaron en picado desde los pórticos. Luciferos o y o los gemidos de las personas de la sala. Se volvió para mirar a Tulwer, que se acercaba cojeando, atravesando la falange de guardias equipados con exoesqueletos, había desplegado su traje ambiental y su casco de emergencia, y la protuberancia brillante de la lámina facial reflejaba la burbuja diamantina plateada que confinaba a la archimandrita y su silla. Mata a los demás moradores, ordenó Luciferos. Tulwer se inclinó hacia delante, con una mano en la sien, al parecer sin oírle mata a los demás moradores, chilló Luciferos. Oprimió un pulsador en el brazo del asiento y los postigos de diamante descendieron sácanos de aquí, le dijo advierte al planeta que lanzaremos las cabezas explosivas a M dentro de tres horas a menos que empiecen a cooperar. Lanzó una mirada al punto donde los tres representantes de los moradores habían llevado a cabo su repentina huida y griega asegúrate de que el rapaz se cargue a esos tres graciosos. Señor, dijo Tulwer y que hay delegación, abastecimiento de la rampa. Luciferos precisó un momento para caer en la cuenta de que se refería a las personas que estaban arrojando hacia el planeta. Hizo un ademán con una mano. Tiradlos a todos. El archimandrita Luciferos pulsó el comunicador del traje ambiental para informar al rapaz de que se dirigía hacia él. Desfiló entre los heridos gimoteantes en dirección al pasaje y el navío que esperaba al otro lado. Los guardias se congregaron a su alrededor, formando una barrera impenetrable de miembros blindados y torsos dentados y amenazadores. Casi había llegado a la entrada del pasaje cuando fue derribado. Los exoesqueletos se tambalearon al estremecerse toda la inmensa nave. Uno de los corpulentos guardias estuvo a punto de caer sobre él, recobrando el equilibrio en el último momento, mientras sus servos se lamentaban. Ahora que exigió Luciferos. Aquí control de daños, señor anunció una voz desde el traje ambiental. Un rayo de energía ha atravesado la nave entera por el mismísimo centro. El orificio tiene unos 2 metros de diámetro. Además, la proa ha desaparecido hasta, más o menos, la marca de 80 metros. Se ha volatilizado. Se trata del mismo perfil de energía desconocido del rayo del centro de la nave. A la velocidad de la luz, y sin previo aviso. Los sistemas reactivos de defensa siguen buscando una contramedida frente a cualquier uso posterior. De momento sin resultados, señor. Comunicaciones, señor, declaró otra voz. Los moradores exigen la devolución de sus camaradas a bordo. Al parecer, esos solo fueron disparos de aviso. Tuluelo se acercó a grandes pasos. Luciferos le miró. Entregadles a los moradores, indicó a la DCY. Apartad esta cosa de aquí. Se dirigió al pasaje a largas zancadas. Y las naves AM, señor. Que se queden donde están. Retrasad el ultimátum hasta que el Luciferos 7 esté a salvo. Señor. Esta vez el archimandrita recorrió todo el camino hasta la nave insignia que le esperaba. Una hora más tarde, el Luciferos 7, torpe y herido, continuaba alejándose del pozo de gravedad del planeta. El rapaz se encontraba a medio millón de clics de distancia, sin cesar de acelerar. El archimandrita seguía temblando de rabia, aunque ya estaba en el diván de aceleración, asimilando al fin el terrible alcance y el bochornoso insulto de lo ocurrido, agotada finalmente su paciencia. Por si fuera poco, esos tres imbéciles, los moradores bromistas, habían logrado escapar, sus trajes ambientales habían reflejado o deflectado cuanto les había lanzado el rapaz después de abandonar el Luciferos 7, para perderse en las cimas de las nubes, en apariencia ilesos. Luciferos ordenó que se emitiera el ultimátum a los moradores de inmediato, y que una de las naves que transportaban cabezas explosivas AM arrojara sus armas en la atmósfera del planeta para demostrar que hablaban en serio. La respuesta se produjo casi al instante. Las 20 naves equipadas con bombas AM se desvanecieron en una llamarada luminosa repentina y precisa. El conjunto de cabezas explosivas detonó parcialmente, reaccionando de manera desordenada con los escombros de materia ordinaria ocasionados por la destrucción de las naves. Una veintena de soles pequeños y toscos tremolaron en torno a Nasqueron como una gargantilla inclinada, llameando, disipándose, inflamándose de nuevo y desvaneciéndose lentamente una vez más. Momentos después, un misil de hipervelocidad se elevó de los cielos turgentes del gigante gaseoso y alcanzó al Luciferos 7 a pesar de sus desesperadas contramedidas, dos minutos después de salvar las cimas de las nubes. El frente de radiación activó los amortiguadores de sensores del rapaz. Así debía funcionar una cabeza explosiva antimateria, parecía ser la implicación. La última señal que transmitió la gran nave antes de hacerse pedazos y convertirse en radiación y metralla de alta velocidad procedía de la ayuda de Campo Tuluer, informando serenamente a Luciferos de que el archimanderita era un cabrón. Fasintak miró hacia arriba para contemplar las estrellas del hogar. Percibió lágrimas en sus ojos, aunque estaba sumergido en gel antichoque. Descansaba en una plataforma azotada por el viento, sobre una pequeña ciudad erigida en las cimas de las nubes, en la región polar meridional, a sólo unos 2.000 kilómetros de la frontera irregular y fluctuante con el cinturón atmosférico más austral de Nazqueron. Intentó encontrar un satélite amistoso, una señal que reconociera la pequeña nave de gas, mas no consiguió hallar nada. El tráfico de señales era terriblemente débil o estaba codificado, y no pudo encontrar un dispositivo de órbita baja para emitir una llamada. Intentó conectarse a una de las débiles longitudes de onda y descifrar las señales con la biomente de la nave de gas, pero al parecer las rutinas no funcionaban. Desistió. Por el momento, se conformaba con sentarse a contemplar las escasas estrellas que le eran familiares. No obstante las heridas de Y azul, se habían sometido a las espirales demenciales, aunque de una forma un poco más apacible. Fasin, tendido en la nave de gas, sintiendo la sucesión de intrincados tirabuzones y la acumulación de hélices, como un muelle ensortijado, había pensado que estaban penetrando en el conducto, aunque de hecho ya lo habían franqueado y estaban inmersos en el proceso de despliegue. Y de pronto allí estaban, de nuevo en Nasqueron, en la región polar meridional, en lugar de la septentrional, desde donde habían partido. La ex nave Boeing Protreptic se zambulló escasos kilómetros en las cimas de las nubes, y aterrizó en una horquilla de tamaño un poco excesivo, en una caverna gigantesca y llena de ecos que hacía a las veces de hangar, en las regiones inferiores de la ciudad polar y casi despoblada de Quaybraí. Les había recibido el administrador municipal, acompañado de una turba de varios cientos de moradores, que ululaban y arrojaban serpentinas y granadas de aroma. Una delegación compuesta por individuos de varios clubs de entusiastas de las naves alienígenas se emocionó especialmente al distinguir la embarcación Boeing, cabeceando de impaciencia mientras descargaban con cuidado a Y azul para ponerle al cuidado de un escuadrón médico. En cuanto hubieron salido Y azul, Fasin y el siamés Kerzer y Hanat, la masa cantarina y efervescente de entusiastas se apresuró a embarcar, empujándose unos a otros para obtener una posición ventajosa, al tiempo que intentaban deslizarse por los pasillos y accesos. En un gesto de consideración, el siamés había expandido la nave, desde su formación de aguja para atravesar portales hasta una configuración más gruesa y por lo tanto más espaciosa, pero a pesar de ello se antojaba un paso angosto. Y azul se había repuesto a medias, aunque no dejaba de sacudirse el atontamiento del semicoma, y se inclinó levemente en la camilla pala para mirar a Fasin, mientras descendía el esquife ambulancia del escuadrón médico. ¿Lo ves? Dijo con voz ronca te he traído sano y salvo, ¿verdad? Fasin admitió que, en efecto, lo había hecho. Intentó darle una palmada amistosa, pero empleó el manipulador equivocado y dio una sacudida en mitad del gas. Pivotó para utilizar el otro brazo de la nave de gas y asió la mano de eje del morador herido. ¿Vas a irte a casa? Preguntó Yriegasul. Lo que quede de ella. No lo sé. No sé qué hacer. Bueno, si te vas, vuelve pronto. Yriegasul hizo una pausa y se sacudió, como si intentase despertar más plenamente. Supongo que dentro de un par de docenas de días volveré a estar listo para recibir visitas, y en lo sucesivo auguro un calendario social repleto. Tengo el firme propósito de explotar sin vergüenza alguna mis recientes heridas y experiencias, y exagerar mi papel en la conquista de la nave Boeing de un modo escandaloso, por no hablar de embellecer mi pelea con su comandante, hasta el punto de que cuando escuches el relato por vez primera lo encontrarás totalmente irreconocible. Te agradecería que lo corroborases, si puedes empaparte del espíritu y no insistes en molestarte demasiado por las vulgares exigencias de la verdad objetiva, sea cual sea la versión que creas recordar. ¿Qué dices? Mis recuerdos son bastante confusos, admitió Fasin. Probablemente confirmaré todo lo que digas. Esplendido. Si puedo volver, lo haré. En privado, ni siquiera sabía si podría marcharse. Ignoraba qué infraestructuras quedaban para abandonar el planeta, reparar la nave de gas y regresar, suponiendo que se lo permitiera el actual gobernante, o los moradores. Durante la última parte del viaje de seis horas desde el conducto, cuando Kerzer y Hanat le permitieron ver dónde se encontraban y acceder al espectro local de transmisión de datos, había pinchado los servicios informativos de Nasqueron para averiguar lo sucedido durante su ausencia. Las noticias de los moradores se referían por completo a la guerra. La guerra formal entre la zona 2 y el cinturonce al parecer, había adquirido una intensa emoción y fascinación, y ya se hablaba de ella en respetados círculos críticos como de un clásico del género, aunque probablemente se encontraba todavía en su Ecuador y le quedaba mucho que ofrecer, con un poco de suerte. Fasin tuvo que encontrar un servicio especializado de observadores de alienígenas para descubrir que la Descon de la Epifanía V o las fuerzas del culto famélico, lideradas por el archimandrita Luciferos, habían invadido y conquistado el sistema Ulubis hacía más de un mes. La última resistencia organizada importante de los mercatoriaulubinos había terminado hacía sólo una docena de días con la rendición formal del jerarca Ormilla, después de la destrucción de una ciudad de Sepecte y un hábitat de su órbita. Se esperaba que en las próximas docenas de días diese comienzo un contraataque por parte de varios escuadrones de la flota reunida. La noticia más reciente era que se estaba celebrando una conferencia de paz y cooperación en la nave Famélica Luciferos 7, apostada en la órbita de Nazqueron. Fasin envió un mensaje con el que al menos intentaría encontrar a Valsay. Esperaría un poco para comprobar si obtenía respuesta. Había pensado en ponerse en contacto con Sexte Jim, pero entonces recordó vagamente que alguien le había dicho algo inquietante sobre el morador. No, espera, había sido al contrario, ¿verdad? Sexte Jim siempre había sido un amigo encantador y servicial. Le había prevenido contra el anciano morador que estaba a cargo de la gran, cosa esférica que había emergido de las nubes para exterminar a la fuerza incursora de los mercatoria en la regata de Clippers de Gas. Sí, eso era más lógico. Se preguntó por qué no lograba recordar más detalles. Siempre había tenido una memoria extraordinaria. Cercer y Hanat estaban rodeados de admiradores que deseaban saber más de la embarcación Boeing. El morador siamés divisó a Fasin, que le observaba desde el otro lado de la multitud, y le saludó. Fasin le devolvió el saludo. Observó mientras acomodaban a Y.Sul en el esquife ambulancia, intentando averiguar lo que sabía y lo que ignoraba, lo que recordaba y lo que había olvidado. Suponía que podía acompañar a Y.Sul en la ambulancia, pero sentía el impulso de alejarse y estar solo durante un tiempo. Había subido aquí arriba para observar las estrellas, esperar, pensar y quizá hacer un pequeño análisis matemático. Extrajo la pequeña lámina estampada del compartimento del flanco de la nave de gas. La miró. Desde lo sucedido a bordo del protéptico, la pequeña nave de gas no veía tan bien como antes, pero su visión detallada en primer plano era lo bastante buena en un lado como para que la imagen del cielo azul y las nubes blancas fuese perfectamente clara. Enfocó más de cerca, volviendo a comprobar la imagen que había almacenado en. La imagen no estaba en los recuerdos de la nave. ¡Qué extraño! Tenía la sensación de que había grabado la imagen y ya había descifrado a medias algo que estaba oculto en ella. Estaba seguro de ello. Además, en aquel momento le había parecido realmente importante, estaba convencido. Fasin se esforzó con todas sus fuerzas por recordar lo ocurrido después de que la nave Bohen les atacase. Sabía que los Bohen les habían capturado para interrogarles y que habían confundido su cerebro, así como la biomente y los recuerdos de la nave de gas, y que, de algún modo, el siamés, y Griegasul y él mismo habían vencido a la tripulación Bohen superviviente. Habían vencido a los Bohen. ¿Cómo había sucedido? La nave Itin había conseguido distraer a los Bohen, y el Belpin también había desempeñado un papel en ello, se había activado una suerte de automata antipirata que les había ayudado a enfrentarse a los Bohen. Kerzer y Hanath habían sido decididamente reservados en cuanto a la clase de técnicas que su antigua nave había empleado contra los Bohen. Fasin no tenía ni idea. Quizá hubiera sucedido como ellos aseguraban, o quizá no. Quizá el Belpin albergaba una IA a bordo que había eliminado a los Bohen, pero Kerzer y Hanath no deseaban que se supiera. Fasin habría creído prácticamente cualquier cosa que le hubiesen dicho, pues los Bohen habían confundido terriblemente sus recuerdos. Recordaba haberse sentado en los escalones de un templo que daba a un río anchuroso y sosegado, conversando con un anciano. ¿Un hombre? ¿Un morador? Esa era una imagen bastante precisa, en lugar de una hebra lineal de recuerdo. Debía haber sucedido en una forma de RV, ¿verdad? Quizá el anciano fuera la representación de la IA del Belpin. Tal vez se trataba de la persona o cosa con la que había parlamentado, o cuando menos se había reunido. Procuró concentrarse, y volvió a observar la lámina estampada. Se la había entregado Valsay. ¿Cierto? Era una suerte de tarjeta de visita, una carta de recomendación, que le había llevado hasta... Tenía la sensación de que le había llevado hasta Valsay, pero eso no tenía sentido. No, espera, la casa de las profundidades, y el viejo morador errante. Él le había entregado la lámina estampada. Y de algún modo ésta le había llevado hasta Valsay. Había descubierto algo más. Se había despertado pensando en ello, antes de la transición del conducto. Había algo oculto en la lámina estampada. Un mensaje, un código. Fassin miró en derredor de la plataforma vacía. Allí no había nadie más. Los procesadores de imagen de la pequeña nave de gas se empaparon de la vista que brindaba la lámina estampada con todo el detalle que ofrecía. Empezaron a ejecutarse varias rutinas. Al cabo de unos minutos, su mirada se apartó del paisaje estrellado, exiguo pero de aspecto familiar. Observó los resultados. Había algo ahí dentro. Parecía álgebra alienígena. Había una página y media. Parecía una larga ecuación, o quizá tres o cuatro ecuaciones más breves. Se sintió muy emocionado. No estaba completamente seguro de por qué, pero sospechaba que aquello estaba conectado con la lista de los moradores. Los detalles se le escapaban, pero sabía que había estado buscando el transformador que descifraba la famosa lista, y quizá, solo era una posibilidad, aquel fragmento de matemática alienígena tuviese algo que ver en ello. Quizá tenía antes sí el transformador, aunque resultaba un poco difícil de creer. Fasin intentó desentrañar el posible significado de los símbolos que tenía delante, pero ni siquiera consiguió empezar a hacerlo. Tal vez los recuerdos de la nave de gas, completamente deteriorados, hubiesen albergado antaño algo que le habría indicado la dirección correcta, pero ya no era así. Estableció un enlace con las redes de información de la ciudad, sincronizó una biblioteca universitaria ecuatorial y consultó una reserva de datos especializada en matemática alienígena. Escogió un par de símbolos al azar y los remitió a la base de datos. Esta respondió de inmediato, con referencias. Lo que veía estaba expresado en Traductorio V, una anotación universal de todas las especies, de casi dos billones de años de antigüedad, concebida por los largamente extintos Bopuld, basándose en elementos anteriores de los moradores. Descargó un juego de traducción completo. Tuvo que detenerse, y contemplar las cimas de las nubes. Experimentaba una extraña mezcla de emociones. Esto podía ser lo que le habían encargado buscar, el objeto de su misión. La misión de los dos, más bien, no debía olvidar a la coronela Terence. Esto bien podía ser lo que había estado buscando todo el tiempo. Y no obstante, si los Mercatoria, o por lo menos su sección Uluvina, esperaban que los salvara, entonces había fracasado. Había regresado demasiado tarde, y la invasión ya se había producido. Todo había terminado. Y había olvidado tantas cosas. Que le habían hecho los buen. Y azul había resultado gravemente herido, pero aparte de los efectos del coma sanador parecía gozar de buena salud mental, así lo declaraba él mismo. Kerzer y Hanad no parecían haber sufrido en absoluto. Quizá fuera suerte, sencillamente, o tuviera que ver con el hecho de ser un siamés, Fasin lo ignoraba. Sin embargo, debía hacerlo, descifrarlo. Tal vez condujese a algo trascendental. Aunque la invasión ya se hubiera producido, el contraataque no había tenido lugar aún, y en todo caso, Fasin tenía su propio criterio sobre lo bueno y lo malo de lo que estaba sucediendo. Prefería que los forasteros poseyeran la información, si había información útil en la ecuación. Algo centelleó en el espacio sobre la línea del horizonte en dirección oeste, en las distantes cimas de las nubes. Una nave, tal vez. Fasin devolvió su atención a la ecuación y el juego de traducción alienígena, y aplicó el uno a la otra. En el espacio virtual que proyectaba la biomente mutilada de la nave de gas en la mente del propio Fasin, la imagen se extindió y apareció una copia de la ecuación junto a la original. Observó mientras los símbolos se entreveraban y cambiaban en la copia para convertirse en la notación estándar de los moradores. Los símbolos de ambas copias de la ecuación titilaron y destacaron, adoptaron colores distintos, proyectándose hacia él y sumiéndose de nuevo entre los demás, a medida que la ecuación se resolvía. Además, se trataba de una ecuación, sin duda. Había albergado la vaga sospecha, gracias a algo que alguien le había dicho, de que podía tratarse de una frecuencia y una señal, o algo parecido, pero no se trataba eso. O si así era, había adoptado un embozo muy extraño. Los últimos términos se transformaron rápidamente y destellaron a ambos lados de la imagen escindida. La respuesta apareció al final, palpitando lentamente. Era un cero. Fasin lo contempló, los contemplo. Un cero en la notación estándar de los moradores era un punto con una corta línea debajo. En traductorio V, era una barra diagonal. Un punto con una corta línea debajo le guiñaba el ojo desde la copia de la ecuación. Una barra diagonal descansaba al término de la original, también destellando lentamente. Volvió a intentarlo. El mismo resultado. Comprobó la imagen de nuevo, y extrajo el código oculto, por si acaso los sistemas procesadores hubiesen cometido un error la primera vez. No había habido ningún error. La ecuación que obtuvo la segunda vez era la misma que la primera. La ejecutó igualmente, de todas formas. Cero. Fasin se rió. Percibía los movimientos de su cuerpo en el gel antichoque, confinado en la pequeña nave de punta de flecha, mientras su pecho y su vientre se agitaban. En su mente se precisó de repente una imagen, estaba de pie en la orilla rocosa de un planeta, a la espera de algo. Dejó de reírse. Cero. De modo que la respuesta final era cero. Le habían enviado al otro lado de la galaxia, teniendo la respuesta consigo desde el principio, y esta era, una puta mierda. Pero en matemáticas. Empezó a reírse otra vez. En fin. Otro centelleo, nuevamente en los confines de las cimas de las nubes, en las alturas, casi exactamente al norte. Una dispersión de lucecitas iluminó el cielo bajo el objeto que había reflejado la luz un instante antes. Un asomo de violeta. Después, blanco. Observó aquella región de espacio durante unos instantes, buscando más. Fuera lo que fuese, debía estar bastante alejado. Si se trataba del mismo objeto que había centelleado anteriormente en la cercanía del horizonte, estaba muy por encima de la zona ecuatorial, a decenas de kiloclicks en el exterior. Cero. Bueno, eso era revelador. Fasin se preguntó si realmente existía una verdadera respuesta en alguna parte, o su descubrimiento, con el que se había tropezado Valsair, y Fasin se había llevado consigo inadvertidamente al término de su antiguo arcano, formaba parte de todo un conjunto de respuestas de señuelo. ¿Sólo existía esta, o había más? ¿Acaso el mito del famoso transformador de la lista de los moradores tenía cientos de respuestas falsas, como notas a pie de página? Pues si lo era, no estaba dispuesto a emprender su búsqueda. Había hecho su parte. En cierto sentido, hasta había cumplido su misión, aunque había pensado que nunca lo lograría. Era demasiado tarde, y el resultado era un absurdo, una broma, casi un insulto, pero, por cualquier dios que uno invocase, lo había hecho. Debía empezar a pensar en cómo abandonar el planeta, o al menos hacer pública la información, aunque fuera por una cuestión de forma, y compartir la noticia indiferente. Advirtió otro par de destellos procedentes del espacio, cerca de donde se había producido el primer resplandor. Un pequeño guiño, seguido de una llamarada más prolongada. Momentos después, se encendió lo que parecía la propulsión de una nave, que se alejó flotando, adquiriendo velocidad con rapidez. Fasin buscó indicios de satélites de la instalación compartida, o en realidad de cualquier hardware mercatorial, en puntos próximos a Naskeron. Al parecer, no había nada. Le había dicho a Unlis que trataría de transmitir hasta una posición situada entre dos satélites de observadores, LQ-4 y LQ-5, pero estos habían desaparecido. Se preguntó si podría descubrir su posición original y, de este modo, el emplazamiento del microsatélite que había sugerido a los forasteros que apostaran entre ellos. Examinó la memoria de la nave de gas, intentando hallar los itinerarios de los satélites, los extrajo e introdujo la hora local y su posición actual. Una posición titiló en su campo visual, en los confines de las cimas de las nubes, orientada ligeramente hacia el norte, varios kiloclicks por debajo de donde se había producido la reciente actividad. Estaba al alcance de su vista. Decidió considerar aquel golpe de suerte como un buen presagio, y envió una señal diciendo que había regresado, de modo que, en el peor de los casos, habría cumplido su palabra. Esperó un rato, pero no se produjo reconocimiento alguno, ni mucho menos una respuesta. En realidad, no había esperado ninguna. Se preguntó qué quedaba de la jurisdicción ócula, y si debía intentar informar ante ella. Necesitaba investigar un poco los cambios precisos que se habían producido desde la invasión, comprobar si le habían declarado muerto, y si le buscaban o no. Quizás se hubieran olvidado de él debido a tanta emoción. Fassin volvió a reírse. Ojalá fuese así. Según le habían dicho, la invasión de la Descon. E-5 se debía particularmente a la lista y el transformador. Y si había siquiera un poco de verdad en ello, y no habían ocultado su misión a los invasores, probablemente estarían buscándole, y con mucho empeño, además, puesto que quizá no dispusieran de mucho tiempo hasta que la flota reunida les aguara la fiesta. En cierto modo, la ecuación de resultado cero era un alivio. La información que había traído consigo era tal que no le importaba compartirla con cualquiera. Si en verdad hubiese revelado el emplazamiento de los portales de los conductos, habría sido la carga más terrible y aplastante que habría podido soportar, una posesión infinitamente preciosa y probablemente infinitamente mortal. Debía alegrarse de que fuera una broma. Si se hubiera tratado de la verdad práctica, si hubiera sido lo que todos esperaban, estaba casi seguro de que no importaría con quién hablase, porque primero le torturaría o por lo menos le destrozaría la mente para asegurarse de que decía la verdad, y después le mataría para que no pudiera decírselo a nadie más. Abrigaba la vaga esperanza de que los forasteros fuesen más compasivos, pero no podía correr un riesgo tan grande. Lo mejor sería transmitir el resultado y desaparecer si podía. Quizá los moradores le permitieran quedarse. Balseir. Por lo menos, debía hacerle saber a su amigo morador que la información que les había preocupado tanto se reducía a un insignificante cero. También estaba la cuestión de decirle a Balseir que por esa nulidad, su amigo y colega Lacey Croft se había suicidado. Así pues, no todo serían buenas noticias. Fasin consultó el servicio de información de la navegación de la tormenta. Había menos regatas que de costumbre, debido al interés despertado por la guerra, y estaban reclutando a numerosos marineros que de otro modo habrían estado en clipers de gas y hammers de tormenta para tripular dreadnoughts y otras embarcaciones de combate, pero todavía se celebraban una docena de reuniones en cualquier momento por todo el planeta. Si se disponía a buscar a Balseir en regatas, tenía una larga búsqueda por delante. Pensó en ponerse en contacto con el administrador municipal para concertar un medio de transporte, probablemente trasladarían a Yrieg Azul de vuelta a su casa en la ciudad de Ausquip al cabo de un día o dos, y Fasin podría acompañar al morador herido hasta allí, pero después se preguntó si debía ser más precavido. Nadie parecía haberle prestado mucha atención al desembarcar del protreptic, pero eso no significaba que su llegada hubiese pasado inadvertida. Habría humanos presentes en Neasqueron, otros observadores, o cualquier otra persona. ¿Alguien? ¿Balseir? Maldijo su memoria, repentinamente defectuosa, alguien le había dicho que había facciones y diferencias de opinión entre los moradores con respecto a la lista, e incluso la indiferencia aparentemente endémica y congénita que los moradores demostraban hacia el resto de los habitantes de la galaxia. No somos una monocultura, se lo había dicho Balseir, ¿verdad? ¿Acaso un grupo de moradores deseaba hacerle daño, o estaba encabezado por alguien que lo hacía? Proyectó el servicio de observación alienígena que normalmente era más digno de confianza y accedió al mapa global. Por primera vez desde que lo consultaba, era completamente claro. Según la visualización, no quedaba una sola entidad alienígena viva en Neasqueron. Eso parecía incluirle a él, de modo que todavía no habían documentado su regreso, por lo menos los entusiastas que operaban aquel servicio. Le estaban llamando. Kerzer y Hanat. Volvió a guardar la lámina estampada en el compartimento del flanco. Fasin. ¿Podemos llevarte a algún sitio? Localmente, añadimos con presteza. Tenemos la nave a nuestra disposición. Nos deben un favor. Esa clase de cosas. No lo sé, respondió Fasin, he estado pensando sobre eso. ¿Sabéis algo más de lo que está pasando con la invasión y las fuerzas del culto famélico? Ahora mismo estamos recibiendo informes de que ha habido una especie de crisis en una conferencia. Un tiroteo, hablando en plata. Me gustaría encontrar a mi amigo Valsair, dijo Fasin. He enviado una llamada, pero no he recibido respuesta alguna. Pensaba que a lo mejor la encontraba en una. Mientras hablaba, pensó de pronto en el alapunta Seumerit, la estela de moradores suspendidos en largas líneas tras el gran ala alargada y flexible que se impulsaba sin cesar por el firmamento de Nazqueron. El alapunta. Ese era el otro sitio donde Valsair había dicho que podía encontrarle. Sí, le dijo al siamés, sé dónde podéis llevarme. Tiene que ser en la atmósfera, date cuenta. No es tan rápido. Ya hemos agotado nuestro cociente de suerte trayendo la nave a Nazx sin que nos dieran. Es una nave Boeing, ¿sabes? Es algo que pone nerviosa a mucha gente. Por lo visto. Está bien, les dijo Fasin. Estaban atravesando a toda prisa las copas de las nubes bajo la capa de bruma más elevada, menos de una hora más tarde, cuando estallaron las cabezas explosivas a M. Una estalló justo encima de ellos. Caramba. Mira nuestra sombra. Un minuto después, lo que posteriormente descubrirían que había sido la destrucción de la gran nave Luciferos 7 proyectó una gigantesca aureola luminosa parcial por el cielo occidental. Kerzer y Hanad confesaron sin tapujos que estaban terriblemente impresionados. El protreptic siguió adelante tranquilamente. La primera docena de naves de la flota reunida atravesó como un rayo el sistema interior de Ulubis a un porcentaje escasamente inferior a la velocidad de la luz. Minaretes negros, de kilómetros de extensión, ceñidos por secciones que giraban a toda prisa, desatando racimos de misiles, pelotones de municiones, minas de dispersión, remotos silenciosos y lanzadores suicidas, hendieron el sistema entero en menos de cuatro horas, la órbita de Nascheron en menos de una, y la de Sepecte en 15 minutos. A billones de kilómetros detrás, en la misma trayectoria y desacelerando con intensidad, se encontraban el Manlicher Carcano y el grueso de la flota reunida. Taince Yarabókin flotaba en el interior de su vaina. Un silencio casi absoluto se había abatido sobre el espacio de mando de RV de la nave de batalla, mientras la tripulación de mando escuchaba los escasos intercambios que transmitían las 12 unidades avanzadas al arrojarse por el sistema frente a ellos. Taince estaba asombrada por su nerviosismo. Sentía que su cuerpo intentaba manifestar los síntomas clásicos de la reacción de lucha o huida, y los biosistemas de la vaina los contrarrestaban, tenaces. Sin duda se trataba de una misión importante. Se podría decir que la más crucial en que hubiese participado. Tenía un rango lo bastante alto como para que la hubiesen revelado al comienzo de la misma la trascendencia estratégica de su cometido, pero no obstante le sorprendía que su estado de ánimo fuese tan parecido al de sus primeras misiones de combate. Nunca te librabas por completo de la descarga de adrenalina, no importaba cuántas misiones emprendieras, el consenso era que el día que fueras totalmente indiferente a una escaramuza venidera era el día en que ibas a morir, o el día en que debías abandonar tu puesto de inmediato, pero le preocupaba que su ánimo actual fuera tan similar al de antes de aquellas misiones precoces. Además, en algún lugar, estaban advirtiendo su nerviosismo. Aunque no hubiera un oficial médico humano vivo observando sus constantes vitales en ese preciso momento, un programa estaba señalando que su actual estado de ansiedad merecía una investigación posterior. No había intimidad. En fin, lo sabía cuando se enroló. Tain se abstrajo sus pensamientos de aquellas sensaciones desconcertantes y casi embarazosas, y observó los datos que recibían de las naves en cabeza. Lo que ahora sucediera, lo que descubrieran esas 12 naves mientras cruzaban el sistema a velocidades de partículas aceleradas, habría de determinar el transcurso de la próxima parte de su vida. Habían advertido extrañas energías e improntas de propulsión procedentes del sistema a lo largo de los últimos días, pero lo más insólito había sido la repentina conmoción en las inmediaciones de Nasqueron, pocos días atrás. Más de 20 explosiones de antimateria. Según parecía, todas excepto una se habían extendido en derredor del planeta en un círculo preciso aunque ondulado. Habían detonado demasiado lejos para causar graves daños al gigante gaseoso o a sus habitantes, y las explosiones habían sido erráticas, casi como si no se hubiera tratado de cabezas explosivas operativas que detonaban con eficacia, sino más bien de una veintena de naves de gran tamaño que perdían contención exactamente al mismo tiempo. Entonces, uno o dos minutos después, se había producido un estallido de M todavía mayor, a menos de un segundo luz de Nasqueron, con un perfil del tamaño de la mastodóntica nave que habían identificado anteriormente al hacerse pedazos. Después nada, sino ambiguas indicaciones que apuntaban a una posible partida. Porque una explicación plausible que conformaba con la mayoría de las señales, hasta el momento, a nadie se le había ocurrido una explicación que concordase con todas, era que los malos se estaban retirando. El mando de la flota no creía realmente que eso fuera lo que estaba sucediendo, la fuerza del culto famélico había cruzado décadas de espacio para llegar a Ulubis, no saldrían corriendo para afrontar la caminata igualmente larga de regreso al cabo de escasas semanas, ¿verdad?, pero se figuraba una de las explicaciones más probables. Los datos que estaban a punto de recibir demostrarían una cosa o la otra. El crucero de batalla 88, la nave insignia de la avanzadilla, que recopilaba la información en tiempo real obtenida por el destacamento en forma de punta de lanza y la transmitía al grueso de la flota, informó de la presencia de tres embarcaciones pesadas al alcance de sus detectores, pero fuera del alcance ofensivo del primer destructor Adalit, indicando a dos cruceros subsiguientes que ajustaran sus trayectorias y preparasen municiones remotas, guiadas y de racimo. Había pocas filtraciones de comunicaciones. Posiblemente se debía a una buena disciplina, o bien a una tecnología un poco superior a lo previsto. Los cruceros de flanco y los destructores notificaron varias plataformas de misiles, que abrían fuego contra ellos, aunque en vano, dada su velocidad. También había numerosas minas, muy extendidas, así como indicios de material AM que flotaba libremente en las inmediaciones del planeta Naskeron, adoptando un perfil de escombros que concordaba exactamente con el de 20 naves que hubieran estallado al unísono 8 días antes, y un extenso campo de escombros, que se expandía desde el gigante gaseoso, consecuente con la destrucción de una nave de gran tamaño. Aparecieron naves enemigas más pequeñas, y la más cercana respondió a su paso disparando armas de rayos. No se produjo ningún impacto. El destructor Boforus pasó dentro de un radio de un kiloclip de un navío del mismo tamaño, lo identificó como hostil antes de que la otra nave hubiera advertido siquiera su vertiginosa presencia, dio en el blanco y lo destruyó con un láser de rayos X de alta concentración desde la torreta de la horquilla de modulación de fase antes de que su rival tuviese tiempo de reaccionar. Ahora habían cruzado la mitad del sistema. Solo tres grandes objetivos. Debía haber cientos. Las cuatro embarcaciones que formaban el extremo estelar de la punta de lanza de la avanzadilla dispusieron de tiempo más que suficiente para desviarse sin esfuerzo y eliminar varios blancos identificados por las naves apostadas en cabeza y en el grueso del pelotón. Dirigieron sus sensores de largo alcance hacia el sistema exterior y más allá de este, en la dirección general de la Descon. E5, y obtuvieron una panorámica vertical de la trayectoria que el grueso de la flota solo había podido ver desde un ángulo de 90 grados. Improntas de propulsión. Cientos de ellas. Casi mil naves, que se dirigían a casa, trazando una ruta en un ángulo ligeramente agudo que había ocultado sus trazas al grueso de la flota durante los últimos seis o siete días. Media hora después, llegó el momento de la fiesta. La avanzadilla casi había recorrido el sistema entero y estaba frenando con fuerza para regresar al cabo de varias docenas de días, y la pequeña formación de naves que mediaba entre ellos y el grueso de la flota había recibido la orden de abstenerse de realizar nuevos pases a gran velocidad y dar comienzo a la desaceleración conforme a su límite de seguridad individual. Todo apuntaba a que el sistema estaba casi despejado de naves enemigas, y que la mayor parte de la flota del culto famélico había emprendido la retirada a gran velocidad, siguiendo a grandes rasgos la misma trayectoria que había descrito a su llegada. Los tres grandes objetivos también se estaban encendiendo para dirigirse en la misma dirección que la fuerza invasora que levantaba el campamento. Docenas de improntas de menor tamaño se encendieron, mientras otras tantas embarcaciones, más pequeñas y ligeras, se disponían a cejar en su empeño. Habría que hacer un poco de limpieza, y sin duda encontrarían minas y municiones automáticas tendidas con la intención de mantenerles ocupados mientras la flota enemiga efectuaba su evasión, pero no habría combates a gran escala ni megabatallas en el sistema Ulubis. Las órdenes eran reconquistar el sistema Ulubis a toda costa y defenderlo. Podían asignar un contingente rápido y ligero, compuesto por una docena de naves, para hostigar a los contornos más tardíos de la flota fugitiva y proporcionarles un incentivo continuado para su pronta retirada, pero les habían ordenado específicamente que no se arriesgasen a emprender una persecución en masa para entablar una batalla decisiva. Ya habían obtenido la victoria. Les habían prohibido expresamente que corrieran el más mínimo riesgo de echarlo todo a perder. El personal de mando lo estaba celebrando. Tainze estaba acurrucada en su vaina, escuchando el parloteo feliz y evidentemente aliviado de sus colegas. Algunos le hablaron, cotorreando sobre cómo la mera amenaza de su llegada espantaba a una expedición de tres veces su tamaño, como ahora deseaban haber estado en la avanzadilla, sólo para ver un poco de acción, maldita sea, y cómo probablemente les brindarían una bienvenida heroica al llegar a Ulubis. Ella intentó responder en el mismo tono, reuniendo expresiones de tensión liberada y miedos apaciguados, fingiendo todo el tiempo que habría preferido una verdadera batalla. ¿Vicealmirante? La imagen del almirante Kisipta padeció ante ella, desplazando automáticamente las demás imágenes de la tripulación celebrante. Señor. Procuró apartar sus pensamientos del malestar que la invadía. Debe estar complacida. No habremos de convertir su sistema natal en un campo de batalla. Por supuesto, señor. Aunque sin duda habrá minas, bombas trampa. Sin duda. He declarado una alerta total en activo entre este punto y el sistema, por si acaso. Kisipta hizo una pausa. El anciano Bohen inclinó la cabeza hacia un lado mientras la observaba. Creo que le ha causado mucho estrés anticipar lo que sucediera al llegar a Ulubis, no. Supongo que sí, señor. Taince se preguntó si ya le habrían alertado de su nerviosismo anterior, inspirando aquella conversación, que quizá fuese una especie de evaluación. Mmm. Bueno, el lugar no parece demasiado afectado por la batalla, a juzgar por los resultados de la avanzadilla. Pronto podrá relajarse. Sobre todo, la necesitaremos para tareas de coordinación y ceremoniales, creo. El almirante sonrió. ¿Le parece bien? Por supuesto, señor. Gracias. Bien. El almirante dio muestras de mirar al resto de imágenes distribuidas en derredor de su propio icono. Bueno, será mejor que hable con otras personas, les tranquilice y les recuerde que todavía tenemos trabajo que hacer. Igual que a usted, vice. Señor. La imagen del almirante desapareció. Taince no destacó ninguna de las demás, sino que eludió por completo el espacio social y se introdujo en el espacio táctico. En que me he convertido, pensó, mientras contemplaba los oscuros volúmenes del espacio táctico, observando distraída el movimiento y la lenta extensión de las líneas coloreadas, grupos de figuras, conjuntos de naves que trazaban su recorrido por los cielos del espacio profundo que bordeaban el sistema Ulubis. Deseaba una verdadera batalla. Muerte y destrucción. Deseaba muerte y destrucción. Deseaba la ocasión de morir, de matar, de morir. Contempló el horrible vacío mientras a su alrededor la gente celebraba. ¿En qué me he convertido? Fasin se sentía inquieto mientras el protreptic se impulsaba por los cinturones y las zonas de Nazqueron, dirigiéndose a la punta Seumerit, surcando las cotas de los espacios gaseosos despejados entre dos capas de bruma de lavanda a la ex nave. Buenendía las nubes al acelerar por la atmósfera, rozando el límite inferior del nivel mediano. Kerzer y Hanad se divertían turnándose para pilotar en tiempo real y comprobar por qué poco evitaban rozar los contornos de los tallos de inmersión. Esta actividad entrañaba numerosos gritos de alegría y ocasionales colisiones leves, que estremecían la nave entera. Fasin les dejó a lo suyo y se alejó flotando hacia la parte posterior de la nave, desembocando en la cámara donde se había producido el interrogatorio y la pelea. Miró a su alrededor, los asientos de muesca y las ligaduras, las hendiduras y quemaduras del suelo, los techos y las paredes, sin recordar nada de lo ocurrido. Se sentía frustrado, hasta deprimido. Regresó al espacio de mando, deteniéndose antes de llegar para echar un vistazo en el interior de lo que parecía ser el camarote del comandante, cerca de la cubierta de vuelo. El camarote estaba escasamente amueblado y decorado. Fasin sospechaba que algunos de los entusiastas de las naves alienígenas más codiciosos de Quaibra y se habían apoderado de algunas piezas. Contempló un cuadrado en la pared donde habían retirado algo. El protéptico tembló con mucha suavidad. Un grito distante resonó desde el espacio de mando, separado por un par de puertas abiertas y un corto pasillo. Fasin sintió un escalofrío, y una sensación parecida al déjabú, o a rayarse. Nací en una luna acuática, pensó para sus adentros, sabiendo que estaba citando algo a alguien pero sin saber quién y a quién. Un nuevo temblor recorrió la nave. Fasin o y o unas risitas agudas procedentes de la cubierta de vuelo. Cero. Eh. Fasin, transmitieron Kerzer y Hanat. Tienes una llamada. ¿Te la pasamos? ¿Quién es? Pregunto. No se ha identificado. Es una voz humana femenina. Espera, se lo preguntaremos. Cero, pensó Fasin. Cero. Si que era una puta respuesta. Ha dado el nombre de Aunlis. Te suena. El ala punta Seumerit, una delgada cuchilla que horadaba el cielo pardo, no mostraba signos de Balseir. El protreptic se dirigió a embolsarse nuevos tallos de inmersión, con la promesa de regresar. Fasin recorrió con cansancio la línea de moradores atados e inconscientes suspendidos del ala, a bordo de la nave de gas, a la espera de una señal. Al cabo, la segunda nave de gas resultó evidente. La divisó desde un par de kilómetros de distancia. La otra máquina le vio al mismo tiempo y transmitió. Fasin. No, soy una cabeza explosiva. ¿Quién eres? Aún. Ya veo que has traído una pistola. Fasin se había apropiado de un arma de mano buen del protreptic, una vez hubo encontrado una armería que los entusiastas de naves de Quaibra y no hubieran saqueado en busca de recuerdos. Kerzer y Hanat no habían puesto ninguna objeción. Por el contrario, le habían aconsejado con todo lujo de detalles sobre las distintas capacidades y perfiles de las diversas pistolas en oferta, cuando lo único que deseaba era algo robusto, fiable y poderoso que pudiera emplear para defenderse o suicidarse. De modo que ahora empuñaba en su manipulador bueno un recio dispositivo de lo que Kerzer y Hanat habían denominado persuasión GPE, grosera pero efectiva. Mientras se acercaba, dio muestras de sostener el arma cargada frente a su banda sensorial primaria. Sí, transmitió, es un souvenir. Se acercó a la segunda máquina. Tenía más o menos el mismo tamaño y forma que la suya, aunque se encontraba en mejor estado, estaba orientada a 90 grados, y su eje vertical era más largo que el horizontal. Flotaba en el hueco de gas apacible que había tras el refugio de diamante abierto que ondeaba detrás del ala punta, cerca del límite de vavor del ala de 10 kilómetros de longitud. Cansado, incapaz de sentirse de otro modo, advirtió que los dos espacios que rodeaban al que cobijaba a la segunda nave de gas estaban ocupados por voluminosos moradores que parecían bastante jóvenes para haberse entregado, siquiera temporalmente, a una vida de contemplación a grandes velocidades y elevada altitud. Más allá de estos, los puntos de sujeción más cercanos estaban vacíos. Entra, transmitió la otra máquina, adelantándose hasta que su morro se acurrucó contra la superficie interna del recinto diamantino. Fasin la siguió, cabeceando en la repentina serenidad de aquel estanque de gas, después del aullido de la estela. Estaban casi tocándose. La mayor parte de la superficie superior de la máquina que estaba ante el setorno transparente, revelando a una persona que sin duda se parecía a un Liss, tendida casi totalmente boca abajo en un asiento de alta gravedad. Fasin vio cómo se debatía para alzar un brazo y saludarle, con una expresión sombría en su semblante que se convirtió en una sonrisa al mirarle. Aclaró el carapacho de su propia nave de gas cuanto pudo, aunque los resultados distaban de ser perfectos. Fasin ni siquiera intentó devolverle la sonrisa. ¿Te importa apartar esa cosa? Transmitió ella. La vio sonreír, ya sé que es la primera vez que te lo digo. No, transmitió él en respuesta, sin dejar de apuntarla con la pistola Bohen. Vale, transmitió ella, y su sonrisa se desvaneció. Bienvenido. Has tenido un buen viaje. No. ¿Puedes usar un manipulador en esa cosa? Sí. No diré que soy una experta, pero... Fasin desplazó su nave de gas hacia delante hasta que estuvo a centímetros de la suya. Háblame como antes. Observó que fruncía el ceño, y sonreía con incertidumbre. Vale, transmitió. Esto puede ser un poco, ah. Advirtió que apartaba la mirada para mirarse el antebrazo, confinado en la horquilla del brazo de la silla de gravedad. Tenía el mismo aspecto de siempre, y al mismo tiempo era muy distinto. En esta ocasión tenía el cabello oscuro, en lugar de rubio, caoba o blanco. Hizo una mueca debido a la intensa gravedad y a su intentona de mirarse el brazo mientras operaba el interfaz del manipulador desconocido. Él ya estaba bastante seguro de que se trataba de aún, pero todavía estaba dispuesto a matarla. El manipulador emergió despacio, inseguro. Fasin mantuvo el suyo alejado, sin dejar de apuntarla con la pistola. Los dos voluminosos moradores situados a ambos lados no habían realizado ningún movimiento. El manipulador se adelantó para tocar el carapacho del casco de su nave de gas, mientras las puntas de sus dedos se extendían torpemente. Fasin se percató de que finalmente se veía obligada a cerrar los ojos para hacerlo. Sus dedos deletrearon lo siguiente sobre la superficie corroída y casi insensible de la nave de gas. T.T. T.D.V. T.D.V.A. Advirtió que se estaba frustrando. La expresión de su rostro se hizo más profunda, frunció el ceño y cerró los ojos con fuerza mientras se esforzaba para que el manipulador hiciera exactamente lo que deseaba. Sintió que las lágrimas le pinchaban los ojos de nuevo. Pero aún podía dispararla, o a sí mismo, a cualquiera. T.D.V.A. Estás loco, consiguió por fin, y abrió los ojos y le dedicó una sonrisa enormemente aliviada y complacida. Fasin apagó la pistola. Flotaron juntos en la apacible burbuja de gas, tras el hueco de diamante, sostenidos en una línea que trazaba una curva pronunciada, tras la fina cuchilla del ala punta. Nosotros no. No fuimos nosotros. No somos culpables. Ni siquiera fueron los famélicos, aunque sean unos cabrones asesinos. Pues ¿quién lo hizo? Los Mercatoria, Fash. Ellos mataron a tu gente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque descubrieron que la Septabantrabal había conservado lo que les enviaron para informarte. Se suponía que debían eliminarla del sustrato en cuanto hubiese terminado, pero no lo hicieron. No se trataba exactamente de una IA como la que le enviaron al jerarca, pero tenían mucho en común. Era un gran paso adelante hacia una verdadera IA, y era posible perfeccionarla. Por eso, los ataques que estábamos llevando a cabo, nosotros y los famélicos, les proporcionaron una tapadera, pero aunque se descubriera la verdad, solo reforzaría la seriedad con que se toman el rechazo a la CIA. Fashin supuso que eso tenía sentido. El viejo Slobius siempre había buscado una ventaja, una superioridad sobre las demás sectas. Así había alcanzado Bantrabal una posición de preeminencia con los años. Parecía plausible, parecía propio de Slobius, que habría subyugado a sus subalternos para llevarlo a cabo. Y sin duda no estaba fuera del alcance de los Mercatoria. Y como sabes todo eso, le preguntó. Vio que meneaba la cabeza. Hay espías en todas partes, Fash, le dijo, casi triste. Tenemos muchos amigos. Estoy seguro. ¿La creía? Bueno, hasta nuevo aviso. Los forasteros sabían lo de la lista y el transformador. Al igual que mucha gente, al parecer, lo había sabido mucho antes que él. Fashin solo había descubierto con que se había tropezado en el curso de aquel antiguo arcano cuando la proyección del almirante Kile se lo reveló en el palacio del jerarca, junto a todos los demás. Para entonces, hacía mucho que los forasteros habían enviado su propia flota al sistema Zateki, creyendo, como los Celtic, que habían sido los primeros en descifrar la información que adquiriese Fashin y comprender su significado, que el transformador estaba allí, a bordo de la segunda nave. Y ya habían conocido la derrota a manos de los Boen. Parecía que la mitad de la puta galaxia había estado polulando por Zateki, buscando una nave que no estaba allí, si alguna vez lo había estado, y mientras tanto él no había sabido nada. Podríais haberme pedido que lo buscase para vosotros, le dijo Fashin. Habría empezado a buscar el transformador en Nazca hace siglos si me lo hubierais pedido, joder. Ella le miró durante largo rato, con una expresión en su rostro de, no estaba seguro, tristeza, pena, remordimiento, desesperación, que, transmitió él. La verdad, le preguntó ella. La verdad. Fashin. Meneó la cabeza, no confiábamos en ti. Él le devolvió la mirada. Fashin le contó lo que creía que había descubierto, lo que creía que había averiguado. Ella no le creyó. ¿Vienes con nosotros? ¿Puedo? ¿Me dejáis? Claro. Si quieres. Fashin reflexionó. Vale, transmitió. Meditó un poco más, pero antes tengo que ver a una persona. Cuando llegó el visitante, Sextajin estaba bañándose en agua. Se trataba de una moda nueva, que no le desagradaba. Su criado le anunció que el observador Fashin Tak deseaba verle. Sextajin experimentó sorpresa y euforia, así como una especie de deliciosa anticipación, aunque un poco sombría. Dile al observador Tak que estoy encantado de recibirle, le dijo a su criado pídele que espere en la biblioteca superior. Haz cuanto puedas para que esté cómodo. Le veré dentro de 10 minutos. Fashin. Qué alegría verte. No te lo imaginas. Pensábamos, bueno, la verdad es que nos temíamos lo peor, te lo juro. ¿Dónde has estado? Fashin no supo qué decir. Me parece que si te lo dijera no me creerías. Musito al fin. La pequeña nave de gas flotaba en medio de la biblioteca. El espacio circular estaba surcado y alfombrado con estantes de cristal. La luz entraba por un techo translúcido y una puerta de gran tamaño que daba a un balcón ancho, sin barandilla. La casa de Sextajin estaba en la ciudad de Aune, en medio del gas de la zona ecuatorial. Nubes de color naranja intenso y amarillo oscilaban lentamente por la amplia ventana. ¿Eso crees? Dijo Sextajin. No temas ponerme a prueba. Y dime, por favor, ¿puedo hacer algo por ti? Venga, vamos a sentarnos. Descansaron en un par de asientos de muesca, separados por una mesa baja. A un lado, un escritorio más sustancial e imponente. Bueno, tengo que contarte una larga historia, dijo Fashin. Mis favoritas, exclamó Sextajin, recogiendo sus largas túnicas. Fashin se tomó un momento, como si estuviera poniendo en orden sus pensamientos. Sextajin pensó que parecía apagado, un poco lento, comparado con su aspecto anterior. Fashin le contó al Surl parte de las aventuras que había corrido desde la última vez que le viera, a bordo del Protector Planetario, Negable, y Saut. Asimismo, se extendió un poco sobre sus actividades anteriores, disculpándose por sus titubeos y olvidos, había sufrido mucho recientemente, y, por decirlo de algún modo, algunos recuerdos todavía estaban arrastrándose de nuevo hacia la luz después de haberse perdido. No le reveló exactamente lo que le habían ordenado buscar y recuperar, y no pudo relatarle gran parte de lo sucedido después de que los buen atacasen el Belpin, pero le brindó todos los detalles que creyó posible. No lo comprendo, dijo el morador. Dices que has estado. ¿Que has estado en otros sistemas estelares? ¿Que has estado al otro lado de la galaxia? Yo, yo no. Yo mismo no habría podido ser más escéptico, admitió Fasin y hice todas las pruebas que se me ocurrieron, pero en verdad parecía que estaba donde aseguraba el Capitán Siamés. Se pueden hacer maravillas con la RV completamente inmersiva, como sabes, apuntó torpemente Sextrin. Lo sé. Pero esto era real, o algo que trascendía incluso la realidad virtual completamente inmersiva. Sextrin guardó silencio durante un momento. Sabes, y por favor, no te lo tomes a mal, pareces bastante, ah, hecho polvo, Fas, muchacho. El morador observaba las diversas muescas que la pequeña nave de gas había adquirido durante sus últimos meses de uso. El manipulador izquierdo defectuoso colgaba torpemente en el costado de la punta de flecha, ligeramente descentrado. Fasin se sintió casi avergonzado del aspecto de la nave de gas, como si se hubiera presentado en la biblioteca de un rico vestido con harapos sucios. Sí, combino como te he dicho, sé que mi memoria no es lo que era. El almacenamiento de la nave de gas se ha visto afectado, y mi cerebro no parece tan agudo como yo recordaba. Se rió pero sé lo que vi, lo que sentí, oí y saboreé. Estuve sobre unas rocas, viendo cómo rompían las crestas de las olas de un océano salado, y estuve allí de verdad, Sextrin. Estuve allí. El morador frunció su manto sensorial y realizó un movimiento imperceptible, ascendente y descendente, indicando un suspiro. Bueno, seguro que crees lo que crees, Fasin, y siempre me inclinaría a creerte. No obstante, hay muchos que no serían tan magnánimos. No creo que sea buena idea armar mucho alboroto por esto. Puede que tengas razón. Y, quiero decir, si esto de los conductos es tan secreto, porque te llevaron, aparentemente, al otro lado de la galaxia, o a cualquier sitio, fuera de Ulubis, para demostrar que el mito era real. Algunas personas, algunos moradores, creen que es hora de cambiar. Puede que no sepan todos los detalles, pero quieren que se sepa la verdad. Nadie quiere asumir la responsabilidad de decírselo a un humorador por las buenas, pero pueden empujar a un patán en la dirección adecuada. Y ese soy yo, supongo, patán número uno. Patán número uno negable. Y ese. Capitán de viaje. ¿Quién dices que era? Un siamés. Sí, he oído que muchos lo son. No sabía que alardearan siquiera de llegar tan lejos. ¿Cómo se llamaba, llamaban? Habrás de perdonarme si no traiciono esa confianza. Claro, claro, Sechsin pareció reflexionar así pues, si existe ese, ah, conducto cerca de Nazqueron, ¿a quién le pertenece? ¿Quién lo controla? Y, debo preguntar, ¿dónde está exactamente? ¿No son bastante grandes y evidentes, esos portales de conductos? Se pueden hacer muy pequeños. Pero sí, sería de esperar que los hubieran advertido ya. Pues, sí. Y supongo que los controla un club, una fraternidad, o algo parecido a la organización que se ocupa de la defensa planetaria. Un... Eso sería, bastante obvio, supongo. Por eso he acudido a ti, Sechsin, dijo Fasin. Me preguntaba si habías oído algo de esto, de un grupo de moradores que utiliza esos portales. Yo... El morador reaccionó con aparente sorpresa, que rayaba en la conmoción. Bueno, no. Es decir, normalmente yo no me metería en nada de eso. Pero sería verdaderamente importante, no. Es decir, si resulta que ese conducto ha estado aquí todo el tiempo. ¿Verdad? Hay historias, mitos, sobre una red entera de ellos. La lista de los moradores, Sechsin hizo una pausa y le observó con atención eso es lo que estabas buscando desde el principio. La lista no, el transformador que se suponía que poseía la clave de la lista, explicó Fasin. Y lo encontraste. Fasin guardó silencio durante un momento. Sechsin advirtió que la pequeña nave de gas daba muestras de mirar por toda la biblioteca. ¿Este sitio es privado? Es decir, seguro, preguntó Fasin. Eso espero, respondió Sechsin. ¿Por qué? Podemos señalar, en lugar de hablar, Sechsin, preguntó Fasin. No me resulta tan sencillo como hablar, últimamente, así que debes ser paciente, pero es más seguro. Claro, transmitió el morador. Bueno, creo que a lo mejor he encontrado el transformador, transmitió con cautela el humano. ¿De verdad? De verdad. Comprenderás que sea un poco escéptico. Natural. ¿Dónde hallaste ese transformador? En el cuerpo de aquel morador muerto, en la Sepulnave de los Itin, al otro lado de la galaxia. ¡Aja! ¿Y qué demonios estaba haciendo allí? Estaba en una suerte de caja fuerte. ¿Y quién lo puso ahí? Lo ignoró. ¿Y en qué consistía ese transformador? En una ecuación. De matemáticas. Así es. Se parecía un poco a lo que algunos habían llegado a esperar, un código y una frecuencia para transmitir alguna clase de señal, pero al cabo se trataba solo de una ecuación. ¿Y se suponía que descifraba eso de la lista? Eso es lo que nos habían dicho a todos. ¿Un... ¿Pero? Pero cuando resolví la ecuación, adivina. Oh. Ah, no tengo ni idea. Cuéntame, por favor. No era nada. Cero. En realidad, el transformador resultó ser una lograda broma matemática. La señal de Fashin indicó una risa. Seth Jinn compartió su regocijo. Ya veo. Entonces, si eso es lo que te habían encomendado buscar, ¿se podría decir que has tenido éxito en tu misión, aunque no del modo en que te habría gustado? No. Eso pensaba yo, más o menos. Bueno, al menos te libraste de la aflicción que la invasión ha deparado a tu pueblo. Pensando en ti, he estado observando la situación. Parece muy preocupante. Y continúa. Y también nos afecta a nosotros. Ayer mismo hubo explosiones en torno a Nazqueron. ¿Las viste? Sí. He oído que corre el rumor de que los invasores están a punto de retirarse. Quizás se deba nuevamente a nuestros efectivos de defensa planetaria. Por supuesto, se han producido las negativas habituales. Hum, me temo que aunque supiera más, no podría hablar de ello. Compréndelo. Claro, transmitió Fashin. Entonces, ¿no sabes nada de esos conductos? Nunca has oído hablar de ellos. Es que pensaba que estando tan bien conectado. Todo esto es nuevo para mí, Fashin. Es posible que un grupo pequeño controle estas cosas, aunque, francamente, lo encuentro difícil de creer. Ah, bueno, transmitió Fashin. Guardó silencio durante unos instantes. Sí, transmitió Seth Stiglin. Bueno, respondió Fashin pausadamente. Se me ha ocurrido una idea. ¿Una idea? No me digas. ¿Y si la respuesta del transformador no fuese una broma? Si no fuese una broma. Pero si es cero. ¿Eso de qué sirve? Verás, transmitió Fashin, y la pequeña nave de gas se desplazó un poco hacia el asiento de muesca, acercándose aún más a Seth Stiglin. Me preguntaba de qué serviría una ecuación, después de tanto tiempo. ¿Cómo iba a decir algo de provecho? Lo único que realmente tenía sentido era una frecuencia y un código para transmitirla, en ese caso, los conductos podían estar ocultos en cualquier punto de los sistemas mencionados, y activarse sólo cuando fuera necesario. De modo que, por el hecho de ser una ecuación, era inútil antes incluso de resolverse. Me basta con tu palabra, concedió Seth Stiglin, estoy un poco confuso, pero todo suena terriblemente convincente. Y luego estaban todas esas absurdas hélices y espirales, cuando estaba a bordo de la nave que atravesaba los portales de los conductos. La desconexión de los sistemas externos parecía evidente, pero ¿por qué las espirales? Mmm, sí, en la nave. Ya veo. Y el mero hecho de que la sociedad de los moradores parezca una verdadera civilización. Ahora estoy verdaderamente confuso, Fash. Y es evidente que poseéis tecnologías que todavía no comprendemos. Bueno, así somos nosotros, los moradores, ¿verdad? Vaya, me parece que todo esto está perturbando mi equilibrio. Verás, si el transformador habla en serio, lo que dice es que el ajuste que se debe hacer en cada entrada de la lista de los moradores para averiguar la ubicación de los portales de los conductos en relación con los emplazamientos originales mencionados es. Fashin extendió el brazo operativo de la pequeña nave de gas, invitando a Sextrin a responder. El morador frunció su manto sensorial, que había adoptado un color un tanto extraño. Lo siento, Fashin, me encuentro mareadísimo. Nada, transmitió Fashin. El ajuste es cero. Ah, sí, ¿de verás? Seguro que esto es fascinante, ¿de verás? Y en que se basaba la lista de los moradores original, ¿qué es lo que daba? Le concedió al morador una nueva ocasión para responder, pero este no lo hizo. Daba el emplazamiento de gigantes gaseosos habitados por moradores. Fashin incorporó una suerte de alegría triunfal en la frase señalada. Ya veo. Me encuentro un poco mal, ¿de verdad, Fash? ¿Te importa qué? Sextrin se elevó, vacilante, y se dejó llevar hasta el escritorio. Empezó a abrir cajones y gavetas, y levantó la mirada. Continúa, continúa. Le insto mi medicación está por aquí, en alguna parte. El morador transmitió una señal a su criado mientras inspeccionaba los cajones, manteniendo su foso de señales por debajo del nivel del escritorio, fuera del alcance de la vista del humano de la nave de gas. El señor Tak llevaba algún arma. Al cabo de un momento. No, señor. La casa lo comprobó automáticamente, como es natural. Aparte de sus dispositivos de manipulación, está desarmado. Entiendo. Eso es todo. La punta de flecha giró para ponerse en el campo visual del morador. La lista no necesita el transformador, transmitió Fashin. Lo único que hace falta saber es que los planetas son el emplazamiento. ¿De veras? Vaya. ¿Y cómo puede ser así? La pequeña nave de gas se elevó en el aire sobre el asiento de muesca. Porque vuestros portales de conducto están en vuestros planetas, Seth Stjinn, transmitió Fashin tranquilamente. El morador se quedó helado, y abrió el último cajón. Pero eso es ridículo, declaró en voz alta. Justo en el centro, continuó Fashin, que ahora también hablaba a viva voz probablemente de todos los gigantes gaseosos que habitáis. Cuando se redactó la lista solo había, ¿qué, dos millones, no es así? Pero eso fue hace mucho, e incluso entonces se trataba de un documento histórico. No me sorprendería que ya hubierais conectado hasta el último planeta morador. Lo lamento, Fashin, repuso Seth Stjinn así no convencerías ni a un niño. Todo el mundo sabe que se necesita una región plana de espacio para que funcione un portal de conducto. Ah, ahí radica su belleza. El centro de un planeta es plano, explicó Fashin en el mismísimo centro de un planeta, de cualquier cuerpo flotante, ya sea un sol, una roca o un gigante gaseoso, el empuje es igual en todas direcciones. Es como estar en la órbita de un mundo y sentirse ingrávido. El único problema, por supuesto, es mantener un volumen de espacio despejado en el núcleo de un planeta, de un solo lo que sea. La presión es colosal, casi increíble, sobre todo en un gigante gaseoso tan grande como Nask, pero solo se trata, en suma, de ingeniería. Oye, habéis tenido 10 billones de años para aprender esa clase de cosas. Aprendisteis a hacer sin esfuerzo todo lo que no es imposible cuando la galaxia tenía un cuarto de su edad actual. Así que no os hace falta emplazar portales en el espacio, donde cualquiera puede verlos, emplearlos o atacarlos, ni siquiera tenéis que abandonar vuestro planeta para acceder a ellos, simplemente os dirigís a un pozo bien escondido que os conduce hasta el centro del mundo. Quizá en los polos. Ese sería un sitio evidente. Y si a bordo de vuestra nave hay alguien que puede seguir vuestra trayectoria, pues les metéis esas ridículas espirales, y proyectáis una filmación del espacio, para que no puedan decir que han descendido en lugar de ascender, ni que se han sumido en el núcleo en lugar de volar al espacio. Ah, aquí está, dijo Seth String, y extrajo una pistola de mano de gran tamaño. Con una tranquilidad absoluta y repentina, apuntó y disparó antes de que la pequeña nave de gas pudiera reaccionar. Los rayos arandearon la punta de flecha hasta hacerla pedazos. La nave salió despedida hacia atrás, volteándose hasta estrellarse contra un cúmulo de cristales, haciendo más y más trompos a medida que Seth String continuaba disparando, extendiendo fuego y diseminando escombros por el suelo de la biblioteca. Los cascotes de metralla, girando como molinetes, asolaron las pilas relucientes, quebrando los lomos y pulverizando las páginas de cristal. Lo que quedó de la pequeña nave se estrelló contra las ventanas contiguas al balcón, haciendo añicos el diamante como si fuera cristal de azúcar. Seth String dejó de disparar. Los escombros repiquetearon sobre el suelo. La humareda fue succionada gradualmente por la ventana destrozada. El voluminoso morador se dejó llevar con cautela hasta la ventana rota, apuntando a los restos humeantes de la pequeña nave con la pistola mientras se aproximaba. —Señor, vociferó su criado a través del intercomunicador doméstico. —Señor, ¿está usted bien? —Me ha parecido oír. —Bien, gritó Seth String, sin apartar su atención de los restos mientras se acercaba. —Estoy bien. Habrá que limpiar un poco a su debido tiempo, pero estoy bien. —Ahora déjame. —Señor. Sus túnicas tremolaron en la cálida brisa cuando atravesó flotando la ventana y se detuvo casi encima de los restos humeantes. Empujó la nave de gas derribada con la boca de la pistola. Apartó parte de la carcasa superior. Se asomó al interior. —Cabrón, gritó, y volvió a entrar a toda prisa en la biblioteca, hendiendo el gas hasta llegar al escritorio-escritorio. —Con sec, ya. Aún Liz observó al hombre cuando su pequeña nave, su segunda piel, fue destruida. Fasin hizo una mueca como si estuviera dolorido. Aún pensó que no tenía buen aspecto. Estaba flaco, con su mono prestado, y aquejado de un temblor leve pero continuo. Su rostro se antojaba mucho mayor, tirante y demacrado, con los ojos hundidos y circundados de oscuridad. Le había crecido un poco el cabello, despeinado y ralo, durante su estancia en la nave de gas. Tenía los globos oculares, así como los contornos de las orejas y las aletas de la nariz, y las comisuras de sus labios, enrojecidos a causa de los efectos de la inmersión del gel antichoque y de que el fluido branquial abandonara su interior después de tanto tiempo. Se volvió para mirarla. Ella se alegró al comprobar que no había expresión de deseo pese a todo. —Entonces, ¿todavía crees que estoy loco? —pregunto. Ella sonrió. —Más o menos. Estaban sentados en el espacio de mando, luminoso aunque apretado, del Ecofobian, una nave de choque forastera, una nave de guerra de peso medio, a medio segundo luz de distancia de Naskeron, enlazada con la nave de gas recién destruida por medio de un gemelo del microsatélite, tan pequeño como un globo ocular, que había estado exactamente en su puesto el día anterior, cuando Fasin había emitido una señal hacia él desde la elevada plataforma de Quaybra y, por asombroso que fuera, todavía recibían telemetría básica de la nave de gas hecha añicos, aunque ningún contenido sensorial. La máquina había sido destruida totalmente. En una pantalla lateral, disponían de una imagen congelada de la última visión enviada por la pequeña nave de gas, Sechstein dirigiendo una voluminosa arma de mano hacia la cámara, y un minúsculo destello luminoso que empezaba en el centro mismo del oscuro cañón del arma. Fasin asintió en dirección a la imagen. Me apresuro a añadir que esa no es la hospitalidad habitual de los moradores. Me lo imaginaba. ¿Seguro que no fue porque no te callabas? Hablo en serio. ¿Hablas en serio? ¿Y el tipo del cañón grande que te cagas? Aún dijo Fasin, que ahora sonaba cansado ¿Me crees? Ella titubeó y se encogió de hombros. Estoy con tu beligerante amigo, creo que tú crees. La telemetría de la nave de gas se interrumpió. La oficial en jefe de remoto se inclinó hacia delante, manipulando los hologramas que flotaban sobre una de las proyecciones. Eso no es que hayan destruido la nave de gas, les dijo coma, es que han frito el microsatélite. Un trabajo rápido. Sugiero que nos larguemos enseguida. Agarraos al sombrero, dijo la capitana recostaos bien. La aceleración de la nave los arrojó contra sus asientos, oprimiéndoles hasta aplastarles, mientras los oficiales de mando adoptaban el control por inducción en lugar de la manipulación física. La angosta esfera de mando óscilo para que la fuerza de la gravedad se mantuviera sobre su pecho. Hablaba en serio, señor Taak, preguntó la capitana, imponiendo su voz a la energía subyugante de la aceleración. Se fue lo mejor que consiguió Fasin. Entonces, existe una red secreta de antiguos conductos moradores que conectan. ¿Qué? Todos los gigantes gaseosos de los moradores. Fasin aspiró la boca nada más honda que pudo y se esfuerzo para responder. Esa es la idea. Otra boca nada ha transmitido lo que recibimos de la nave de gasa, sus altos mandos. La capitana consiguió proferir una carcajada. Por llamarlos de algún modo, sí. Mierda, dijo el oficial de defensa, forzando la voz. Nos tienen en el punto de mira. Oyeron su respiración entrecortada. Es rápido. No podemos dejarlo atrás. En 14. Disparactodo ordenó secamente la capitana preparada y acción de mando. Nos arriesgaremos a la deriva, esperemos que la impávido esté cerca. Debemos virar antes de la eyección, o nos alcanzará la aspersión de escombros, señaló el oficial de tácticas. Recibido, respondió la capitana. ¡Qué pena! Siempre me gustó esta nave. La nave empezó a hacer trompos sin control, Fasin se desmayó y no sintió la explosiva eyección. La nave de impacto impávido recogió la esfera de mando al cabo de tres días. Taince, dijo Salobusquear. Sonrió. ¡Ey! Me alegró mucho de volver a verte. Se dirigió a ella y la abrazó. Taince Yara Bokin consiguió esbozar una sonrisa. Había elegido una anticuada gorra de gala como parte del uniforme, y de ese modo tenía la excusa implícita de sujetarla entre el codo y el costado para no devolverle el abrazo con demasiado entusiasmo. De todas formas, Sal no dio muestras de advertirlo. Se apartó para mirarla. Ha pasado mucho tiempo, Taince. Me alegró de que hayas logrado volver. Me alegró de haber vuelto, declaró Taince. Estaban en un hangar de la instalación de detención de seguridad de la Guardia EG-7, un hábitat de engranaje triple, en la órbita de Glantina. Durante los últimos dos meses, las autoridades habían retenido allí a Salobus mientras dilucidaban si creían de verdad que le habían secuestrado y que no había huido ni les había traicionado. Él había accedido a someterse a docenas de escáneres cerebrales, un número más que suficiente para resolver la cuestión más allá de toda duda en un caso ordinario, y por supuesto contaba con contactos y amigos en las altas esferas que de ordinario habrían estado encantados de interceder discretamente por el ante sujetos probablemente muy receptivos. Pero se había dado la sensación de que esta era una cuestión excepcional, pues Sal tenía bastante dinero para permitirse la tecnología y la técnica necesarias para sortear los escáneres cerebrales, además, los famélicos podían haberle implantado recuerdos falsos convincentes, y, en todo caso, la aparente adhesión de Salobus a las fuerzas invasoras había ocasionado tal alboroto que resignarse a dejarle en libertad sólo porque parecía inocente no parecía acertado. Cuando Salobus desapareció y aparentemente se convirtió en traidor se produjeron huelgas y ataques sobre la familia Kear y sus propiedades comerciales, y todos los miembros de los mercatoria ulubinos le denunciaron en términos que se debían tanto al hecho de que al fin disponían de un blanco palpable como a la indignación moral. Los sujetos que le habían brindado su amistad y habían disfrutado habitualmente de su hospitalidad en muchas de sus mansiones decidieron que le debían al ánimo popular y a su encendido sentido de la traición personal, por no hablar de su futuro estatus social y su carrera, competir en vituperios para condenar su odiosa perfidia. Sobre su ausente cabeza se amontonaron calumnias que constituyeron un tesauro de rencor, un diccionario entero de bilis. Al cabo, permaneció bajo custodia tanto por su propia seguridad como por cualquier otra razón. Cuando se produjo la retirada de las fuerzas famélicas y la llegada de la flota reunida, la sensación general de alivio y euforia que impregnó el sistema ulubis fue tal que la percepción pública se tornó más receptiva a la noticia de su asombrosa inocencia, y se pudo anunciar su eventual liberación. La mayoría decidieron retractarse de sus anteriores expresiones de odio y condena, aunque perduraba la sensación de que lo mejor para todos los interesados era que su regreso a la vida pública y su rehabilitación fuesen graduales en lugar de abruptas. Tainze se había ofrecido, a decir verdad, había abusado de su autoridad, para escoltar a Sal desde la instalación de detención hasta la mansión original de los Kear en Glantina. Un comandante de la guardia hizo que Tainze firmase la puesta en libertad de Sal. Sal observó su firma en el blog. Está escribiendo mi libertad, vicealmirante, le dijo. Llevaba sus propias ropas, que le conferían un aspecto esbelto, despreocupado y feliz. Me alegro de ser útil, respondió ella, y miró al oficial de la guardia. ¿Eso es todo, comandante? Sí, señora. Se volvió hacia Salus. ¿Puede marcharse, señor Kear? Salus tendió la mano y estrechó la del comandante de guardia. Gracias por todo, me... Ha sido un placer, señor. No tienes ropa ni nada, preguntó Tainze, observando sus manos vacías. Sal meneó la cabeza. No traje nada y no me llevo nada. No tengo equipaje, le dedicó una sonrisa. Ella inclinó la cabeza. No está mal para nuestra edad. Caminaron hasta la pequeña nave Kuteraga zapada en la suave inclinación de la superficie del hangar. Te lo agradezco mucho, Tainze, dijo Salus de verdad que sí. No tenías por qué hacerlo, ella sonrió. No. La mirada de Sal advirtió su insignia. Puedo llamarte Tainze, ¿verdad? Es decir, te llamaré vicealmirante si quieres. Tainze está bien, Sal. Después de ti, le acompañó al interior de la cabina tándem del pequeño Kuter y le invitó a ocupar el asiento situado delante y debajo del suyo. Ella se deslizó en el asiento del piloto, se ciñó un ligero collar de vuelo y encendió los sistemas de la pequeña embarcación. La torre de control de la instalación les concedió permiso para partir. Así que eres, ¿qué? Jefe de enlace del sistema preguntó Sal por encima del hombro mientras se arrastraban bajo una compuerta para acceder a una voluminosa esclusa de aire. Sí, bueno, es bastante ceremonial, le explicó ella. La compuerta se cerró a sus espaldas y las luces de la esclusa se atenuaron recepciones, cenas, visitas, discursos, ya sabes, esas cosas. Parece que estás disfrutando cada minuto. Supongo que alguien tiene que hacerlo. Me está bien empleado por ser un lubina. Las bombas emitieron un zumbido, al principio percibieron un torrente de aire y una vibración grave, y al cabo de un rato solo la vibración, que resonaba por la estructura del Kuter. De todas formas, no hay combates de verdad. Solo tareas de limpieza. No me estoy perdiendo mucho. Hay noticias de Fashin, preguntó Sal. Lo último que hoy es que otra vez pensaban que a lo mejor estaba vivo. Ya me entiendes. La compuerta exterior se abrió silenciosamente a las estrellas, revelando una amplia sección de glantina, de color beige plateado. Dame un minuto o dos, ¿quieres? Pidió Taince hace tiempo que no hago esto. Oye, tómate el tiempo que necesites. El Kuter emerció lentamente de la esclusa, replegó el tren de aterrizaje, rodó con mucha suavidad y se alejó flotando en pequeños exabruptos de gas susurrado, dirigiéndose a la atmósfera. Sí. Fashin, repitió Taince. Bueno, todavía le están buscando. He oído que se había perdido en Nasqueron y que había vuelto a aparecer. Han circulado rumores desde siempre. Si crees en ellos, está en Nasqueron desde hace medio año y nunca salió de allí, o pasó los últimos meses en la nube Horti y acaba de regresar, o cosas más descabelladas todavía. Además, le han declarado definitivamente muerto por lo menos tres veces. Sea cual sea la verdad, aún no ha vuelto para contarlo. Taince rotó el Kuter para adoptar la trayectoria de entrada. ¿Tú crees que está muerto? Preguntó Sal. Digamos que es extraño que aún no se haya dado a conocer, si anda por ahí. Penetraron en la atmósfera un poco después, oprimidos por las sujeciones de los asientos, mientras un resplandor rosado se inflamaba y se desvanecía en torno a la cubierta transparente, y la pequeña nave atravesaba silbando una secuencia de nubes ralas, desiertos y mares poco profundos, colinas, escarpaduras, lagos y montañas de poca altura. ¿Estás tomando la ruta panorámica, Taince? Ella emitió una risita. Supongo que en el fondo soy una sentimental, Sal. Me alegro de volver a ver los sitios de siempre, dijo Sal. Ella advirtió que se inclinaba hacia un lado para mirar hacia abajo eso de ahí abajo Spirri. Ella echó un vistazo y comprobó el navegador. Sí, Spirri Intipiti. Tiene el mismo aspecto de siempre. Pensaba que habría crecido un poco más. ¿Hace mucho que no vienes a casa, Sal? Demasiado, demasiado. Quería hacerlo, pero ya sabes. Habrán pasado 10 o 12 años. Puede que más. Parece más. Estaban muy por encima de los contornos del fino casquete de la meseta polar, adentrándose en la oscuridad, descendiendo sin César. Volvían a ver estrellas. Taince se percató de que Sal alzaba la vista para mirar a su alrededor. ¿Te olvidaste lo bonito que es, eh? Preguntó Sal. A veces, admitió Taince, es muy fácil. El resplandor del cielo se desvaneció a su alrededor. La cubierta transparente incrementó la claridad, para acentuar la luz entrante hasta que divisaron las estrellas del páramo septentrional, las amplias y alargadas flanjas de arena coloreada y rocas de afloramiento, como espectros plateados que se acercasen sin César. Ah, ya, musitó Sal. Taince pulsó diversos iconos de visualización para atenuar las pantallas. Pensaba en hacer una pasada, dijo espero que no te importe. Por los viejos tiempos, Sal parecía pensativo, hasta resignado bueno, ¿por qué no? Taince comprobó de nuevo el navegador, alineó la embarcación y redujo un poco la velocidad. Había un parpadeo urgente en una de las visualizaciones. Taince apagó también esa luz. La verdad es que no he estado aquí desde aquella noche, dijo Sal. Ella pensó que ahora sonaba triste. Quizá pesaroso. Quizá no. La nave siniestrada apareció frente a ellos, un poco a la derecha. El cúter comenzó a trazar una curva abierta hacia Estribor, al tiempo que se enderezaba. Sal dedicó una mirada sesgada al desierto, que resbalaba a toda prisa 70 metros más abajo mientras viraban. Jó, dijo es más rápido que aquella voladera que le pedí prestada a mi padre. Es una de tus naves, Sal, anunció ella. Esta cosita se rió no sabía que hacíamos cosas tan pequeñas. Es antigua. Ah, una de las de papa. Hay más dinero en las cosas grandes. Sobrevolaron a toda prisa el gran casco oscuro. Las costillas desnudas arañaban el cielo. Jú, gritó Sal, mientras el negro muro del casco se deslizaba a 20 metros de distancia. Taince aceleró, efectuó un bucle y se balanceó, antes de volver a enderezarse, para aproximarse una vez más a la nave alienígena derribada y efectuar una pasada más inmediata aún. Jujujú, exclamó Sal, al percatarse de cuán bajo y cerca volaba el cúter esta vez. Taince hizo rodar la embarcación para ponerse boca abajo mierda. Jó. Taince. Dija. Hasta que se produjo el desenlace no supo si de veras lo haría o no. Después de todo, realmente ignoraba la verdad de lo ocurrido. Solo abrigaba sospechas. Podía estar completamente equivocada pese a todo. No sería la primera vez que alguien se tomaba la justicia por su mano y se demostraba que estaba irremediablemente equivocado, al conocerse todos los hechos. Joder, se suponía que de eso trataba la justicia, por eso había leyes y todo lo que entrañaban, esa era una de las cosas que constituían una sociedad. Pero sin embargo, ella lo sabía. Estaba muy segura. Era el momento de Sal. Y si se había equivocado, en fin, Sal había tenido lo suyo. No era como matar a un niño, o a una joven que tenía toda la vida por delante. Seguía siendo un asesinato, estaba mal, pero había gradaciones en todas las cosas, hasta círculos en el infierno. Y, francamente, estuviese en lo cierto o no, al menos nunca lo sabría. Era el momento de Taince. Ella era consciente. Estaba segura de que lloraría, pero las lágrimas se mantuvieron alejadas. Qué extraño no conocerse a una misma, después de tanto tiempo, en semejante extremo, y tan cerca del final. ¿Qué más? Bueno, se había planteado decírselo, enfrentarse a él, recordarlo todo una vez más, escuchar su furia, sus súplicas y sus gritos. Lo había ensayado mucho, lo había meditado una y otra vez, mientras imaginaba repetidamente aquella escena, con el paso de los años, las décadas y los siglos, representando su propio papel y el de Saluz, tratando de adivinar lo que diría, cómo intentaría explicarlo, cómo le daría a entender que estaba loca o equivocada. Al final, Taince se había aburrido. Ya lo había oído todo. No quedaba nada que decir. Iba a quitarle la vida a un hombre basándose en pruebas circunstanciales, en una corazonada. Debía concederle la ocasión de apelar. Al menos, debía hacerle saber qué estaba a punto de ocurrir. Pero bien mirado, ¿por qué? El resplandor frío del desierto y la vasta impenetrabilidad de la oscura nave en ruinas salieron a su encuentro con rapidez. Mierda, Tain. Tal vez Sal habría intentado emplear el eyector, ella no podía inutilizar el sistema desde sus controles, pero esa era precisamente la razón de que hubiese volado boca abajo el último trecho. Al final, solo hizo falta fue un rápido movimiento de muñeca. El cúter se estrelló contra el flanco de la nave, a solo 10 metros del suelo del desierto, a la mitad de la velocidad del sonido. Epílogo. En las latitudes más elevadas de las mesetas tropicales septentrionales de la luna planeta glantina, en el sistema Ulubis, hay un pájaro que, debido a su llamada, se conoce como Oyetioe. Se trata de un pájaro migratorio, un pasante, es decir, un pájaro que no mora en una región determinada, sino que simplemente la atraviesa. El Oyetioe recorre estas latitudes en los albores de la primavera para dirigirse al norte. Era media mañana de un día fresco. Nasqueron, medio lleno, arrojaba una luz parda y rubicunda sobre las tenues sombras diurnas. Antaño, se divisaban espejos de cielo a un lado u otro, que nos brindaban luz solar aunque Nasqueron colmase la mayor parte del firmamento. No obstante, muchos de estos dispositivos fueron destruidos durante la guerra, y así, nuestra pequeña luna planeta es ahora un lugar más sombrío, literalmente, revertida a su estado primitivo hasta que se emplacen nuevos espejos. Yo estaba trabajando en el antiguo pasto formal, sumergido en una exasperación de hierbas de perifollo que sofocaban un estanque ahora casi escondido, mientras trataba de dilucidar lo que haría con la hierba y el ornato, pues ambos son hermosos, a su manera, cuando oí la distintiva llamada de dicho pájaro. Me detuve a escuchar. Oyetioe tioe tioe tioe, cantó el pájaro. Me volví despacio para buscarlo en las ramas más altas de los árboles cercanos. Mientras miraba, nunca localicé al pájaro, divisé una figura que recorría el sendero elevado en dirección al arroyo y el muro del perímetro que dominaba la ladera que alberga las ruinas del antiguo templo Relide, un poco más arriba. Observe con cuidado, precisando mi visión mientras intentaba filtrar los efectos de los arbustos y los matojos interpuestos, porque los andares de aquella figura recordaban mucho a los del observador Taak, que estaba lejos de nosotros desde hacía largo tiempo. Nosotros. Siempre el mismo doloroso error. Ya no había nosotros, sino tristes vestigios abandonados en una casa desierta. La figura desapareció detrás de una mata de arbustos más densa, pero aparecería de nuevo enseguida, si no se apartaba del sendero. Reflexioné. En retrospectiva, quizá la persona que recorría el sendero fuese un poco mayor que el caballero a quien me gustaba considerar el joven amo. Estaba un poco encorvado, al contrario que el observador Taak, y quizá estaba demasiado delgado. Además, caminaba como si hubiese sufrido alguna herida. Así me pareció, en todo caso. No diré que soy un experto en esas cuestiones. Después de todo, no soy sino un humilde jardinero. Bueno, un jardinero jefe, pero igual. Todavía soy humilde, espero. La figura reapareció, en efecto, aunque no exactamente donde yo había esperado. Quienquiera que fuese, había tomado un sendero lateral, y ahora se dirigía casi directamente hacia mí. Alzó una mano. Yo levanté una paleta para devolverle el saludo. Era el observador Taak. Oh, por toda razón, alguien que se esforzaba terriblemente por remedar una versión más avejentada de este. Emergí del estanque, me sacudí un poco de hierba de perifollo de un par de piernas, y me arrastré por la margen del sendero para salir a su encuentro. Joven amo, dije, soltando la paleta, el rastrillo y la pala, para sacudirme la tierra y los tallos de hierbajos de los brazos. El hombre esbozó una amplia sonrisa. JJ, eres tú. Estaba ataviado con prendas largas, holgadas e informales, que en nada se parecían a las de un observador. Confieso que me derrumbé y me puse a ocho patas, con la mirada fija en la gravilla del sendero, abrumado. Él se puso en cuclillas frente a mí. Nunca vemos lo que está delante de nosotros, ¿verdad, JJ? Señor. JJ, dime que no eres un ala. Levanté la vista. ¿Emoción? ¿Es eso? Debería haber sabido que un día me delataría. Sonrió. Tu secreto está a salvo. Bueno, quizá por ahora. Paciencia, JJ, ¿sugiere usted que tal vez las cosas cambien? ¿O que debería resignarme a esperar la muerte? No morimos fácilmente. No nos lo han permitido. Me dedicó una sonrisa lenta y dolorosa. Cambio, JJ, ¿usted cree? Claro que sí. Están pasando toda clase de cosas. Algo he oído. Se dice que hay una boca de conducto en Askeron. Levante la vista hacia el gran planeta, que parecía suspendido sobre nosotros, y sus vastos ríos circulares de gas, cremosos, marrones, amarillos, blancos, púrpuras y rojos, que se deslizaban sin cesar en direcciones opuestas. Fashintaaka sintió lenta y pensativamente. Resulta que estábamos todos conectados, todo el tiempo recogió un guijarro del sendero y lo observó hasta puede que los moradores nos permitan utilizar su red de conductos, si se lo pedimos amablemente. De vez en cuando. En este preciso momento se está celebrando un encendido debate en la sociedad de los moradores, que probablemente se prolongará durante algún tiempo, pues los moradores son, bueno, moradores, para decidir hasta qué punto la imperecedera admiración de todas las especies siquiera vagamente sensitivas del resto de la galaxia y posiblemente más allá puede repercutir en el aumento general de la cota de prestigio general de todos los moradores, y por lo tanto es una razón válida para abrir su sistema de transporte galáctico a todos. Eso sería un gran cambio, en efecto. Y los Mercatoria no podrían controlarlo. Seguirían siendo los Mercatoria. Puede que eso también cambie. No tendrán elección. Paciencia, jj, bien, ya veremos, pero gracias. Le miré. Fashintaak parecía mayor, en efecto. Su semblante estaba más surcado por las preocupaciones, las líneas en torno a sus ojos eran más profundas. ¿Todo bien por aquí, jj? Todo bien en el jardín. La casa, bueno, eso no es de mi competencia. Ahora él bajó la vista. He echado un vistazo alrededor, susurró. Estaba todo muy silencioso. Muy extraño y silencioso, sin nadie. Yo intento no mirarla, confesé, excepto a veces, al amanecer, y en los brillante cae sobre ella, pero no hay rastros de vida. Eso puedo soportarlo. Vi la imagen mientras la describía. Me considero afortunado por ocuparme del jardín. Si lo cuido, él me cuida. Sí, dijo él. Todos necesitamos algo que hacer, ¿verdad? Titugué. Sin embargo, no pasa un día en que no maldiga mi suerte por haber estado aquí atrapado y no con ellos cuando llegó el final. Envidio al jardinero jefe de la casa de invierno, donde todos murieron juntos. Me enderecé un poco, pero ya basta. ¿Y usted, señor? ¿A qué se dedica estos días? Por favor, no me llames señor, JJ soy Fasin. Oh, gracias. Bueno, ¿qué haces? ¿Y dónde? Si me permites preguntar. Me he unido a los forasteros, JJ ya soy un ciudadano de la galaxia, aunque despacio, sin emplear conductos. Pero es un principio. ¿Y la septa, Fasin? No hay septa, JJ ha desaparecido. Arrojó el guijarro por el sendero quizá empiece en otra septa, quién sabe. Apartó la vista hacia la lejana casa. Puede que un día llene en esta casa. ¿No vas a regresar? Miró en derredor. Hay demasiadas personas que todavía querrían hacerme demasiadas preguntas, probablemente hasta que muriese. Me miró. No, solo he vuelto para echar un último vistazo. Y para visitarte. ¿De verdad? ¿A mí? ¿De verdad? De verdad. No puedo decirte cuánto me complace. No, me honra. Me sonrió y empezó a ponerse en pie. Esa humildad es una gran tapadera, JJ. Espero que puedas prescindir de ella cuando llegue el momento. Hablaba en serio, Fasin. Y yo, JJ, dijo, sacudiéndose las ropas, con Nasqueron siempre tras él algún día, todos seremos libres. Fin. Fasin.